El fútbol es un gran deporte que ha sabido cómo entregarnos situaciones inolvidables y sorprendentes, algunas de estas ocurridas en casos donde los jugadores han perdido el control de sus temperamentos y han estallado por completo, es por eso que te invitamos a ver momentos de furia en el fútbol. Suscríbete rápido porque damos inicio con esta situación ocurrida en este partido de la liga española entre Atlético de Madrid y Osasuna, teniendo esta disputa de Álvaro Morata y Chimi Ávila, en la cual el español intencionalmente derribó al argentino, dejándolo tendido sobre el césped, desembocando en una problemática que involucró a ambos equipos, observándose como el árbitro le mostró la cartulina amarilla al futbolista colchonero, pero aún así cuando Ávila se levantó del piso, Morata siguió dirigiéndole algunos comentarios que no parecían para nada de amabilidad, que locura ¿no? Damos lugar a esta oportunidad anotando como un futbolista y esto hizo que ambos se calentaran poniéndose el uno frente del otro, desafiándose de manera temeraria, obligando la intervención del árbitro y de los demás futbolistas para intentar calmar la cosa, la cual ya estaba bastante complicada, dejándonos esta imagen de ambos involucrados encarándose frente a frente como si fueran gallos de pelea. Pasamos a ver nuevamente el partido entre Nottingham Forest y Manchester City, esta vez para destacar esta fuerte entrada de Gonzalo Montiel contra Jack Grealish, dejando al británico tirado sobre el suelo, causando que este se disgustara con el argentino y que ambos se encararan frente a frente desafiándose, contando con la intervención del árbitro tratando de resolver todo sacando la cartulina amarilla, menudo problema tuvo este encuentro ¿eh? Tocamos el partido de Champions entre el Manchester United y Bayern Múnich, chocando como Lisandro Martínez le metió este empujón a Harry Kane, derribando al británico al suelo, obteniendo como consecuencia que la cosa se pusiera picante y que el argentino recibiera la cartulina amarilla. No dejamos esta disputa llevada a cabo entre Karina de Jemi y un oponente, en la cual el adversor le estaba dando algunos manotazos al futbolista del Dortmund, motivado a que este lo estaba agarrando producto de un codazo que se había llevado previamente, teniendo finalmente la imagen del número 27 reclamándole al árbitro por ello. Por otro lado nos situamos nuevamente en el partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, fijándonos como José Martín Jiménez se fue con esta plancha contra Rodrigo, deteniendo al brasileño, haciéndose merecedor de la cartulina amarilla, presentando además disgusto por parte de los demás futbolistas del conjunto merengue, yéndose contra el jugador colchonero. Nos encontramos con este momento de este partido entre Leipzig y Manchester City, viendo como esta pelota se escapó por la banda y Xavi Simons le dio un empujón a su oponente Rico Lewis para sacárselo de encima. Cambiamos de escenario para situarnos en este partido de Champions entre PSV y Arsenal, checando este cruce entre Declan Rice y Luke de Jong, haciendo que el temperamento se saliera de lugar para ambos futbolistas al encararse frente a frente, sobre todo el británico, que también mostró su disgusto protestándole al colegiado principal. Hacemos mención del partido de Champions entre el Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund, checando esta fuerte entrada de Nico Schültenberg contra Ousmane Dembélé, causando esta polémica entre ambos conjuntos, notándose como Marquinhos se dio algunos agarrones, yéndose al suelo con el zaguero del conjunto alemán, saliéndose la cosa de control. Ahora llevamos a cabo esta oportunidad donde se estaba midiendo a este defensor contra el delantero, derribándolo al suelo, y luego cuando este se pone en pie se encararon frente a frente, topándonos con que el atacante volvió a tirarse hacia el césped acusando una agresión del zaguero, desembocando en una problemática que hizo que el partido se detuviera momentáneamente, mientras el tiempo transcurría y el jugador aún seguía tirado en el suelo. Hacemos énfasis en este defensor despejando la pelota, encontrándose con este oponente que le llegó de frente metiéndole un fuerte patadón que lo dejó tirado sobre el suelo, ocasionando que los demás compañeros suyos se fueran en contra de él, buscándole pleito por su manera tan imprudente de actuar, contando con la intervención del árbitro para intentar solventar todo, lo que parecía inútil porque seguían los intentos en contra del jugador agresor. Vamos con este inglés entre el Manchester City y Wolverhampton, teniendo al futbolista asiático He Chang Wang cayéndose al suelo, aparentando tener un dolor que lo dejó tendido, sin embargo Jeremy Doku se acercó para empujarlo y sacarlo del cuadro de juego para que no estuviera perdiendo nada de tiempo, esto causó que se armara el problema entre ambos equipos, involucrando además jugadores disgustándose por esta actitud del futbolista ciudadano, teniendo que detenerse el encuentro durante algunos minutos hasta que todo se resolviera. Apreciamos por nuevo caso una escena del partido entre Nottingham Forest y Manchester City, esta vez enfocándonos en esta definición de Taiwa Awoniji, que se fue por encima del travesaño, quedándose tirado sobre el suelo acusando una agresión por parte del portero Ederson, teniendo como consecuencia esta disputa entre ambos, en la cual se estaban encarando frente a frente como si fueran unas cabras, contando con la intervención del árbitro principal, resolviendo todo al mostrarle las cartulinas amarillas a ambos jugadores. Nos movemos hacia el clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid, checando esta escena, en la cual Jude Bellingham llegó tarde a la disputa y le metió un fuerte patadón a Ángel Correa, dejando bastante adolorido al argentino, desembocando en una disputa entre ambos equipos, teniéndose esta imagen de César Aspilicueta dirigiéndole algunos comentarios al joven británico, cuestionando mucho su actitud, que se sobrepasó de la raya, a pesar de que vio la cartulina amarilla, la situación no parecía calmarse para ambos conjuntos. Continuamos con lo que fue este partido de Bundesliga entre Eintracht Frankfurt y Friburgo, en el cual se apreció esta disputa de Robin Koch contra un adversario, dejándolo tirado en el suelo acusando muchísimo dolor, ante esto el portero Kevin Trapp se acercó para dirigirle algunas palabras al contrincante, dando a entender que simplemente estaba simulando, esto causa el disgusto de otro jugador, que se acercó para darse agarrones y empujarse con el guardameta alemán, finalmente el árbitro resolvió este caso amonestando a ambos futbolistas, bastante preocupante ¿eh? Procedemos con este suceso ocurrido en el partido entre el Manchester City y Nottingham Forest, enfocándonos en esta disputa entre Rodri y Gibbs White, en el cual ambos futbolistas se calentaron bastante y se estaban dando algunos empujones, hasta que el español le cometió una agresión al contrincante que le dejó tirado sobre el césped, por lo tanto el árbitro no tuvo contemplaciones con él y le mostró la cartulina roja directa, debido a que en el bar se pudo interpretar que lo tomó del cuello casi ahorcándolo, sobrepasándose de los límites permitidos en el contacto físico, así que los ciudadanos tuvieron que quedarse con 10 jugadores por este hecho desafortunado para ellos. Observamos esta chance contando con este futbolista que intentó despejar este balón, y el oponente que lo estaba marcando se quedó tirado sobre el suelo acusando una agresión de su parte, causando que este se molestara con él dirigiéndole algunas palabras, desembocando además en que la cosa se pusiera algo picante con otros futbolistas que se fueron contra él, necesitando la intervención del juez de línea para intentar calmarlos, aún así se pudo notar como en una de las disputas un futbolista se llevó un empujón por parte de un rival, y terminó chocando con el colegiado del banderín. Hablamos sobre el partido de liga entre Real Madrid y Girona, checando esta fuerte entrada de Nacho contra Portu, dejando al número 24 bastante adolorido sobre el césped, recibiendo en un principio la cartulina amarilla, pero luego de verificarse en el VAR, se interpretó que era merecedor de la tarjeta roja, esto obtuvo como consecuencia la disputa entre Antonio Rudinger y Christian Stuani, poniéndose la cosa caliente involucrando también a los banquillos de ambos equipos, pasando a ser bastante preocupante la situación, sabiéndose que ya no era un simple partido de fútbol, sino una batalla total de temperamentos. Seguimos con este caso, percatándonos de cómo este jugador se disgustó con su oponente, dándole una fuerte patada, desembocando en una disputa entre ambos que estaba bastante pasada de tono, dándose algunos empujones el uno al otro, necesitando la intervención del árbitro principal y también del juez de línea para tratar de calmar todo, contando además con los demás futbolistas de ambos conjuntos, que optaron por los empujones y los constantes roces entre sí, pareciendo que esto no se iba a resolver con cualquier cosa, hasta que llegó el árbitro sacándole la cartulina amarilla a los dos futbolistas que iniciaron este tremendo problema. No dejamos atrás este partido entre Osasuna y Real Madrid, observando esta disputa entre Federico Valverde y un oponente, en donde el uruguayo le mete un golpe en el rostro y también lo toma de la camiseta, ocasionando que el árbitro sancionara la infracción en contra del halcón Churrua. Ahora contamos con este cruce que hubo entre Dominic Soboslay y Soli March, en el cual el húngaro se fue con bastante imprudencia golpeando fuertemente a su contrincante dejando al colegiado sin otra alternativa que mostrarle la cartulina amarilla. En lo siguiente observamos este cruce entre futbolistas, en donde el uno le metería una fuerte patada en la canilla al otro, dejándolo tendido muy adolorido sobre el suelo. Cambiamos de escenario para hablarte de este fuerte cruce del jugador Loic Badé, contra un oponente, dejándolo sumamente adolorido sobre el suelo, ocasionando que el jugador se llevara algunas palabras por parte de otro contrincante que además fue amonestado. Continuamos con Casemiro, como nuestro centro de atención, motivado a que el brasileño se fue con todo barriéndose contra su rival, provocando su caída contra el suelo, algo muy típico de ver en este rudo futbolista. Te traemos al jugador Randall Colomauni como nuestro protagonista, viendo como el francés se fue ferozmente en la disputa contra su oponente, encontrándose con que el árbitro sancionaría la falta en su contra, dejándolo totalmente impresionado. Al igual que no dejamos pasar a este jugador, quien verdaderamente se excedió metiéndole un patadón a su oponente en la altura del tendón de Aquiles, convirtiéndolo en un claro merecedor de recibir la tarjeta roja directa. Ponemos en escena al jugador Bryce Méndez disponiéndose a recibir esta pelota, pero no podría hacerlo porque se llevaría una fuerte barrida por parte de un rival, el cual sería amonestado de inmediato. Seguimos con la disputa que tuvieron estos dos jugadores en donde el uno le metería un codazo al otro, desplazándolo contra el suelo, considerándose lo suficientemente grave al punto de que el árbitro le enseñó la tarjeta amarilla. Pasamos a observar esta disputa por la pelota, en la cual el jugador Félix Mecha intentó proteger la posesión, pero también le terminaría metiendo un codazo en el rostro a su contrincante, ocasionando que el árbitro le enseñara la tarjeta amarilla, dejando al mediocampista totalmente impresionado. Tocamos esta ocasión, en la cual Koke tuvo unos ciertos impactos contra su oponente Subimendi, primero esta intercepción en donde lo derriba contra el suelo, y luego cuando este llevaba la pelota al español se fue a golpearlo directamente para poder dejarlo sobre el suelo. También nos fijamos del problema que se armó entre Ansu Fati y uno de sus contrincantes, luego de esta disputa entre los dos donde se estaban dando agarrones, el español sería amonestado y también su oponente reaccionaría bastante mal tomándolo de la camiseta para darle un fuerte empujón. En el partido entre Milán y Borussia Dortmund, tuvimos este fuerte cruce entre Emre Kahn y Oliver Giroud, en donde el alemán se pasaría de la raya metiéndole una fuerte plancha al galo, siendo inmediatamente sancionado con falta, y amonestación para el hombre del Dortmund. Tocaríamos el partido entre Porto y Barcelona para apreciar esta acción donde Jules Kounde intenta despejar la pelota, pero también le dejaría la pierna puesta encima a su oponente Wendell, dejándolo tirado sobre el suelo, haciéndole también merecedor de la tarjeta amarilla. Ponemos a nuestro alcance lo que sucedió en este partido, fijándonos primero en cómo Lautaro Martínez se barrió fuertemente contra este oponente, dejándolo tendido sobre el suelo, y luego Bastoni también agredería al mismo contrincante, llevándoselo por enfrente en un choque entre los dos, consiguiéndose con que el árbitro sancionaría la infracción. Volvemos a comentarte acerca del partido entre Barcelona y Porto, viendo esta ocasión donde Gaby le mete un agarrón al brasileño Wendell, impidiendo su paso, y como ya venía con una cartulina amarilla, el árbitro le enseñaría la segunda para terminar expulsándolo del encuentro. Te presentamos esta escena que a más de uno dejó impresionado, motivado a la patada voladora que le metió Oijan Sunset a uno de sus oponentes, dejándolo sumamente adolorido sobre el césped, obligando al árbitro a mostrarle la cartulina roja por haberse excedido demasiado. Tocamos el partido entre Arsenal y Manchester City, debido a este fuerte cruce que tuvo Mateo Kovacic contra Martín Odegaard, metiéndole una fuerte patada a la altura del tobillo, y luego el croata también golpearía fuertemente a su oponente Denklan Rice, ocasionando que el entrenador Michael Arteta se volviera como loco con el árbitro pidiéndole que fuera expulsado el futbolista ciudadano. Vamos con este partido entre Genoa y Milán, resaltando esta ocasión para el conjunto local, en donde se arroja este pelotazo largo para el delantero, y el guardameta Mike Mainan sale de su área para intentar anticipar, pero se llevaría por delante a su oponente con un peligroso rodillazo a la altura del cuello, lo que dejó al árbitro sin otra alternativa que enseñarle la roja directa. Destacamos el partido entre Benéfica e Inter de Milán, viendo esta disputa que tuvieron Denzel Dumfries y Nicolás Otamendi, en donde el argentino le da un empujón a su oponente y este reacciona mal devolviéndoselo para dejarlo tirado sobre el césped, ocasionando que el árbitro tuviera que mostrarle la tarjeta amarilla. Hablamos un poco sobre el derbi de Madrid, entre Atlético de Madrid y Real Madrid, apreciando esta ocasión en la cual Jude Bellingham le mete un fuerte patadón a su oponente Ángel Correa, dejando al argentino tirado sobre el suelo, desembocando en una pelea entre ambos equipos. Llevamos a cabo este partido entre Porto y Benéfica, centrándonos en esta disputa que hubo entre Francisco Conceicao y Nicolás Otamendi, en donde el portugués le terminaría dando un golpe en el rostro a su oponente, desembocando en que el árbitro tuviera que amonestarlos a los dos, pero más allá de eso se pudo notar como continuaron dirigiéndose algunas palabras a lo lejos. Te mostramos este momento, en donde el jugador William José se cae al suelo luego de una disputa con un oponente, pero termina alzando las piernas rozando ligeramente a un contrincante, que también exageraría acusando muchísimo dolor, ocasionando que el brasileño viera la segunda amarilla y fuera expulsado. Nos metemos de lleno en este partido entre Rayo Vallecano y Sevilla, apreciando como el jugador Izzy Palazón se vio fuertemente golpeado primero en esta disputa aérea por el balón donde se lleva un codazo en el rostro, y luego en otro cruce se llevaría también un fuerte patadón en una de sus piernas, parece que todos estaban siendo muy rigurosos con el pelado. Vamos a ver esta disputa entre Liverpool y Tottenham, apreciando como Diogo J cruzó a su oponente Destiny Udoji para detenerlo, cosa que le hizo merecedor de la tarjeta amarilla y luego de unos instantes tendría un cruce contra el mismo oponente, barriéndolo por detrás, obteniéndose que por lógica el portugués viera la segunda amarilla y fuera expulsado. Adentrándonos ahora en esta oportunidad, en donde Álvaro Morata estaba luchando la pelota contra Iker Muñoz y el Chimi Ávila junto a la esquina de córner, apreciándose como Muñoz quedó tirado sobre el suelo acusando un golpe por parte del español, y luego Morata también quedaría dolido por un supuesto pisotón de Ávila, sin embargo el árbitro determinó que el jugador del Atlético debía ser expulsado por la agresión anteriormente hecha. Hacemos importante mención del partido entre Santos y Vasco da Gama, iniciando con esta situación donde el venezolano Jefferson Soteldo sería bastante atrevido parándose encima de la pelota en frente de sus rivales, ocasionando que uno de ellos se fuera a golpearlo directamente, esto desembocando en un tremendo problemón entre ambos equipos, en el cual los jugadores del banquillo se alzaron contra sus oponentes, apreciándose como el chileno Gary Medel se enfureció dándose unos empujones contra un rival, teniendo como resultado que el árbitro le mostrara la cartulina roja. Otro jugador que también tendría que irse expulsado fue Joao Félix, ya que en este partido contra Fulham, el portugués le metió un terrible planchón a uno de sus oponentes. En este encuentro entre Sampodria y Milán, el portugués Rafael Leao quiso aprovechar esta pelota alta para aventarse una pirueta, desgraciadamente le termina pegando un peligroso golpe a su oponente, debido a esto el árbitro le saca la segunda amarilla dejándolo fuera del partido. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño en este partido contra Etrasburgo quiso engañar al árbitro simulando una caída dentro del área, sin embargo el juez pudo adivinar perfectamente su intención, así que le sacó la segunda tarjeta amarilla para mandarlo directamente hacia los vestuarios. Te traemos a Joao Cancelo, que sería expulsado en este partido contra el Fulham, debido a que el árbitro interpretó que el futbolista derribó de manera ilícita a su oponente cometiéndole falta. Durante este partido entre Real Madrid y Girona, Toni Kroos vería la tarjeta roja tras cometerle esta falta por detrás a uno de sus oponentes, pues teniendo que retirarse hacia el vestuario un poco indignado. Nos movemos ahora hacia lo que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, donde el jugador Mario Hermoso sería expulsado luego de esta disputa cuerpo a cuerpo contra Dani Ceballos, en el cual el árbitro interpretó que el futbolista colchonero agredió a su oponente, es por eso que le sacó la cartulina roja. El jugador Fikayo Tomori no viviría la mejor de sus presentaciones en este partido contra Chelsea, porque al haberle metido un agarrón a uno de sus oponentes, el árbitro sanciona penalti y además lo expulsa. Vamos con esta acción peligrosa del jugador Jan Daniel Akpa Akpro. Al alzar la pierna de manera peligrosa contra el defensor Kristoffen Smalik y como consecuencia tuvo que irse hacia los vestuarios. En los cuartos de final entre Marruecos y Portugal, el jugador Walid Chedira también tendría que despedirse del partido, por esta plancha temeraria contra Joao Félix, por la cual el árbitro le saca la segunda cartulina amarilla. También en este encuentro entre Napoli y Ajax, el número 10 Dusan Tadic tuvo que decirle adiós al partido, después de haberle cometido este imprudente manotazo a uno de sus oponentes y que el árbitro le haya sacado la tarjeta roja. Ahora vamos con lo que fue este innecesario pisotón del jugador David Cocholava sobre el español Isco Alarcón, ganándose de manera justa la cartulina roja. Continuamos con esta expulsión protagonizada por Martin Braithwaite. Tras haberle metido un codazo a su oponente, el árbitro verificó con el VAR y pudo rectificar que en efecto el danés tenía que irse hacia los vestuarios. En este partido entre Gales e Irán, el guardameta Wayne Hennessey cometió esta acción imprudente al intentar anticipar el pase, pero fallando y terminando de llevarse puesto al jugador rival, cometiendo claramente una falta que cortó una jugada de peligro importante, es por eso que el árbitro lo termina expulsando. También mencionamos al brasileño Emerson Royal, que fue un poco imprudente durante este partido contra Arsenal, ya que le metió un duro pero innecesario pisotón a uno de sus oponentes, dejándolo adolorido sobre el suelo. Debido a esto, el árbitro no tuvo contemplaciones y mandó al jugador del Tottenham directo al vestuario. No podíamos dejar atrás lo que sucedió en este encuentro entre Letts y Chelsea, porque el defensor Kalidou Koulibaly le metió un agarrón a uno de los oponentes para no permitir que se le escapara, pero esta acción le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda amarilla y lo expulsa del partido. Hablamos de esta acción sacada en el partido entre Olympique Marsella y Tottenham, en el cual se puede ver cómo el surcoreano Son Heuming le había ganado en la carrera al defensor Chancel Mbemba. Es por eso que el congoleño tuvo que barrerse para poder detener al delantero, aunque le saldría caro porque tuvo que irse expulsado. Hablamos de Robert Lewandowski, porque el polaco en este partido contra Osasuna también sería expulsado, por interpretarse que le metió un codazo a su oponente y el árbitro no lo perdona, sacándole la segunda amarilla para echarlo del partido. Además, el delantero recibiría una suspensión adicional por este gesto bastante peculiar mientras se retiraba. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Angers y Niza. Sorpresivamente bastaron 9 segundos para que hubiera una expulsión. En este caso se trató del defensor Jean-Claire Todivo, que metió la pierna para parar a uno de los futbolistas rivales. Sin embargo, el árbitro no tuvo contemplaciones y le saca la roja directa. En este partido entre Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund, tuvimos esta situación en donde el portero Lucas Radecki toma la pelota con sus manos estando fuera del área. Es por eso que el equipo rival se volvió como loco pidiendo la expulsión, que luego fue concedida por el árbitro tras haber verificado con el VAR. Por otro lado, observamos esta acción dada en este partido entre Villarreal y Atlético de Madrid, donde el jugador Alex Baena no quería regresarle la pelota a Nahuel Molina, y el argentino lo estuvo empujando hasta que le da un golpe en la cabeza, haciendo que quedara tirado sobre el suelo. Como consecuencia, el árbitro termina echando a Molina. Durante este encuentro entre Copenhague y Manchester City, el jugador Sergi Gómez le metió un jalón a uno de los oponentes para poder detenerlo. Y como consecuencia, el árbitro tuvo que verificar en el VAR para poder confirmar que en efecto debía irse expulsado. Pasamos con lo que ocurrió en este encuentro entre Español y Sevilla, en el cual habría dos expulsados. El primero fue el argentino Eric Lamela por haberse pegado este terrible patadón a uno de sus oponentes, y el otro fue el director técnico Julen Lopetegui por haberle reclamado la decisión al juez. No todas las expulsiones se deben a malas actuaciones, esto nos lo dejó bien claro Vincent Abeubakar, ya que el camerunés en este partido de fases de grupos contra Brasil en Qatar 2022 marcó este gol sobre el minuto final, y lo celebró quitándose la camiseta, sabiendo que claramente el árbitro le iba a sacar la segunda amarilla y lo iba a expulsar. Sin embargo, el delantero se fue con una gran sonrisa. Seguimos con la polémica situación que ocurrió en este partido entre Selernitana y Juventus. Justo sobre el minuto final, le anularon un gol a los de Turín, que había sido marcado por Arkadiusz Milik, pero se había marcado una posición adelantada de Leonardo Bonucci. El juez expulsó al polaco por haberse quitado la camiseta en la celebración, y a raíz del problema que se había armado entre ambos equipos, también echó a Federico Facio y Juan Guillermo Cuadrado. Además, termina expulsando al director técnico Massimiliano Allegri. Resaltamos este momento vivido entre Darwin Núñez y el defensor Joaquín Anderson. Durante todo el encuentro se puede ver cómo el danés se encontraba provocando al uruguayo, rozándolo y empujándolo cada vez que podía, significando una verdadera molestia para el jugador del Liverpool, que no podía moverse casi porque su oponente estaba pegado como si fuera una calcomanía. Hasta que al final Darwin se molesta y le mete un cabezazo, haciendo que cayera al suelo, el árbitro le saca la cartulina roja al uruguayo que no vivió su mejor día. Fíjate en este centro del tiro libre, Romelu Lukaku intentó conectar la pelota para marcar el gol, pero se puede apreciar claramente que estuvo en posición adelantada por una distancia bastante notoria, es por ello que inmediatamente el juez de línea alzó el banderín. En este partido entre Colombia y Brasil, en un choque entre Davidson Sánchez y Neymar, el brasileño fue a dar contra la valla publicitaria debido a la potencia con la que el colombiano lo empujó. Ney se quejó con el árbitro, aunque este probablemente no le hizo caso. En este caso, Philippe Lamb no permitió que Marcos Reus se le escapara, ya que lo tomó por un brazo e hizo que diera una vuelta completa, aunque esto significaba falta. Mira este choque entre Marcelo y un futbolista rival, el brasileño acusó un golpe en el rostro cuando el contrincante le había tocado el pecho, vaya que el defensor del Real Madrid intentó engañar al árbitro con esto. Observa como este jugador le metió la mano a la pelota para continuar con el control de ella, un recurso bastante extraño que de seguro tuvo que ser sancionado. Este jugador al ver que la pelota se iba a meter en su propia meta, realizó una digna salvada de guardameta, arrojándose para sacarla con la mano, aunque obviamente tuvo que irse expulsado. Mira este choque entre estos dos futbolistas que terminó de una manera bastante rara, cuando uno de ellos le quiso arrojar un beso al otro en el momento en el que se estaban encarando. Nuevamente en un clásico tuvimos este momento donde Luis Suárez raspó con su botín la pantorrilla del portugués Pepe, haciendo que el zaguero quedara tendido sobre el césped, el uruguayo se llevó la amarilla. Este jugador se aprovechó cuando estaba siendo retirado en camilla para arrojarse al piso, el árbitro pudo darse cuenta de esto así que lo termina expulsando del partido. En el partido entre el Napoli y el Liverpool se pudo apreciar como Virgil Van Dijk tuvo esta durísima entrada contra un rival, teniendo que ser amonestado. Aparte de esto tuvo una pequeña discusión con su compañero Jordan Anderson. Esta jugadora no quiso que su rival se la escapara, así que no tuvo otra alternativa que tomarla del cabello, por ende tuvo que ser amonestada. Este jugador en un centro le metió la mano a la pelota como si estuviera jugando voleibol, esta acción le costó muy caro ya que vio la segunda tarjeta amarilla y tuvo que irse del partido. Fíjate lo tramposo que fue este portero, cuando tenía que realizar su saque de meta, fue a buscar la pelota y la tiraba a propósito para que rebotara con la valla publicitaria y poder perder tiempo. Arjen Robben no permitió que su rival se le escapara, ya que lo tomó del cuerpo para cometer falta, aunque como consecuencia de esto fue amonestado. Este choque entre Douglas Costa y el rival casi se llega a los golpes, ya que el brasileño le tiró un cabezazo al oponente y cuando tuvieron la chance de acercarse, el brasileño le escupió. En este partido entre Serbia y Alemania se pudo ver como el héroe Sané recibió una peligrosa plancha a la altura del tobillo por parte de un rival. Este tuvo que ir claramente expulsado mientras que el jugador del Bayern quedó tirado sobre el suelo. Por nueva ocasión teniendo como protagonista a Cristiano Ronaldo, en este partido contra España el portugués le arrojó la pelota de manera brusca a Jordi Alba, haciendo que esta impactara en el lateral del Barcelona. Kylian Mbappé se excedió bastante en esta entrada, metiéndole un terrible patadón a su rival a la altura de la rodilla. Por ende la expulsión fue bastante justa para el francés que se retiró enojado, mientras que en el banquillo Jean-Louis Buffon no se lo podía creer. Ojo con este momento polémico en aquel partido de la remontada de Barcelona contra el PSG, específicamente en la acción donde Luis Suárez simula perfectamente la caída dentro del área para que el árbitro pudiera comprar el penal que posteriormente sería traducido en gol. Nuevamente Leonel Messi protagonizando este tipo de acciones, ya que le llegó con todo a Sergio Ramos, dejando al defensor español tendido sobre el césped. Ante el pedido del público el argentino fue amonestado con tarjeta amarilla. Vamos con este momento insólito, donde el futbolista no quería que su rival se le escapara, así que lo tomó por la camiseta cuando este estaba corriendo, al punto de llegar a ser arrastrado sobre el césped. A partir de ahí surgió un problema entre los dos donde el árbitro tuvo que intervenir. Hay muchos que dicen que no se puede celebrar un gol antes de tiempo, pero este no fue el caso de Ross Barkley. El inglés después de haber eludido perfectamente al guardameta teniendo el arco vacío, alzó sus brazos para celebrar el gol que estaba a punto de marcar. Las chicas también tienen sus momentos antideportivos, vemos como la jugadora Alicia Lehmann tuvo una disputa con una rival que la termina empujando para que se cayera al suelo. Luego de que se levantó, no aceptó el apretón de manos que ella le quiso dar, parece que la futbolista de las tombilas se enojó bastante. Lionel Messi tras, ya que nuevamente sería el centro de atención en donde la pelota estaba en juego. El argentino cuando está tirado sobre el césped recibió un pisotón por parte del guardameta, así que Leo fue a buscarlo para reclamarle muy molesto, teniendo que ser detenido por su amigo Luis Suárez. Ahora tenemos a Zlatan Ibrahimovic, que en primera instancia había recibido este pisotón en la cabeza cuando estaba en el suelo, pero tendría su desquite, ya que en otra jugada donde hubo un centro, el sueco se elevó por el aire y le metió un codazo a su oponente. Pasamos con esta acción, donde un futbolista remata desde fuera del área y un defensor quiso despejar la pelota con la cabeza, pero a pesar de que se arrojó le termina poniendo el brazo, para que el árbitro sancionara un claro penalti, además que lo expulsó con cartulina roja. En este clásico entre el Real Madrid y Barcelona se pudo ver como Leonel Messi pateó la pelota con una actitud un poco temerosa hacia el público del Santiago Bernabéu, haciendo que estos se molestaran contra el argentino y el árbitro tuviera que detener la situación, ya que el defensor Pepe se fue a reclamarle al futbolista del Barcelona. Continuamos con este momento en el cual, en plena reunión de los futbolistas con el árbitro, se puede ver como Sex Fabregas tiró la pelota intencionalmente contra los futbolistas rivales, haciendo que estos se enojaran contra él y que el árbitro tuviera que sacarle la tarjeta roja. También tenemos a este futbolista que utilizó un recurso bastante ingenioso, cuando se estaba preparando el tiro libre a favor de su equipo, se colocó en frente del portero para taparle la visión y distraerlo para que no pudiera armar correctamente la barrera, esto tuvo un resultado positivo ya que pudo ejecutar el gol de manera efectiva. Hace algunas temporadas en Inglaterra, cuando Cristiano Ronaldo jugaba para el Manchester United, en este clásico contra el Manchester City, se pudo ver como el portugués cae al suelo en un choque contra un rival, además de eso recibió una patada intencional en el abdomen, el árbitro no pudo darse cuenta de esto pero el bicho quedó completamente adolorido. Lionel Messi nuevamente con Sergio Ramos, pero hace un par de temporadas atrás cuando estaban bastante jóvenes, el argentino quiso proteger la pelota para que saliera al córner, pero el español no estuvo de acuerdo con esto ya que se arrojó para meter una patada a la cual el jugador del Barcelona acusó un golpe fuerte y cuando estaba tirado sobre el suelo, Ramos quiso levantarlo a la fuerza. Continuamos con este caso que fue protagonizado por Cristiano Ronaldo, el portugués simuló perfectamente la caída dentro del área, haciendo que el árbitro indicara un penalti a favor de la Juventus, más allá de que el defensor le hizo un gesto indicándole que no y en efecto tenía razón, ya que no tocó al bicho, sin embargo el penalti se cobró y Cristiano pudo abatir al guardameta. Ahora pasamos a esta pedazo de entrada de Gabi sin venir a cuento, podría haberle quitado el balón sin hacer falta pero decide derribar a Vinicius, pero justamente en la siguiente jugada le hace esta dura falta a Chouameni, y es por ello que Benzema le recuerda que aún es un niño con esos golpes de desprecio. ¿Le hubieras sacado amarilla a Benzema? Revisa este clip bro, Lewandowski ¿te pasa algo amigo? ¿Por qué te has...? Ten cuidado con tus actos crack. Uy uy se viene lo gordo, yo no sabía que estábamos en la UFC. Cuaresma ¿qué haces haciéndole un mataleón al jugador francés? Yo mínimo lo hubiese expulsado ya que no venía al cuento. De primera solo vemos un empujón de Rudiger, pero Kovacic aprovecha para meterle un bombazo a Mane en toda la cara, eso tuvo que doler. Algo que podemos destacar es la templanza con la que actúa Mane, porque sabe que no le conviene discutir. Jajaja mira esto amigo, parece un meme, como unos tres metros deslizándose por la cancha hasta que el otro jugador se cabrea y decide hacerle daño. ¿Y cómo nos vamos a olvidar de uno de los jugadores más sucios y tramposos de toda la historia del fútbol? Pepe, no es normal lo que haces en esta jugada eh, decide ir por el jugador en repetidas ocasiones en vez de darle al balón. Lo peor de todo es que no solo hizo una así, hizo muchas y solo en esta fue expulsado. Y su compañero Ramos escupe en toda la cara de Yago Aspas, que asco amigo y que poca profesionalidad. Vaya tirón de pelo y vaya tortazo, jajaja. Messi con el balón y pum al suelo. Cuando se va a levantar el defensa de Liverpool le da un manotazo en toda la cabeza, esos golpecitos más que doler dan rabia, a que sí. Último minuto y están perdiendo tiempo, entonces el jugador del Chelsea se cabrea y se le va la cabeza, ya que le clava los tacos en toda la espalda. Wow. Mira esta doble falta, el jugador croata le hace daño a Messi y este reacciona de una forma un poco agresiva. En ese partido le estaban calentando mucho a patadas y es por ello que decide actuar así. Dios mío, pero cómo vas a entrar así a por el balón. Esperemos que se recupere el jugador. No te pierdas la roja de Neymar, porque pocas veces le han echado la roja a este chico. Definitivamente se le va la cabeza, no sabemos por qué hizo eso, pero aún así protestó cuando lo amonestaron. Ney, desde que te fuiste del Barça no eres el mismo, ¿qué te está pasando bro? Pero es que algo parecido pasa con esta jugada. Messi intenta marcar un gol y justamente después el portero del español le pisa el tobillo muy fuerte con los tacos para lesionarlo. No se puede ser tan guarro, crack. Durante la Copa América de 2019 en el Parque Chile tuvimos esta situación donde Gary Medell y Lionel Messi se empezaron a dar empujones con intenciones de agredirse, así que el juez tuvo que recurrir a sacar la roja a ambos futbolistas. Kylian Mbappé se excedió un poco en esta acción, ya que le metió un terrible patadón a la altura de la rodilla a su rival. La tortuga inmediatamente vio la cartulina roja, pero no era capaz de creérselo. Al parecer esto era algo que le gustaba hacer al defensor albiceleste, ya que en el partido contra Croacia también hizo lo mismo contra un oponente, ocasionando otra trifulca entre ambos seleccionados. Durante este partido entre Camerún y Croacia, pudimos ver como Alex Song agredió a Mario Mandzukic. Cuando lo estaba persiguiendo en la carrera, el exjugador del Barcelona le metió un codazo en la espalda al croata, teniendo que irse expulsado del encuentro. Vamos ahora con esta acción ocurrida en este partido entre Francia y Argentina, en Rusia 2018, en el cual Paul Pogba recibió un pelotazo por parte de Nicolás Otamendi, cuando aún se encontraba en el suelo. A partir de esto se inició un problemón entre ambas selecciones, el árbitro tuvo que intervenir. Jamás debes meterte con Roberto Firmino, fíjate de este momento en el cual recibió un empujón por parte del rival, haciendo que él cayera sobre la valla publicitaria. Inmediatamente se levantó y se fue a buscarlo, y el árbitro tuvo que intervenir porque sabía que Bobby estaba muy molesto. Pasamos con Messi, pero esta vez en este clásico contra Real Madrid, donde el argentino perdió la cabeza pateando la pelota agresivamente hacia el público, haciendo que todos se enojaran con él, y Pepe tuviera que dirigirle unas palabras por su mal comportamiento. Luis Suárez en su carrera no solo mordió a Chilieni, sino también llegó a hacer lo mismo a Ivanovich. En este partido contra Chelsea, en la disputa cuerpo a cuerpo, el uruguayo recurrió por nueva ocasión a este recurso, mordiendo el brazo del defensor del equipo blue. En este clásico entre Barcelona y Real Madrid, pudimos ver como Lionel Messi recibió una durísima falta desde atrás, esto provocó la pelea entre jugadores de ambos equipos. Sergio Ramos tuvo una actitud bastante hostil, agrediendo a su compatriota Carles Puyol, y luego metiéndole un empujón a Xavi Hernández, mientras pasaba por enfrente suyo. Vamos con Cristiano nuevamente en este partido contra el Athletic Bilbao. Pudimos ver su faceta cuando se enoja demasiado, cuando empujó a varios de los futbolistas del país vasco, mientras el problema ya estaba armado y muchos querían meterse contra él. El árbitro resolvió esta situación sacando cartulinas, pero especialmente el bicho vio la roja. Nuevamente mencionando a Zlatan, hace algunas temporadas cuando también jugaba para el Milán, durante este encuentro contra el Napoli, se acercó hacia el montón de futbolistas para meterle un manotazo a su rival, disimulando como si estuviera colocándole el brazo en el hombro a su compañero. El árbitro pudo percatarse de esto así que le sacó la roja al sueco. Mencionamos por otra ocasión al clásico entre el Real Madrid y Barcelona, donde Sergio Ramos, al tratar de quitarse de encima a Messi, le metió un tremendo codazo en la boca al argentino. Esto ocasionó que ambos se encararan frente a frente con una actitud muy temerosa. Leo le reclamó al árbitro por la agresión señalando que se había cortado la boca. Vamos con lo que ocurrió en esta ocasión, donde los protagonistas fueron Emre Khan y Diego Costa. Después de esta disputa, el brasileño le metió un pisotón a su rival. El alemán se enojó bastante por esto, así que fue a encararlo mientras se dirigían algunas palabras. Khan se quejó grandemente con los árbitros ya que se encontraban cerca y no intervinieron en nada. En el Mundial de Brasil 2014, cuando el uruguayo le metió un mordisco al italiano, el defensor de la Juventus se fue inmediatamente a quejarse con el árbitro, señalando la zona de su hombro donde se encontraba la marca. Robin Van Persie también se ganaría el derecho de estar en este video, debido a esta acción que protagonizó, donde después de caer al suelo por una falta que se le cometió, un rival le estrelló la pelota sin ningún motivo. El neerlandés se enojó mucho por esto, así que se fue a encararlo mientras lo sostenía del uniforme. El momento se puso más caliente cuando varios jugadores de ambos equipos también intervinieron. De nuevo tenemos a Zlatan, ya que en este partido, en el cual se disputaba el derbi Milan contra Inter, el sueco se encaró contra Romelu Lukaku, el cual fue compañero suyo cuando ambos jugaron en el Manchester United. Pero esto les importó poco ya que se estaban dando cabezazos y se dirigieron bastantes palabras, incluso al finalizar el partido casi se entran a los golpes si no fuera por la intervención de los demás futbolistas. Además mencionamos a Douglas Costa que se dejó llevar en exceso por su temperamento, cuando le metió este codazo a su rival y luego le tiró un cabezazo, teniendo que ser amonestado. Pero eso no fue suficiente para detenerlo, ya que después que se estaba encarando, el brasileño se atrevió a escupirlo. El árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. Eden Hazard también llegó a protagonizar este tipo de momentos cuando jugaba para el Chelsea. En este partido contra el Swansea City, se fue a arrebatarle la esférica a uno de los recogepelotas, pero como el joven se negaba grandemente a dársela al belga, Hazard no tuvo de otra que recurrir a la fuerza, dándole algunas patadas para finalmente quitársela mientras el chico quedó tirado en el césped. Ante el reclamo del equipo rival, el juez tomó cartas en el asunto y lo echó del partido. Pasamos con este momento donde Zlatan Ibrahimovic fue nuestro protagonista. Primero el sueco sufrió un peligroso pisotón en su cabeza por parte de un rival. Instantes después, el delantero reaccionó tomándolo del físico y arrojándolo hacia el suelo. Ambos se encararon frente a frente demostrando el disgusto que venían trayendo. Pero Ibra saldría victorioso de esta lucha, ya que posteriormente en un centro, se elevó y le metió un gran codazo en el rostro a su oponente, dejándolo tendido sobre el suelo. Hablamos de Neymar. El brasileño vivió una gran molestia en este partido, ya que en primera instancia realizó este recurso fantasioso. El árbitro le llamó la atención porque consideró esto como una falta de respeto hacia sus oponentes. El brasileño después de reclamarle se llevó la tarjeta amarilla, que hizo que terminara de explotar. Cuando se retiró a los vestuarios, aún seguía quejándose por esto, exclamando que él solamente jugaba a su fútbol y el juez, sin ningún motivo, le sacó la amarilla. Una situación bastante turbulenta fue la que se vivió en este partido entre Colombia y Brasil. Primero Neymar se disgustó con el jugador Jason Murillo, debido a que este le dejó la pierna para meterle un pisotón. Luego el brasileño le metió un pelotazo a un jugador cafetero, haciendo que nuevamente Murillo fuera a buscarlo. Pero el verdadero factor fue Carlos Baca, que se fue directamente hacia donde estaba Neymar y le metió un tremendo empujón para mandarlo al suelo. Entre este gran problemón, el árbitro le sacó la roja tanto a Ney como al exjugador del Sevilla. Te traemos al futbolista Ross Barkley. El inglés, después de haber eludido al portero, se puso a celebrar antes de anotar el gol. Parece que Sexfabricas quiso engañar al árbitro en esta. Apreciamos cómo el español cuando estaba en el suelo, colocó su mano justo cuando un rival estaba pasando para que este lo pisara. Inmediatamente fue a reclamarle al árbitro debido a esta supuesta agresión, provocando una bronca entre futbolistas tanto del Chelsea como del Tottenham. Fíjate cómo este jugador al fallar el penalti fue víctima de las burlas de los jugadores argentinos, entre los cuales estaba Nicolás Otamendi. Repasamos lo que fue el famoso calma calma de Cristiano Ronaldo. Después de haber anotado un clásico contra el FC Barcelona, yéndose hacia una esquina del campo para celebrar con este gesto ante la afición del Camp Nou. También hablaríamos de Zlatan Ibraimovic. El sueco, después de anotar un gol, hizo un gesto mandando a callar al público rival. Vaya, pero qué valentía de Ibra, ¿no? En este partido se puede ver una gran falta de juego limpio. En una acción donde Blaise Matuidi había quedado tendido sobre el área rival, fue atendido por el guardameta del equipo contrario. Pero a Marco Berratti no le importó esto. Disparando al arco cuando este estaba distraído, automáticamente Matuidi se levanta del suelo y el portero se indigna grandemente por esta falta de fair play. En otro clásico, el argentino tendría otro encuentro con el defensor portugués, debido a que en el piso. Detente un poco Pepe. Seguimos nuevamente con Neymar, porque el brasileño también dio de qué hablar en esta acción. Al amagarle a un rival con disparar al arco, haciendo que este se enojara con él metiéndole una patada, y luego dirigiéndole unas palabras. Parece que en esta situación se vivió un poco de peligro. El jugador después de haber anotado, se fue directamente a celebrar enfrente de la hinchada rival, haciendo un gesto queriendo callarlos. Pero estos se enojaron arrojándole objetos. Así como también en uno de los clásicos más vibrantes de los últimos años. En aquel 3-2 del FC Barcelona ante el Real Madrid con la anotación en el último minuto de Lionel Messi a pase de Jordi Alba. Y en su celebración se quitó la camiseta para enseñarla al público del Santiago Bernabéu. En este forcejeo se puede apreciar como el portugués José Bozingua le propinó una patada al futbolista a la altura de la cintura. Lo llamativo es que el árbitro no quiso sacar tarjeta amarilla. Este gesto de Lionel Messi fue un poco irrespetuoso. En un partido contra el Real Madrid, el argentino pateó la pelota hacia la tribuna provocando la furia de los hinchas de Santiago Bernabéu, y haciendo que Pepe tuviera que reclamarle. Ojo a lo que ocurrió en este partido entre Atzon Villa y Manchester United. En una chance de penalti para los Red Devils, el argentino Emiliano el Dibu Martínez le pidió a Cristiano Ronaldo que fuera el encargado de patear la pena máxima. Pero en lugar suyo, el encargado fue Bruno Fernández que pateó horriblemente la pena mandándola a la tribuna. Este futbolista engañó completamente al rival, aprovechándose de que un compañero suyo estaba derribado sobre el césped, le hizo el gesto al rival de que se detuviera porque había alguien caído. Y cuando este se volteó hacia atrás, el jugador aprovechó para sacárselo de encima. En esta acción de penalti se puede apreciar cómo el guardameta había hecho el gesto de amague hacia su mano derecha, pero en el remate se fue hacia el otro costado a donde había disparado el futbolista. A pesar de eso, esto terminó en gol. Lo curioso fue que el mismo jugador que marcó el penalti se fue hacia donde estaba el guardameta para imitarlo. Apreciamos ahora cómo Neymar cuando se disponía a cobrar un córner, fue víctima del arrojamiento de basura por parte de los hinchas del Olympic Marsella, que empezaron a lanzarle proyectiles al jugador del PSG. Nuevamente teniendo a Kylian Mbappé de protagonista, parece que al francés le gusta mucho hacer tiempo, debido a que en esta jugada, cuando el rival iba a cobrar el tiro libre, el jugador del PSG pateó la pelota para demostrar el cobro, aunque esto provocó la amonestación para él. Pasamos a ver lo que ocurrió en este partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, en una acción de penalti cometida por Argex Robben, donde el mismo neerlandés se dispuso a cobrar. En su remate se topó con el gran Roman Winderfeller, que le detuvo el cobro. Automáticamente el defensor Neven Subotic se fue a celebrarle en el rostro al extremo del Bayern Múnich por haber fallado. El Messi, que pudo encarar perfectamente esta acción, pasando entre la línea defensiva con un túnel que funcionó de autopase para eludir al portero y definir con el arco vacío. Al igual que Neymar, que creó esta propia jugada, luchando la pelota entre varios rivales para conducir con ella y encarar en la zona de la media luna, sacando un remate rasante que no pudo ser contenida por el portero. El defensor Phil Jones, luego de caerse al suelo, no renunció a la pelota, ya que como podemos ver, le colocó la cabeza jugándose la integridad física, pero consiguió su objetivo de hacerla rebotar al rival para que ésta se fuera por la línea final. A pura potencia este jugador condujo a la pelota, dejando a dos rivales en el camino, cuando se aproximaba al área de tiro larga para ganarle en velocidad a su defensor y definió con un remate potente que impactó en uno de los palos y se metió en la puerta. Como si eso fuera poco, te enseñamos cómo James Miller protegió a toda costa la pelota. A pesar de haberse caído al suelo, le colocó la boca para seguir cubriéndola y no permitir que el rival se la arrebatara. Ronaldinho fue a sorprendernos de distintos tipos de formas, pero ¿realiza una asistencia con la espalda? Es una total locura el que solamente le pudo haber ocurrido a él. Este portero fue tendencia en redes sociales, por haber marcado un increíble gol de chilena luego de que le quedara el rebote de un córner. No dudó en sacar la pirueta estando de espaldas a la portería, consiguiendo que la pelota se metiera al arco. Otro jugador que también te podría alocar fue Arjen Robben. Aquí te mostramos un claro ejemplo, en el cual tira la pelota larga para hacerse el autopase, y a pura velocidad con un excelente drible se comió a su defensor, ingresando al área para definir por encima del portero. Otro que tampoco dudó fue Pepe Cicé, que tomó la pelota de tres dedos en una posición que lucía algo lejana, sin embargo pudo sorprender al guardameta para que la pelota se colgara entre las redes. Mihailo Mudrik hizo de las suyas en esta chance contra el Ajax, superando en velocidad a sus defensores y cuando pisó el área, encaró a su rival con una bicicleta para luego sacar un remate de zurda para marcar el gol. Cristiano Ronaldo tuvo mucha suerte en esta acción, ya que después de que la pelota se alzó, le quedó por encima de su nuca para que simplemente pudiera bajarla y empujarla con el arco vacío. Pasamos con esta buena jugada de Joao Cancelo, en la cual pudo encarar en el borde de la media luna para sacar un bombazo que se clavó en el ángulo, una verdadera joya de gol del portugués. Henry Kane marcó una verdadera joya de gol, luego de la recuperación de su equipo en medio del campo, al ver que el guardameta estaba adelantado, no dudó en impactarla desde esa posición, tomándolo por sorpresa haciendo que la pelota se metiera en su meta. Ahora vamos con esta gran jugada que se inventó Alfonso Davies, a pesar de estar limitado por la esquina del córner, logró burlar a su rival tirándole un túnel con la pelota, después de esto asistió a Musiala que perfiló para disparar y anotar el tanto, ambos se realizaron una celebración bastante creativa. En este partido se pudo ver como Robert Lewandowski anotó un gran gol tras recibir un centro, realizó un recorte de taco para dejar a sus oponentes tirados en el suelo y a un portero que había quedado a medio camino, el polaco se dio media vuelta y remató para ponerla contra las redes. Fábregas también pudo lucirse de gran forma en esta acción individual, en la cual pudo dejar a sus rivales en el camino y puntió en la pelota en el momento exacto para dejar al defensor tirado en el suelo y tener el espacio suficiente para conducir y definir de la mejor manera. Pero no todo se trata de goles, también tenemos la gran intervención de Kepa Arrizabalaga, siendo factor importante para que el acto del Chelsea no cayera, tapando disparos que para muchos ya eran goles cantados, como este cabezazo en el área chica, donde tuvo que volar para mandarla al córner. En el partido entre Atlético de Madrid y Brujas, tuvimos esta oportunidad de Álvaro Morata, donde la pelota le quedó luego de un córner, se dio media vuelta y le impactó de primera justo en frente del arco, pero el portero Simón Mignolet le metió el rostro para proteger su meta. La capacidad de Frank Ribery fue algo de admirar, un claro ejemplo es este, en el cual pasa la pelota de pie a pie para pasar entre dos defensores y picar la pelota por encima del cancerbero ante su salida. El francés demostró tener una muy buena habilidad para marcar goles. El brasileño Marcelo demostró una gran capacidad para jugar como extremo, en este partido contra Galatasaray, pudo romper la línea defensiva con una excelente diagonal, llegando al punto penalti donde remata con la cara externa de su pie para marcar el gol. Te mencionamos a Son, en este partido contra Chelsea, el surcoreano pudo lucirse demostrando sus dotes con la pelota, con una corrida por la banda, en donde se termina metiendo al área alocando a la defensiva del equipo blue, para conducir con un remate de zurda que se metió en el arco. Repasamos un momento inolvidable en la historia de los clásicos entre el Real Madrid y Barcelona, dado en aquella final de la Copa del Rey, en la cual Gareth Bale retiró a Marc Barata con esta corrida espectacular, donde el galés, a pura velocidad, le ganó por mucho al defensor español y definió de la mejor forma a Antepinto. Lo que fue de los últimos partidos de Neymar con la camiseta del Barcelona, en esa pretemporada antes de irse al Paris Saint-Germain, tuvimos este encuentro contra la Juventus, en el cual el brasileño pudo encarar entre ese mar de futbolistas italianos, pasando sin ningún problema para definir de la mejor forma. El futbolista de Boca Juniors, Jonathan Carelli, intentó dar el pase a un compañero suyo, pero al ver que la pelota le quedó por un rebote, no dudó en definir de manera atrevida de Rabona, tomando en cuenta que el portero estaba adelantado, al mismo tiempo pudo picarla por encima para que la pelota pudiera meterse al arco. Dimit Arberbatov fue un jugador de gran calidad que pasó por el Manchester United, llegando a deslumbrar con una gran jugada como esta, donde se da un autopase justo sobre la línea final, para dejar totalmente pintado al defensor y dar el pase al medio para que un compañero suyo pudiera empujarla. Seguimos con el gol que fue merecedor del previo Puskas hace algunas temporadas, que fue protagonizado por Zlatan Ibrahimovic. En este partido amistoso contra Inglaterra, el sueco tomó una pelota suelta, asumiendo que el portero estaba muy lejos de su arco, así que no dudó en tirarse una chilena desde esa distancia, que tomó la suficiente altura y potencia para colocarse en el pórtico. Una total hazaña de Ibra. Ahora hablamos sobre lo que fue uno de los mejores tiros libres en la historia del fútbol, de la mano de Roberto Carlos. En el partido contra Francia, con una distancia bastante lejana, que no significó nada para el lateral, que sacó un remate potente que tomó un efecto diabólico. En primera instancia parecía que iba a irse afuera, pero la parábola que llevaba fue suficiente para meterse en el lugar exacto, dejando al portero totalmente petrificado. Mira ahora esta escena donde el inglés Jesse Lingard, después de anotar un auténtico golazo, se fue a celebrar mirando hacia la cámara haciendo el gesto mandando a callar. Kylian Mbappé sería el encargado de protagonizar esta acción en el partido de Bélgica y Francia. El jugador del PSG interrumpió un saque de banda ingresando a la pelota al campo, siendo empujado por Tobi Aldelweireld y luego por Axel Witzel, ganándose así la clara tarjeta amarilla. Fíjate qué cañón le metió este futbolista al rival pisando la pelota, el gesto de su compañero y del público en la tribuna es bastante llamativo. Lo que hizo este jugador es de bastante valentía, fíjate cómo después de anotar el gol con un buen cabezazo, se fue corriendo hacia la tribuna donde se ubicaban los hinchas del equipo rival, para celebrar en frente de sus caras. Nuevamente Neymar llevándose los reflectores. En este momento cuando amagó con patear la pelota, engañando completamente al rival que hizo el gesto para cubrirse. Atención a esto, en un momento donde Sergio Vuzquets iba a cobrar una falta, el jugador chileno Fabián Orellana le arrojó un pedazo de césped al centrocampista español, ganándose así la expulsión por tarjeta roja. Mira lo que hizo el portugués Nani al burlar completamente a su rival, controlando la pelota con varios toques de cabeza y luego con la pierna. Fíjate cómo este futbolista burló completamente a su rival al realizar una bicicleta y hacer que éste se resbalara y cayera al suelo, provocando que el árbitro tuviera que cobrar una falta. Te traemos al futbolista Ross Barkley. El inglés después de haber eludido al portero se puso a celebrar antes de anotar el gol. Parece que Sexfabricas quiso engañar al árbitro en esta. Apreciamos cómo el español cuando estaba en el suelo colocó su mano justo cuando un rival estaba pasando para que éste lo pisara. Inmediatamente fue a reclamarle al árbitro debido a estas, tanto del Chelsea como del Tottenham. Fíjate cómo este jugador al fallar el penalti fue víctima de las burlas de los jugadores argentinos, entre los cuales estaba Nicolás Otamendi. Repasamos lo que fue el famoso calma calma de Cristiano Ronaldo, después de haber anotado un clásico contra el FC Barcelona yéndose hacia una esquina del campo para celebrar con este gesto ante la afición del Camp Nou. Vaya, pero qué valentía de Ibra, ¿no? En este partido se puede ver una gran falta de juego limpio. En una acción donde Blaise Matuidi había quedado tendido sobre el área rival, fue atendido por el guardameta del equipo contrario. Pero a Marco Berratti no le importó esto. Disparando al arco cuando éste estaba distraído, automáticamente Matuidi se levanta del suelo y el portero se indigna grandemente por esta falta de fair play. En otro clásico, el argentino tendría otro encuentro con el defensor portugués, debido a que éste le metió un pisotón cuando Leonel se encontraba en el piso. Detente un poco Pepe. Seguimos nuevamente con Neymar, porque el brasileño también dio de qué hablar en esta acción. Al amagarle a un rival con disparar al arco, haciendo que éste se enojara con él metiéndole una patada y luego dirigiéndole unas palabras. Parece que en esta situación se vivió un poco de peligro. El jugador después de haber anotado se fue directamente a celebrar en frente de la hinchada rival, haciendo un gesto queriendo callarlos. Pero éstos se enojaron arrojándole objetos. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Nos encontramos con esta oportunidad de penalti para Christopher Cuncu, logrando convertir el gol de Jan Sommer, destacándose lo creativo que fue el francés en su festejo, sorprendiendo a todos inflando un globo. Observamos cómo este futbolista logró ganarle la posesión a su oponente y luego se perfiló para sacar este disparo de la media cancha, queriendo sorprender al portero, pero lamentablemente terminó mandando la esférica muy desviado hacia afuera. Pasamos a ver esta chance, encontrándonos con este terrible error de este defensor al querer pasarle el balón a su portero, consiguiendo más bien regalársela a Robert Lewandowski, facilitándole el trabajo al polaco de poder convertir el gol. Seguimos con este momento favorable para Sevilla, en el cual se tira este centro que fue cabeceado por Lucas Campos, encontrándose con esta maravillosa salvada del portero Shisesny justo sobre la línea, negando el tanto para los andaluces. Hablamos sobre esta aproximación ofensiva para el Tottenham, donde se mete este pase al medio para la llegada de Ivan Persic, pegándole de primera, cuyo disparo se desvió en el camino e impactó en el poste, dejando esta imagen de Antonio Conté sin poder creerlo. Hacemos énfasis en esta acción, fijándonos de cómo se tira este centro con bastante altura que intentó ser tomado por los guantes de la portera, pero se le terminó escurriendo, quedándole a una oponente que de milagro no consiguió definir para anotar el gol. Vamos con esta acción para la Juventus, tirándose este pase para Manuel Locatelli, topándonos con este tremendo disparo del italiano desde fuera del área, que se transformó en un misil inatajable para el portero, dejando maravillados incluso a sus compañeros. Mostramos esta chance, en la cual este futbolista recibió el pase y luego intentó regatear a un defensor, sin embargo, este consiguió despojarle la pelota al mismo tiempo que le dio dirección hacia su propia portería, convirtiendo un increíble gol en contra. Procedemos con esta situación, arrojándose esta pelota que fue un poco pesada, quedándole a un Bernardo Silva que no se la esperaba, y que por este motivo no supo controlarla muy bien, permitiendo que se le fuera por la línea final. Damos lugar a esta ocasión para Cristiano Ronaldo, teniendo al bicho recibiendo este pase al medio para empujarla al gol, pero el comandante se topó con esta maravillosa salvada por parte del guardameta, quedándose sin palabras. Continuamos con esta escena, en la cual esta pelota fue arrojada hacia afuera, y en el rebote impactó en el rostro de una de las personas que se encontraba en la tribuna. Algo extraño, ¿eh? Nos movemos hacia este caso, primero checando el disparo de este futbolista que impactó en el poste, y luego el rebote le quedó justo enfrente a un compañero suyo que remató y de forma increíble la tiró afuera. Observamos a Phil Foden luciéndose al meterle un túnel a un oponente para poder pasar entre la defensa, llevándose los reflectores de una forma bastante evidente, ¿no lo crees? Apreciamos este momento, en el cual el portero Kevin Trapp se esforzó para evitar que la pelota se fuera por el saque de esquina, pero como consecuencia se la dejó servida a un oponente que aprovechó perfectamente para definir y anotar el tanto. Cambiamos de escenario para ver a Kevin de Bruni, queriendo lucirse metiendo este taconazo que en realidad no sirvió para nada, ya que se la regaló directamente a sus oponentes. Hablamos sobre este jugador, que de forma maravillosa controló el balón con el taco en el aire, y después continuó dominándola sin dejarla caer, demostrando sus habilidades de forma evidente. Seguimos con este centro que fue algo pasado, quedándole por detrás a este jugador que no se supo que fue lo que quiso hacer, ya que la terminó tirando directamente afuera. Hacemos énfasis en el cruce que tuvieron estos dos futbolistas, causando que uno de ellos se terminara saliendo por completo del césped, yendo a dar hacia la zona de los encargados de seguridad. Ahora llevamos a cabo lo que fue este remate desde fuera del área por parte de un futbolista, encontrándose con esta tapada por parte del arquero David De Gea, utilizando su pecho. Eso sí que es meterle el pecho a la situación, ¿no? Nos encontramos con esta chance para el Liverpool ante Real Madrid, donde Mohamed Salah consiguió llevarse la pelota de una forma poco ortodoxa, quedándole luego a su compañero Darwin Núñez, que no supo definir correctamente para anotar el gol. Tocamos al portero Manuel Neuer queriendo despejar este balón de primera, pero el alemán tuvo ciertas dificultades ya que no le dio muy bien y la terminó tirando directo afuera. No dejamos atrás este tiro libre para el Manchester United, teniendo a Bruno Fernández a cargo de la ejecución, queriendo aplicar esta estrategia pasándosela a un compañero, pero el pase del portugués no fue muy bueno ya que este otro no la pudo tomar. Por otro lado resaltamos lo que ocurrió en medio de este encuentro del fútbol español, checando cómo repentinamente se apagaron las luces del estadio deteniéndose momentáneamente el partido, hasta que el árbitro recibió la orden de que ya todo estaba en orden. Hacemos mención de esta escena en la cual Gabriel Jesús quiso controlar esta pelota, pero no lo pudo hacer efectivamente y se le terminó escapando, dejándonos esta imagen de su entrenador Pep Guardiola para nada contento. Vamos con esta escena, en la cual este portero quiso despejar la pelota de primera, pero no le saldría muy bien y luego le caería a un compañero suyo que también quiso hacer lo mismo, pero que tampoco consiguió hacerlo con éxito, mandándola más bien al saque de esquina para los oponentes. Continuamos con este partido entre Liverpool y Real Madrid, teniendo a Karim Benzema regateando al portero Alison Becker para dejarlo en el camino, quedando con la mesa servida para definir y anotar el tanto, causando esta sonrisa del entrenador rival Jorgen Klopp. Nos movemos hacia esta disputa por el balón entre Davidson Sánchez y Adama Toure, donde el colombiano estaba impidiéndole al español tomar la esférica con un evidente agarrón que lo estaba inmovilizando. Aún así el árbitro no fue capaz de sancionar la infracción para el futbolista del Wolverhampton. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de esta acción, checando a este futbolista sacando el potente remate directo a portería, que se encontró con la formidable salvada del portero, teniendo la esférica entre sus guantes sin dar ningún tipo de rebote. Increíble, ¿no? Apreciamos como en medio de este partido se notó como la red de una es por eso que el árbitro tuvo que acercarse para inspeccionar la situación, y luego dar luz verde para que uno de los encargados competentes tuviera que reparar eso. Pasamos a ver como dos jugadores del mismo equipo habían chocado entre sí, causando que uno de ellos se quedara tendido sobre el césped. Aún así el árbitro fue incapaz de cobrar la infracción en contra de Marcus Rashford, provocando que el británico se molestara con total razón, porque no hizo absolutamente nada. Destacamos esta ocasión observando como Nahuel Molina metió este pase que complicó un poco a sus compañeros, teniendo a Josema Jiménez tomándola exigiendo para luego tirarla directo afuera, recibiendo las indicaciones de su entrenador Diego Simeone, diciéndole que había que tirarla hacia adelante. Hallamos este momento para el Liverpool poniendo nuestra atención sobre el remate de este futbolista que fue desviado con el taco por parte de Joel Matip, transformándose en una asistencia para Andrew Robertson, que remató de primera y se encontró con la tapada del portero. De seguro este no fue el mejor día de este delantero, pues fíjate cómo recibe el pase justo enfrente de la portería para marcar el tanto, sin embargo su definición se fue de forma impactante por encima del travesaño, sus compañeros querían morirse del lamento. El francés Thierry Henry pudo poner a toda la afición de pie con este espectacular golazo olímpico, pegándole cerrado en el córner, consiguiendo que la pelota impactara en el palo y se terminara metiendo a la portería. Ahora tenemos como protagonista a Kylian Mbappé, porque en este partido el francés pudo demostrar sus increíbles dotes con la pelota, haciendo esta pisadita para girarse y dejar en el camino a su oponente. En este partido contra FC Barcelona, Frank Lampard pudo lucirse de gran forma, pues luego de este control que se le fue un poco largo, le pega a la pelota ajustado a la raya, consiguiendo marcar un majestuoso golazo. No podíamos dejar atrás esta acción, donde se retrocede la pelota para el portero y este intenta despejarla de primera, logrando sacar un zapatazo que se estrelló directamente en el oponente que estaba en frente suyo, consiguiendo que de forma impactante se terminara colando en propia meta, siendo celebrado con mucha alegría por el director técnico. Hablamos de este momento bastante extraño, donde el jugador intenta rematar y la pelota se desvía en un defensor, rebotando también en el árbitro, para terminar colándose dentro del arco. Los jugadores se fueron a reclamarle al juez porque claramente este gol no debería subir al marcador. En este partido entre el Let's y Manchester City, pudimos ver cómo el conjunto blanco pudo marcarle este gol de córner a los ciudadanos. Pep Guardiola se mostró bastante disgustado por esto, pateando una botella de plástico hacia el banquillo, teniendo que posteriormente disculparse con la persona a la que se le había estrellado. Prestamos atención a lo que fue esta jugada. Primero, el jugador realiza el saque de banda acrobático, aventándose una pirueta hacia el frente, consiguiendo que un compañero suyo pudiera cabecear y que le quedara al delantero, el cual pudo tomar la de chilena para aventarse un tremendo golazo, sin duda alguna merecedor del premio Puskas. En una nueva oportunidad de saque de esquina, este jugador cobró de forma muy atrevida el córner, ya que le pega directamente a la portería. El portero no pudo hacer nada para poder evitar lo que tenía destinado a ser un gran gol olímpico, el cual fue celebrado con mucha alegría por los jugadores del equipo rival. Increíble, ¿no? Uno de los goles más rápidos que vas a poder ver se dio en este partido. Estos jugadores realizan el saque del medio y uno de ellos le pega de primera justo sobre la media cancha, consiguiendo que la pelota pudiera sorprender por completo al guardameta rival, colándose entre sus redes. Estoy seguro de que nadie pudo haber predecido esto. Por otro lado, vemos cómo este defensor retrocede la pelota para su guardameta Fabio Golini, y el cancerbero intenta lucirse un poco controlándola en el aire, pero esto provocó que el delantero tuviera la oportunidad de arrebatársela y marcar el tanto con el arco vacío. Sinceramente, no sé de qué se queja el portero. Hace algunos años tuvimos esta acción chistosa desde el punto penalti, pues el jugador Robert Pires intentó tocar la pelota para dejársela a su compañero Thierry Henry, pero desgraciadamente falla y desperdicia esta ocasión. En una entrevista posterior al partido, Henry no pudo evitar reírse a carcajadas por lo que había pasado. En este caso, Mbappé, vistiendo la camiseta del Mónaco, ya demostraba por qué iba a ser uno de los jugadores de talla mundial, debido a que pudo volver como loco a su oponente, realizando una serie de fintas y amagues para burlarlo, y luego finaliza con el pase para Bernardo Silva, que pudo marcar el gol. Resaltamos esta oportunidad protagonizada por este portero, porque pudo sorprender a todos realizando el cobro desde la media cancha, el cual fue directamente a la portería, y más allá del esfuerzo del guardameta, se termina colando entre las redes, desatando la emoción y la alegría de sus compañeros. Fíjate de esta oportunidad, donde estos futbolistas tocan la pelota de primera, y uno de ellos al ver que esta le había quedado un poco atrás, se aventó esta definición de tipo escorpión, logrando que la pelota se colara entre las redes, un terrible golazo que sorprendió incluso a sus compañeros que se encontraban en el banquillo, dejando boquiabiertos a todos los presentes. Vamos con esta acción, donde el portero mete el puñetazo para despejar, pero la esférica le queda a un oponente que definió con el arco vacío, la pelota impacta en el travesaño y le queda a otro jugador justo enfrente de la portería, teniendo todo para marcar el tanto sin ningún problema, pero lamentablemente se tropieza con la bocha, perdiéndose de esta chance inmejorable. Cambiamos de escenario, para situarnos en la tanda de penaltis entre Países Bajos y Argentina, en aquella semifinal de Brasil 2014, donde el jugador Ron Blar define y el portero Sergio Ramos logra atajar su disparo, luego de eso se puede ver como la pelota debido al efecto que venía trayendo, pudo quedar justo sobre la línea de la portería, un milagro que salvó al pórtico del equipo argentino. Continuamos con lo que ocurrió en este partido tras este centro y la definición del futbolista, el portero se arrojó para meter el guantazo justo sobre la línea, más allá de eso el árbitro dio el gol para el equipo rival, pero luego de irse a verificar en el VAR, pudo determinar que la pelota no había pasado por completo la línea de gol, por tal motivo el tanto no pudo subir al marcador. Ahora tenemos a Mohamed Salah como protagonista, porque tras este buen pase de un compañero, el control se le fue largo al egipcio, permitiendo que el guardameta pudiera intervenir, aún así la esférica le vuelve a quedar al delantero, que desde una posición con un ángulo imposible pudo pegarle de forma espectacular para marcar el gol, una hazaña que no se ve todos los días. Vamos con Kylian Mbappé, que estuvo a cargo de esta acción, donde intenta pasarle la pelota a un compañero y luego esta vuelve a caer en sus pies, cae al suelo por una supuesta falta del guardameta, el árbitro lo manda a levantarse indicando que no ocurrió absolutamente nada, luego el portero estaba parado para realizar el saque, habiendo colocado la pelota con sus manos sobre el césped, el francés se aprovechó de esto para robársela y marcar el gol con el arco vacío, los oponentes se fueron a reclamarle al juez, pero aún así el tanto de la tortuga subió al marcador. Pasamos con esta jugada protagonizada por Teo Hernández, el francés recibe el pase de su guardameta y comienza a arrancar a toda velocidad como si fuera una locomotora, dejando en el camino a un oponente que le estaba haciendo presión, recorriendo una considerable distancia, llegando hasta el área rival, aprovechando de que se dio el espacio necesario para sacar el remate con su pierna zurda, que termina colgándose en el arco, sin duda alguna un tremendo golazo que nos obsequió el lateral. También te traemos lo que pasó en este partido entre Sevilla y Real Madrid, con una jugada bastante polémica, tras este buen pase y la gambeta de Luis Fabio para dejar en el camino a Iker Casillas, define con el arco vacío, el defensor Raúl Aviol tras barrerse pudo detener un poco la pelota, pero esta aún así siguió con su trayectoria hacia el arco, en lo que el español pudo reaccionar a tiempo para meterle el pie evitando que entrara al arco. El delantero brasileño se estaba quejando con el juez de línea, sin embargo esto no fue considerado como gol. Ahora vamos con el portero Bernard Leno, que intentó tomar la pelota con sus manos, pero falla y esta pasa por debajo suyo para terminar dentro de su portería. En la Eurocopa del año 2021 se vivió una situación embarazosa, cuando el portero Unai Simón recibe la pelota y no logra controlarla bien, permitiendo que esta se le fuera y terminara metiéndose en propia meta. Seguimos con este momento sacado de este partido entre Manchester City y Real Madrid, debido a que Rafael Varane intenta retroceder la pelota con la cabeza para su portero, pero la deja corta permitiendo que Gabriel Jesús la tomara y marcara el gol. Te traemos esta jugada a favor del Liverpool, donde Diogo J mete el pase al medio para Sadio Mané, que no pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño. En este caso hablamos del portero Wojcicki Czesny, debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival. Cuando intentó pasar la pelota, esta rebota en un oponente, permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol. Fíjate de esta jugada donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer, pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema, mientras que el guardameta se molestaba por eso. Repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino, pero la definición del niño no fue muy buena, así que la mandó directamente afuera. Ahora hablamos de este portero, que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte, pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso, para quitarle la pelota y definir con el arco vacío. Vemos a Rodrigo Betancourt, que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero, pero no le da la suficiente potencia necesaria, así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol. Seguimos con esta jugada, donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco, y el portero intentó despejarla, pero más bien la termina metiendo en su propia meta. Fíjate el intento de saque de meta de este portero, el cual rebota en la espalda de su propio compañero, quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta, con amonestación incluida para el cancerbero. Mencionamos a Sebastian Heller, debido a que el marfileño logró gambetear al portero, pero cuando realiza el recorte para acomodarse, se resbala cayendo al suelo, perdiendo la posesión de la pelota. Volveríamos a hablar de Romelu Lukaku, que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin De Bruyne, así que intenta definir de taco, pero la pelota rebota en su otra pierna. No podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el Kun Agüero, que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del arco, provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto. Te traemos al portero Allison Baker, que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos, y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela, entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal. Continuamos con este guardameta, que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota, se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto para poder punteársela y mandarla a guardar. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, porque salió de su área arrojándose al suelo, y una vez estando allí, tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión. Fíjate en esta oportunidad, donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada, y saca el remate directo a portería, pero Pierre Gemmery-Gebeumayang se interpone para intentar empujarla estando en posición adelantada, por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador. Ahora tenemos a Ansu Fati, que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica, y el español intentó definir estando de espaldas a la portería, pero no le salió muy bien ya que la mandó a afuera, haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él. En este partido entre Chelsea y Manchester United tuvimos este error de Edouard Mendy, regalándole la pelota a un oponente, mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase, sin embargo el futbolista quiso definir por cuenta propia, pero le regala la pelota al guardameta. La suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski, porque en esta chance de córner, el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño. Si lo anterior te impresionó, pues esto lo hará aún más, porque luego de esta definición por encima del guardameta, el jugador Chopo Motín termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo, no me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid, cuando el arquero Alisson Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna, pero rebota en su compañero Vinicius Jr. y de forma impactante termina dentro del arco, para la anotación del conjunto merengue. Tenemos a Kingsley Coman, que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol, gambeteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo, pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped, perdiéndose la posesión de la pelota. Ahora miramos a este arquero, que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza, pero no le salió muy bien, así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco, para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes. No podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milan, donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibrahimovic, cuyo remate impacta en el palo y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo, y que además la termina empujando a propia meta. No podíamos dejar atrás esta situación donde Alexis Sánchez intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina. A simple vista aparecía pan comido para el guardameta, sin embargo no pudo calcular bien el rebote y la pelota termina dentro de su propio arco. Pasamos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno, el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia, sin embargo esto de milagro no terminó en gol y el guardameta alemán pudo aliviarse. En el fútbol mexicano tuvimos esta acción, donde el portero había quedado a medio camino y el futbolista define con el arco vacío, sin embargo el disparo da en el palo, y luego cuando otro jugador viene para rematar, la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro, prácticamente se transformó en defensa, y por eso hubo muchas protestas en su contra. Seguimos con este momento bastante extraño, en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino, y justo cuando un defensor había despejado, llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia. El guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos, sin embargo esta se le escapa entre las piernas y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor, facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto. Pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League, donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte. Primero en esta oportunidad donde Federico Di Marco cabecea y la pelota da en el travesaño, después vuelve a intentar zambullirse de cabeza, y la esférica rebota en el belga. Luego tendríamos la aparición de Robin Gosens, para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza, pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea, y luego es despejada por un defensor. Nadie podía creer lo que estaba pasando, y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco, fíjate lo que hizo este portero, cuya intención era despejar la pelota de cabeza, pero más bien se la termina rebotando a su oponente, que tuvo la situación un poco más fácil para marcar el tanto, y en efecto así pudo hacerlo. Ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio, debido a que el portugués intentó tomar la pelota, pero esta se le escapa, quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas. Por otro lado este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones, porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control, además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta, porque después de que recibió la pelota, le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella, permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla. Miramos a este portero, que luego de recibir la pelota, supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente, pero desgraciadamente alargó mucho la pelota, permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto. Entre otros errores de guardametas podemos destacar lo que hizo Peter Gulazi, que abusó un poco de la tenencia de la pelota, pisándola mucho sin saber qué hacer, esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío. Algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé, luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos, el rebote le queda a la tortuga, que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo. En este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Anthony, que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Wan-Bissaka, cuya definición de manera impactante se va hacia un costado. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund apreciamos este terrible error del portero Gregor Kovel al intentar despejar la pelota, pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería, yo siendo él no podría dormir por la culpa. También tenemos a Cristiano Ronaldo, el bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco, pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando afuera. Pasamos con lo que hizo el cancerbero Lukasz Fabianski, no sabemos con exactitud cuál fue su intención, el punto es que salió a anticipar un pase, pero no lo hizo de la mejor forma, dejándosela en bandeja de plata para que Alexander Isaac la controlara y definiera tranquilamente teniendo la portería vacía. Parece que en este partido contra el Chelsea, la suerte estuvo muy lejos del ucraniano Mikhailo Modric, porque primero recibe este pase en frente del arco, y falla al intentar definir, después en esta otra recibe el pase y alarga demasiado la pelota para que se terminara yendo fuera del campo de juego. Fíjate lo que fue esta jugada, en donde se lanza un centro al área y el delantero no llega a cabecear, en lugar de eso un defensor si pudo hacerlo, pero no sabemos que fue lo que quiso hacer, porque mandó la pelota directamente hacia su arco, cometiendo un gol en contra bastante vergonzoso. En este caso se puede ver como el portero le pasa a la pelota a un compañero, pero este la pierde ante la presión de un rival, quedándole a otro de ellos que definió de primera al darse media vuelta, y la pelota de manera suspensiva golpea en el palo, pero desgraciadamente el defensor la termina poniendo en propia meta. En el partido entre Barcelona y Real Valladolid, tuvimos esta jugada, en donde el venezolano Darwin Machis saca el centro al área y el defensor Andreas Christensen, en su afán por despejarla, se avienta de cabeza y mete un golazo en contra, sin saber qué decir mientras se lamentaba. En este partido entre Whiteham y Manchester United, se puede observar este terrible error de David De Gea tras el disparo de un oponente, en el cual el guardameta español metió el guantazo, pero la esférica se le escurrió, terminando dentro de su portería. Fíjate como Marcus Rashford se toma la cabeza, ante la mirada de su director técnico. Continuamos con esta oportunidad, en donde un defensor intercepta acortando el pase, y como la pelota iba a ir hacia afuera, el portero tuvo que salir con la intención de evitar esto, pero deja la esférica totalmente viva para que el oponente se la pudiera robar y marcar el gol con la puerta vacía. Además te mostramos la equivocación de este otro portero, cuando controla la pelota y esta se le va larga, permitiendo la recuperación de su oponente, que aprovechó el arco vacío para definir, a pesar de la intervención de un defensor barriéndose sobre la línea, la pelota terminó entrando. En otra ocasión tenemos lo que fue el remate de este jugador desde larga distancia, directamente hacia el portero, pero su atajada no fue la mejor, dejando un rebote en el cual no pudo localizar bien, quedando un poco desorientado, pero cuando finalmente se da cuenta fue demasiado tarde, porque la pelota más allá de su intervención había entrado. Seguimos con esta oportunidad sacada de este partido entre Manchester United y Chelsea, haciendo hincapié en lo que fue el error de la saga del equipo blue, regalando la pelota a los Diablos Rojos, que se aprovecharon para mandar este pase al medio hacia Marcus Rashford, que pudo hacer esta buena jugada para sacarse de encima a su rival, y a pesar de la intervención del portero, pudo marcar el gol. Seguimos con esta chance desde el punto penalti, en la cual el guardameta pudo lucirse atajando el remate, celebrándolo con mucha euforia, luego de esto su equipo pudo recuperar la pelota, pero no les duraría mucho tiempo, ya que uno de ellos se resbala proporcionando la recuperación del equipo rival, y un oponente le sacó un remate desde fuera del área que parecía controlable para el portero, pero lamentablemente la esférica se le escurre metiéndose en su arco. Repasamos lo que fue el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund, en el cual los amarillos perdieron la liga en casa de manera increíble. Primero con el gol de este rival, que se aprovechó de cabeza en el primer palo para marcar el tanto, después una acción parecida, donde también se lanza el centro al área que fue conectado por un jugador en solitario, logrando abatir al portero. Mientras que la hinchada del equipo local se encontraba totalmente devastada por el increíble papelón que se estaba haciendo su equipo. En medio de esto se puede ver a Jot Bellingham que estaba arrojándole botellas a sus compañeros para que pudieran refrescarse. El jugador del Tottenham pudo gambetear perfectamente al portero, pero al momento de su definición se termina tropezando, desperdiciando esta clara chance de marcar el gol. Al igual que le ocurrió al portugués Andrés Silva, cuando recibe la pelota teniendo la portería vacía, su remate dio en el travesaño, no tuvo de otra que lamentarse por su fallo. Vamos con este momento luego de este disparo de un oponente que fue tapado por el portero. Se puede apreciar como el defensor intenta despejar la esférica, pero en lugar de eso la termina poniendo en propia puerta. ¿Cómo no lamentarse por esto? Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, cuando se iba de cara al gol teniendo el arco completamente vacío. Su definición dio en uno de los palos, yo siendo él me moriría de vergüenza. También tenemos al brasileño Anthony, que estaba encarando a su rival y de tanto realizar fintas, se terminó resbalando y pierde la pelota contra él. También tenemos esta ocasión, donde se lanza este centro al área y Thomas Müller, en su intento de despejarla, termina marcando el gol en contra, mientras que su portero Sven Ulrich quedó totalmente confundido. Mencionamos esta situación, donde el portero tenía la pelota en sus manos y luego la arroja al suelo para realizar el despeje, sin percatarse de que un futbolista rival estaba detrás suyo acechándolo, así que este pudo arrebatarle la esférica y mandarla a guardar. Mira a este futbolista, que logra salvar la pelota, pero debido al gran impulso que llevaba, termina chocando con una puerta y además abriéndola. Ahora nuestro protagonista sería Kylian Mbappé, debido a que el francés tuvo esta chance de penalti, en la cual su disparo dio en uno de los palos, y luego en el rebote la manda por encima del travesaño, no tuvo de otra que echarse a reír para no llorar. Observamos esta jugada de Sebastián Heller, en el cual logra gambetear al portero y aplicar el freno para dejar a su oponente en el suelo, aunque al final el francés también se termina resbalando. Este jugador tampoco tendría su día de suerte, ya que intenta despejar esta pelota arrojándose de cabeza, pero más bien marca un tremendo golazo en contra. Ahora vamos con este error del portero Tim Kurl, que le regala la pelota a Rodrigo Betancourt, que tiró el centro al medio para que apareciera Harry Kane de cabeza para marcar el gol. En el banquillo se puede ver a Antonio Conté celebrando con el puño cerrado. Por otro lado mencionamos lo que hizo este portero, cuando controla la pelota e intenta pasársela, el rival pudo interponerse para arrebatársela y al momento de su definición la pelota se fue apenas afuera. David De Gea no se quedaría atrás, ya que cometió una terrible equivocación para lamentarse durante toda su vida. Fíjate cómo la pelota le pasa entre las piernas, quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. Seguimos con esta acción, donde este futbolista logra desbordar pegado a la raya y lanza el pase al medio para un compañero que no pudo definir de la mejor forma, perdiéndose del gol. En este caso nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo, debido a que el bicho aprovechó esta pelota en el aire para sacar esta pirueta, cuyo remate no fue tan bueno y se fue muy desviado, así que el portugués se fastidió con esto. Seguimos con el jugador Jafek Tanganga, que se animó y sacó este terrible remate que se fue muy por encima del travesaño. En el banquillo se puede ver a sus compañeros Dele Ali y a Heumingsson riéndose un poco suyo. En este momento se puede ver a este futbolista que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero no lo hizo de la mejor forma, así que pierde el equilibrio y cae al suelo. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, al anticipar el pase saliendo de su área para tomar la pelota con sus manos, sabiendo claramente que lo iban a expulsar, y en efecto así fue. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño intentó colocar pegado al palo su lanzamiento, pero desgraciadamente la manda directamente afuera, ante la mirada de sus compañeros en el banquillo que se lamentaban por su equivocación. Pasamos con esta situación, donde este futbolista queda mano a mano con el portero, y su definición da en un palo, luego vuelve a rematar tras quedarle en el rebote, y la esférica da en el otro palo, estoy seguro de que ese no era su día de suerte. En este partido entre Liverpool y Tottenham, se puede ver este error del defensor Eric Dyer, cuando intenta retroceder la pelota, pero más bien asiste a Mohamed Salah, que pudo definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris, y Jorgen Klopp lo celebraba con mucha alegría. En este partido entre Liverpool y Manchester City tuvimos esta oportunidad, donde Phil Foden remata y el guardameta realiza la atajada, pero el rebote le queda a Erling Haaland, que cuando dispara, la pelota da justo en el travesaño, perdiéndose del gol de una manera increíble. En este caso vemos como el portero Gregor Kovel intenta despejar la pelota, pero se resbala y la deja a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. El guardameta tuvo que ser consolado por su compañero Jude Bellingham, por esta terrible equivocación. Lo que ocurrió en este momento de seguro te dejará con la boca abierta, por el error que cometió el portero Gregor Kovel en este partido contra el Bayern Múnich, cuando intenta despejar la pelota filtrada, pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo terminando dentro de su portería. Nos fijamos de esta gran jugada que hicieron Anthony y Bruno Fernández, armando una pared para que el brasileño quedara cara a cara con el portero, teniendo a tres compañeros que lo estaban acompañando. En lugar de pasarla, el ex Ajax prefirió definir encima del guardameta, poniéndola en el tejado de la portería. También te traemos a Simón Sassá, que en el lanzamiento de este penalti tuvo esta carrera yéndose de puntitas para intentar confundir al portero, sin embargo su definición echaría todo a perder, ya que se fue por encima del travesaño. Antonio Conté en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando. Fíjate lo que le ocurrió a Raheem Sterling, después de haber marcado este gol, se fue a celebrar con mucha euforia junto con la hinchada, sin percatarse de que esto le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla y lo manda directamente a los vestuarios. Lo que ocurrió en este partido entre Newcastle y Liverpool, también dejó mucho de qué pensar, porque el portero Nick Pope sale a anticipar una pelota que fue lanzada para Mohamed Salah, pero extrañamente se arroja al suelo y toma la esférica con las manos, estando muy lejos de su área. Es por eso que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. En esta acción dada durante el partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, se puede apreciar como el portero Lucas Radecky toma la pelota con sus manos fuera del área, ante la presión de su oponente, el árbitro pudo percatarse de esto así que lo mandó directo a los vestuarios. Mencionamos esta oportunidad sacada del partido entre Aston Villa y Arsenal, con el remate de primera de Jorginho justo sobre la media luna, que impactó en el travesaño y en el rebote da en la cabeza de Emiliano Martínez, para que de forma increíble terminara en propia meta. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Ajax y Feyenoord, con el brasileño Anthony como protagonista, ya que después de este choque con un oponente, se tira al suelo agonizando de dolor, ante la mirada del director técnico rival que solo se reía. Además, instantes después, se puede ver como Dusan Tadic arroja a su compañero nuevamente al suelo, con el fin de consumir tiempo, pero el árbitro no lo perdonaría sacándole la tarjeta roja. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica, para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United, Juan Bisacca. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final, y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia, luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta, en este partido entre Chile y Paraguay pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente, el guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y ésta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué, en este centro la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy, en este duelo contra el Real Madrid el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito, el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor, cuando su portero le dio la pelota él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse, fíjate de este defensor que le da un terrible pase a su portero, complicándolo haciendo que el futbolista rival pudiera aprovechar para robar la pelota y marcar el gol. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United, Juan Bisaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia, luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta, en este partido entre Chile y Paraguay pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente, el guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del por qué, en este centro la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy, en este duelo contra el Real Madrid el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito, el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor, cuando su portero le dio la pelota él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Este guardameta concedió de una manera muy estúpida un córner para el equipo rival, luego de intentar controlar la pelota antes de que se pudiera salir, pero la toca y esta se le fue hacia el saque de esquina, esto finalizó con el gol después de un remate de cabeza. El portero se lamenta claramente porque sabe que esto se provocó por su culpa. No supimos qué fue lo que quiso hacer este portero del rayados de Monterrey, que salió de la mitad de la cancha y le metió la mano a la pelota, cuando un futbolista rival intentó definir desde ese punto, como consecuencia obviamente tuvo que ver la cartulina roja e irse directamente hacia los vestuarios. Como si eso fuera poco, te enseñamos la terrible equivocación que cometió este zaguero, primero intentó despejar la pelota pero no lo hizo muy bien, haciendo que ésta tomara mucha altura y cuando intenta sacarla de cabeza, se la estrelló a un rival para que el rebote quedara en pies de otro futbolista que pudo marcar de volea. Ahora vemos cómo este jugador simuló perfectamente una caída por un supuesto contacto del delantero rival, que pudo bajar la pelota perfectamente para marcar el gol, el árbitro pudo adivinar perfectamente la intención del defensor, así que terminó dando el gol válido. Vamos ahora con este momento, que nos deja bien en claro por qué no hay que confiarse, este jugador después de eludir al portero tenía todo para marcar el gol, pero se relajó en el punto final permitiendo que un defensor pudiera barrerse para despacharle la pelota. Pasamos con este momento, donde esta futbolista se enredó con su propia guardameta, cuando la de los guantes vio que la pelota iba a meterse hacia su propio arco, intentó tomarla con sus manos, pero se percató que por regla esto no era posible, así que al tomarla con sus pies quedó a merced de una rival que estuvo atenta para marcar el gol. Al parecer los futbolistas del Rayo Vallecano intentaron recrear aquel penalti de Luis Suárez y Messi hace algunas temporadas en el Barcelona, ya que Oscar Trejo le dejó la pelota servida a su compañero Isi Palazón, desgraciadamente el pelado termina mandando la pelota afuera. Este momento puede dejarte pensando bastante, ya que en este remate del futbolista que se iba a ir afuera, un rival que no estaba jugando le metió la pelota antes de que pudiera salir del campo, el árbitro repentinamente le saca la tarjeta amarilla y sancionó penalti, que posteriormente fue ejecutado de la mejor forma. ¿Alguna vez has visto que ocurre algo parecido a esto? Definitivamente no vas a creer lo que pasó en esta situación, dos errores seguidos por parte de los defensores, haciendo que la pelota llegara al punto del área chica, el guardameta al intentar despejar con el puño no lo hizo de buena forma, dejándola viva para que el delantero rival pudiera definir, aunque finalmente este tampoco lo hizo bien ya que mandó la pelota afuera. Portero, le has pasado el balón y luego no te la has parado, hay que admitir que ha estado a punto de pararla, la cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira Oshimen como celebra, ¿a quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae va a hacer penalti sí o sí, encima lo castigaron con la pena máxima, su compañero rayado pensando que porque había hecho eso lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo el defensa se ha marcado en su propia puerta, Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp, jajaja. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste Kilian? Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo, se ha colado el balón como si nada. Mira esto, esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? Es normal que le echen tarjeta roja, es que ¿a quién se le ocurre tío? Mira esto, empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Que son enmarcables, primero la pequeña pelea que tuvieron estos dos jugadores, luego de que uno de ellos intentara realizar el saque de banda y el otro quisiera impedirlo agarrándole el brazo. Como consecuencia ambos fueron amonestados con tarjeta amarilla. Posteriormente hubo un centro donde uno de los defensores intentó cabecear para regresarle la pelota al portero, pero más bien la termina colocando al lado de un palo. Los jugadores del Rayo Vallecano intentaron imitar la acción realizada hace algunos años por Messi y Luis Suárez, cuando jugaban en el FC Barcelona. Se trata de este penalti donde el jugador que fue a cobrar le dejó la pelota servida a su compañero, Izzy Palazón, pero desgraciadamente el pelado termina fallando el gol de una manera increíble. Todos en el público no podían creerlo. Ahora vemos como el defensor Scott McTominay intentó cortar un pase, pero le terminó colocando la pelota a Mohamed Salah, que se dio media vuelta y le rompió el arco a David De Gea. En el partido de cuartos de final de Qatar 2022, entre Inglaterra y Francia, tuvimos esta chance para Harry Kane, desde el punto penalti, que pudo haber empatado el marcador, pero el delantero del Tottenham termina mandando la esférica por encima del travesaño. Fíjate en esta acción dada en el partido entre Liverpool y Manchester City, donde Darwin Núñez tuvo esta clara chance de gol, pero termina definiendo mal, mandando la esférica afuera y en el banquillo a Jurgen Klopp lamentándose. ¡Qué gracioso, ¿verdad? Te traemos esta acción donde este futbolista cometió una durísima falta sobre el lateral del Benfica Alejandro Grimaldo. Sin duda alguna tuvo que haber sido amonestado con una tarjeta amarilla. El partido entre Bayern y PSG también tuvo este error de Jan Sommer, cuando pierde la esférica ante la presión del equipo francés. Esto finalizaría en la definición de Vitinha, pero que fue salvada en la línea por parte del defensor Matisse Delaide. En el partido entre Manchester United y Barcelona pudimos sacar este momento chistoso, donde Ansu Fati le termina sacando la pelota a Robert Lewandowski, que venía mejor posicionado para cabecear, mientras que Xavi se lamenta en el banquillo porque sabe bien esto. Pero no tanto como Riyad Mahrez, ya que el argelino perdió esta clara chance de gol estando frente al arco, le metió mucha potencia a la esférica, mandándola por encima del arco. Este portero tuvo muy mala suerte. En el disparo del rival que no venía con tanta fuerza, el cancerbero no colocó bien las manos, haciendo que esta se le escapara y se le colara en su portería. Parece que Joshua Kimmich tuvo la paciencia muy corta en este partido contra el Wolfsburgo, debido a que primero cometió una falta donde agredió a un rival y fue amonestado con tarjeta amarilla, luego cometió otra en donde lo derriba completamente y le sacan la segunda amarilla para irse expulsado. Muy similar fue el caso de este futbolista que le cometió una tremenda falta al barrer hacia Casemiro, donde el árbitro no tuvo piedad con él y lo terminó echando del encuentro. En otro partido de Champions League entre el Tottenham y Milan sucedió esto, una terrible entrada del argentino Christian Elcuti Romero contra Theo Hernández, donde el francés queda dolorido y el defensor del Tottenham es expulsado. El futbolista que cometió un error en este caso fue Eric Dyer, el defensor del Tottenham se mostró muy flojito en la marca, permitiendo que Giai Anacho pudiera acomodarse para colocar la pelota en el palo más lejano. Este error le costó muy caro al Arsenal, fue protagonizado por el futbolista japonés Tommy Yasu, que intentó dar el pase a su guardameta, pero la dejó corta para que Kevin De Bruyne pudiera definir de primera intención, con la mejor calidad del mundo. Parece que Luke Shaw no tuvo su mejor presentación, primero realizando este error para regalar la pelota, y luego al intentar defender, la pelota rebotó en él para que posteriormente hubiera un centro que finaliza en el gol del Liverpool. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? En el partido entre Bayern Munich y Paris Saint-Germain, tuvimos este error que le costó carísimo al conjunto francés, el cual fue protagonizado por Marco Berratti, que pierde la pelota en una zona de peligro y que ésta sería colocada dentro de las redes por Chupo Moting. Como si eso fuera poco, también tenemos esta terrible equivocación ocurrida en el partido entre Real Madrid y Liverpool, donde el guardameta Alison Becker intenta realizar el pase a uno de sus compañeros, pero se la termina estrellando a Vinicius Junior, haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Este error lo lamenta mucho la afición del FC Barcelona en el partido entre su conjunto contra el Inter de Milán. Gerard Piqueno se precató de que Nicolo Varela estaba detrás suyo, así que dejó correr la pelota a espalda suya, hasta que se dio cuenta que el italiano pudo controlarla y anotar un buen gol. Gianluigi Donnarumma ha sido fuertemente criticado por sus errores bajo los tres palos, y uno de estos es un ejemplo claro, permitiéndose recibir este gol donde no protegió bien el palo. El futbolista pudo sacar un disparo centro hacia su portería, donde el italiano no pudo hacer absolutamente nada. En el partido entre Manchester United y el Crystal Palace ocurrió una trifulca entre jugadores de ambos equipos, luego de que el brasileño Anthony fuera derribado. Lo llamativo fue la manera en cómo Casemiro estaba sosteniendo por el cuello a un rival, después de eso tuvo que ser amonestado con tarjeta amarilla. En este partido tuvimos la buena recuperación de Enzo Fernández, el argentino le puso un excelente pase a Hacking Siege, pero el marroquí en la definición no lo hizo de la mejor forma, golpeando la pelota con su pierna menos hábil, pero directamente a la tribuna. ¡Qué vergüenza, no! Moiskin no viviría su mejor presentación en este partido contra la Roma, luego de ingresar sustituyendo al colombiano Juan Cuadrado. Unos instantes después se fue expulsado por una acción antideportiva contra un futbolista rival, donde termina viendo la cartulina roja. Esta chance para Bruno Fernández era inmejorable. En el centro contra el Newcastle, el portugués pudo haber definido fácilmente el gol, pero su remate fue muy recto y fue tapado por el guardameta Loris Carius. Momentos después Casemiro le reclamó el hecho de por qué no pasó la pelota para un jugador que estuviera mejor ubicado. Continuamos con esta acción protagonizada por el defensor Dayot Dupamecano, el cual se fue a toda velocidad con el rival para disputar una pelota, pero el francés lo termina tocando para cometerle una falta. De una vez termina viendo la cartulina roja y yéndose del partido, con una gran decepción en su rostro. Harry Maguire es un defensor que constantemente es criticado por sus errores, y ya vemos por qué pasa esto. Primero intenta dar un pase hacia un compañero pero la termina regalando, y en otra jugada al intentar retrasar la esférica para su guardameta, la termina perdiendo ante la presión del rival. Pasamos con esta situación ocurrida en el partido entre el FC Barcelona contra el Valencia, donde el conjunto blaugrana tuvo una chance de penalti, en el cual Ferran Torres decidió tomar la pelota para cobrarlo. En vez de cedérselo a Ansu Fati, que también quería hacerlo, desgraciadamente el español no pudo anotar el gol, mandando la esférica afuera. Lamentablemente Ferran no pudo cumplir con la ley del ex. Nos movemos hacia lo ocurrido en el partido entre Manchester City y Liverpool, donde el guardameta Alison Becker hace este pase largo desde su propia área para Mohamed Salah. El defensor Joao Cancelo intenta anticiparse pero también pasando de largo dejando al egipcio mano a mano contra el guardameta Ederson, definiendo cómo mejor sabe hacerlo. Este jugador cometió un error que es para lamentarse durante toda la vida, después de que su compañero haya hecho una excelente jugada y le haya dejado el pase para que este definiera con el arco vacío. Su control no fue el mejor perdiendo la posesión de la esférica, que se fue por la línea final. El rostro de todos en el banquillo y de él mismo demuestra la increíble chance que ha desperdiciado. En el partido entre Bélgica y Croacia, Romelu Lukaku no vivió su mejor noche, debido a que falló tres chances clarísimas de gol. Primero una donde le quedó el rebote después del disparo de Gianni Carrasco, en el cual el jugador del Inter estrelló la pelota contra el palo. Luego otra donde recibe el centro y frente a la meta manda la pelota afuera, y por último después de recibir un centro e intentar controlar para impactarla, se la termina obsequiando al guardameta. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira a Oshimen cómo celebra. ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a ser penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso, lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. What the fuck? Es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. Mira cómo bailan. Es el turno de los diablos rojos. Se la pasan a Cristiano y hace esto. Tenía toda la portería vacía a la derecha. Últimamente se ve al pobre Chris un poco triste. Otro defensa dormido. ¿Cómo puedes estar así con el balón, amigo? Claramente el delantero no perdona y acaba finalizando la jugada. Este se cree que juega en su barrio o algo. Coge el balón con las manos como si nada. Me recuerda al típico que coge el balón con las manos cuando algo no le sale bien o va perdiendo. Menudo llorón. El árbitro coge el balón y pone orden en el partido. Pasamos a los porteros. Este portero se adelanta y coge el balón fuera del área. Encima recrimina al árbitro, aún sabiendo que lo ha hecho mal. Increíble. Algo parecido pasa aquí. Otro jugador coge el balón con las manos cuando no se puede coger. En cambio, este quería colocar el balón bien y con ello perder tiempo, aunque no le salió como quería. De nuevo Mbappé. Tiene una buena posición para mandar el balón al tiro largo, pero la manda literalmente a la grada. Mbappé no tuvo un buen día, eh. Encima no le pasó el balón a Neymar. Estaba muy cabreado tras eso. Uy, uy, portero. ¿Cómo puedes hacer esto? Este error es de alevines. No te puedes permitir eso y además jugando en un equipo del mundial como el Barcelona. Una nueva centrada de otro portero. Es increíble lo malo que son muchos porteros con los pies. Debe mejorar una barbaridad. Este año Harry Maguire ha tenido la peor temporada de su vida. Y es que con errores como este, todos nos pensamos cómo ha podido ser el defensa más caro de la Premier League. Este error deja a su equipo con uno menos y con un penalti que acabaría en gol. Leno, que intentó tomar la pelota con sus manos, pero falla y esta pasa por debajo suyo para terminar dentro de su portería. En la Eurocopa del año 2021 se vivió una situación embarazosa, cuando el portero Unai Simón recibe la pelota y no logra controlarla bien, permitiendo que esta se le fuera y terminará metiéndose en propia meta. Seguimos con este momento sacado de este partido entre Manchester City y Real Madrid, debido a que Rafael Varane intenta retroceder la pelota con la cabeza para su portero, pero la deja corta permitiendo que Gabriel Jesús la tomara y marcara el gol. Te traemos esta jugada a favor del Liverpool, donde Diogo J mete el pase al medio para Sadio Mane, que no pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño. En este caso hablamos del portero Wojcicki Czesny, debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival. Cuando intentó pasar la pelota, esta rebota en un oponente, permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol. Fíjate de esta jugada donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer, pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema, mientras que el guardameta se molestaba por eso. Repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino, pero la definición del niño no fue muy buena, así que la mandó directamente a afuera. Ahora hablamos de este portero, que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte, pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso, para quitarle la pelota y definir con el arco vacío. Vemos a Rodrigo Betancourt, que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero, pero no le da la suficiente potencia necesaria, así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol. Seguimos con esta jugada, donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco, y el portero intentó despejarla, pero más bien la termina metiendo en su propia meta. Fíjate el intento de saque de meta de este portero, el cual rebota en la espalda de su propio compañero, quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta, con amonestación incluida para el cancerbero. Mencionamos a Sebastian Heller, debido a que el marfileño logró gambetear al portero, pero cuando realiza el recorte para acomodarse, se resbala cayendo al suelo, perdiendo la posesión de la pelota. Volveríamos a hablar de Romelu Lukaku, que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin Debruni, así que intenta definir de taco, pero la pelota rebota en su otra pierna. No podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el Kun Agüero, que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del arco, provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto. Te traemos al portero Allison Baker, que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos, y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela, entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal. Continuamos con este guardameta, que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota, se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto para poder punteársela y mandarla a guardar. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, porque salió de su área arrojándose al suelo, y una vez estando allí, tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión. Fíjate en esta oportunidad, donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada, y saca el remate directo a portería, pero Pierre Gemmery Guevamayang se interpone para intentar empujarla estando en posición adelantada, por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador. Ahora tenemos a Ansu Fati, que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica, y el español intentó definir estando de espaldas a la portería, pero no le salió muy bien ya que la mandó a afuera, haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él. En este partido entre Chelsea y Manchester United, tuvimos este error de Edward Mendy, regalándole la pelota a un oponente, mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase, sin embargo el futbolista quiso definir por cuenta propia, pero le regala la pelota al guardameta. La suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski, porque en esta chance de córner, el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño. Si lo anterior te impresionó, pues esto lo hará aún más, porque luego de esta definición por encima del guardameta, el jugador Chopo Motín termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo, no me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid, cuando el arquero Alisson Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna, pero rebota en su compañero Vinicius Junior y de forma impactante termina dentro del arco, para la anotación del conjunto merengue. Tenemos a Kingsley Coman, que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol, gameteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo, pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped, perdiéndose la posesión de la pelota. Ahora miramos a este arquero, que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza, pero no le salió muy bien, así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco, para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes. No podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milan, donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibrahimovic, cuyo remate impacta en el palo y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo y que además la termina empujando a propia meta. No podíamos dejar atrás esta situación donde Alexis Sánchez intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina, a simple vista parecía pan comido para el guardameta, sin embargo no pudo calcular bien el rebote y la pelota termina dentro de su propio arco. Pasamos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno, el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia, sin embargo esto de milagro no terminó en gol y el guardameta alemán pudo aliviarse. En el fútbol mexicano tuvimos esta acción, donde el portero había quedado a medio camino y el futbolista define con el arco vacío, sin embargo el disparo da en el palo y luego cuando otro jugador viene para rematar, la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro, prácticamente se transformó en defensa y por eso hubo muchas protestas en su contra. Seguimos con este momento bastante extraño, en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino y justo cuando un defensor había despejado, llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia, el guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos, sin embargo esta se le escapa entre las piernas y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor, facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto. Pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League, donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte, primero en esta oportunidad donde Federico Di Marco cabecea y la pelota da en el travesaño, después vuelve a intentar zambullirse de cabeza y la esférica rebota en el belga, luego tendríamos la aparición de Robin Gossens, para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza, pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea y luego es despejada por un defensor, nadie podía creer lo que estaba pasando y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco, fíjate lo que hizo este portero, cuya intención era despejar la pelota de cabeza, pero más bien se la termina rebotando a su oponente, que tuvo la situación un poco más fácil para marcar el tanto y en efecto así pudo hacerlo. Ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio, debido a que el portugués intentó tomar la pelota, pero esta se le escapa, quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas. Por otro lado este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones, porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control, además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta, porque después de que recibió la pelota, le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella, permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla. Miramos a este portero, que luego de recibir la pelota, supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente, pero desgraciadamente alargó mucho la pelota, permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto. Entre otros errores de guardametas, podemos destacar lo que hizo Peter Gulazi, que abusó un poco de la tenencia de la pelota, pisándola mucho sin saber qué hacer, esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío. Algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé, luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos, el rebote le queda a la tortuga, que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo. En este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Anthony, que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Wan-Bissaka, cuya definición de manera impactante se va hacia un costado. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, apreciamos este terrible error del portero Gregor Kovel al intentar despejar la pelota, pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería, yo siendo él no podría dormir por la culpa. También tenemos a Cristiano Ronaldo, el bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco, pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando a afuera. Pasamos con lo que hizo el cancerbero Lucas Fabiansky, no sabemos con exactitud cuál fue su intención, el punto es que salió a anticipar un pase, pero no lo hizo de la mejor forma, dejándosela en bandeja de plata para que Alexander Isaac la controlara y definiera tranquilamente teniendo la portería vacía. Parece que en este partido contra el Chelsea, la suerte estuvo muy lejos del ucraniano Mikhailo Modric, porque primero recibe este pase en frente del arco y falla al intentar definir, después en esta otra recibe el pase y alarga demasiado la pelota para que se terminara yendo fuera del campo de juego. Fíjate lo que fue esta jugada, en donde se lanza un centro al área y el delantero no llega a cabecear, en lugar de eso un defensor sí pudo hacerlo, pero no sabemos qué fue lo que quiso hacer, porque mandó la pelota directamente hacia su arco, cometiendo un gol en contra bastante vergonzoso. En este caso se puede ver cómo el portero le pasa a la pelota a un compañero, pero este la pierde ante la presión de un rival, quedándole a otro de ellos que definió de primera al darse media vuelta, y la pelota de manera suspensiva golpea en el palo, pero desgraciadamente el defensor la termina poniendo en propia meta. En el partido entre Barcelona y Real Valladolid tuvimos esta jugada, en donde el venezolano Darwin Machis saca el centro al área y el defensor Andreas Christensen, en su afán por despejarla, se avienta de cabeza y mete un golazo en contra, sin saber qué decir mientras se lamentaba. En este partido entre Whiteham y Manchester United se puede observar este terrible error de David Egea tras el disparo de un oponente, en el cual el guardameta español metió el guantazo, pero la esférica se le escurrió, terminando dentro de su portería. Fíjate cómo Marcus Rashford se toma la cabeza ante la mirada de su director técnico. Continuamos con esta oportunidad, en donde un defensor intercepta acortando el pase, y como la pelota iba a ir hacia afuera, el portero tuvo que salir con la intención de evitar esto, pero deja la esférica totalmente viva para que el oponente se la pudiera robar y marcar el gol con la puerta vacía. Además te mostramos la equivocación de este otro portero, cuando controla la pelota y esta se le va larga, permitiendo la recuperación de su oponente, que aprovechó el arco vacío para definir. A pesar de la intervención de un defensor barriéndose sobre la línea, la pelota terminó entrando. En otra ocasión tenemos lo que fue el remate de este jugador desde larga distancia, directamente hacia el portero, pero su atajada no fue la mejor, dejando un rebote en el cual no pudo localizar bien, quedando un poco desorientado, pero cuando finalmente se da cuenta fue demasiado tarde, porque la pelota más allá de su intervención había entrado. Seguimos con esta oportunidad sacada de este partido entre Manchester United y Chelsea, haciendo hincapié en lo que fue el error de la saga del equipo blue. Regalando la pelota a los Diablos Rojos, que se aprovecharon para mandar este pase al medio hacia Marcus Rashford, que pudo hacer esta buena jugada para sacarse de encima a su rival, y a pesar de la intervención del portero, pudo marcar el gol. Seguimos con esta chance desde el punto penalti, en la cual el guardameta pudo lucirse atajando el remate, celebrándolo con mucha euforia, luego de esto su equipo pudo recuperar la pelota, pero no les duraría mucho tiempo, ya que uno de ellos se resbala proporcionando la recuperación del equipo rival, y un oponente le sacó un remate desde fuera del área que parecía controlable para el portero, pero lamentablemente la esférica se le escurre metiéndose en su arco. Repasamos lo que fue el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund, en el cual los amarillos perdieron la liga en casa de manera increíble. Primero con el gol de este rival, que se aprovechó de cabeza en el primer palo para marcar el tanto, después una acción parecida, donde también se lanza el centro al área que fue conectado por un jugador en solitario, logrando abatir al portero. Mientras que la hinchada del equipo local se encontraba totalmente devastada por el increíble papelón que se estaba haciendo su equipo. En medio de esto se puede ver a Jot Bellingham que estaba arrojándole botellas a sus compañeros para que pudieran refrescarse. El jugador del Tottenham pudo gambetear perfectamente al portero, pero al momento de su definición se termina tropezando, desperdiciando esta clara chance de marcar el gol. Al igual que le ocurrió al portugués Andrés Silva, cuando recibe la pelota teniendo la portería vacía, su remate dio en el travesaño, no tuvo de otra que lamentarse por su fallo. Vamos con este momento luego de este disparo de un oponente que fue tapado por el portero. Se puede apreciar como el defensor intenta despejar la esférica, pero en lugar de eso la termina poniendo en propia puerta. ¿Cómo no lamentarse por esto? Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, cuando se iba de cara al gol teniendo el arco completamente vacío. Su definición dio en uno de los palos, yo siendo él me moriría de vergüenza. También tenemos al brasileño Anthony, que estaba encarando a su rival y de tanto realizar fintas, se terminó resbalando y pierde la pelota contra él. También tenemos esta ocasión, donde se lanza a este centro al área y Thomas Müller, en su intento de despejarla, termina marcando el gol en contra, mientras que su portero Sven Ulrich quedó totalmente confundido. Mencionamos esta situación, donde el portero tenía la pelota en sus manos y luego la arroja al suelo para realizar el despeje, sin percatarse de que un futbolista rival estaba detrás suyo acechándolo, así que este pudo arrebatarle la esférica y mandarla a guardar. Mira a este futbolista, que logra salvar la pelota, pero debido al gran impulso que llevaba, termina chocando con una puerta y además abriéndola. Ahora nuestro protagonista sería Kylian Mbappé, debido a que el francés tuvo esta chance de penalti, en la cual su disparo dio en uno de los palos, y luego en el rebote la manda por encima del travesaño, no tuvo de otra que echarse a reír para no llorar. Observamos esta jugada de Sebastián Heller, en el cual logra gambetear al portero y aplicar el freno para dejar a su oponente en el suelo, aunque al final el francés también se termina resbalando. Este jugador tampoco tendría su día de suerte, ya que intenta despejar esta pelota arrojándose de cabeza, pero más bien marca un tremendo golazo en contra. Ahora vamos con este error del portero Tim Kurl, que le regala la pelota a Rodrigo Betancourt, que tiró el centro al medio para que apareciera Harry Kane de cabeza para marcar el gol. En el banquillo se puede ver a Antonio Conté celebrando con el puño cerrado. Por otro lado, mencionamos lo que hizo este portero, cuando controla la pelota e intenta pasársela. El rival pudo interponerse para arrebatársela, y al momento de su definición, la pelota se fue apenas afuera. David De Gea no se quedaría atrás, ya que cometió una terrible equivocación para lamentarse durante toda su vida. Fíjate cómo la pelota le pasa entre las piernas, quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. Seguimos con esta acción, donde este futbolista logra desbordar pegado a la raya, y lanza el pase al medio para un compañero que no pudo definir de la mejor forma, perdiéndose del gol. En este caso, nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo, debido a que el bicho aprovechó esta pelota en el aire para sacar esta pirueta, cuyo remate no fue tan bueno y se fue muy desviado, así que el portugués se fastidió con esto. Seguimos con el jugador Jafek Tanganga, que se animó y sacó este terrible remate que se fue muy por encima del travesaño. En el banquillo se puede ver a sus compañeros Dele Ali y a Heumingsong riéndose un poco suyo. En este momento se puede ver a este futbolista que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero no lo hizo de la mejor forma, así que pierde el equilibrio y cae al suelo. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, al anticipar el pase saliendo de su área para tomar la pelota con sus manos, sabiendo claramente que lo iban a expulsar, y en efecto así fue. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño intentó colocar pegado al palo su lanzamiento, pero desgraciadamente la manda directamente afuera, ante la mirada de sus compañeros en el banquillo que se lamentaban por su equivocación. Pasamos con esta situación, donde este futbolista queda mano a mano con el portero y su definición da en un palo, luego vuelve a rematar tras quedarle en el rebote, y la esférica da en el otro palo, estoy seguro de que ese no era su día de suerte. En este partido entre Liverpool y Tottenham, se puede ver este error del defensor Eric Dyer, cuando intenta retroceder la pelota, pero más bien asiste a Mohamed Salah, que pudo definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris, y Jorgen Klopp lo celebraba con mucha alegría. En este partido entre Liverpool y Manchester City tuvimos esta oportunidad, donde Phil Foden remata y el guardameta realiza la atajada, pero el rebote le queda a Erling Haaland, que cuando dispara, la pelota da justo en el travesaño, perdiéndose del gol de una manera increíble. En este caso vemos como el portero Gregor Coelho intenta despejar la pelota, pero se resbala y la deja a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. El guardameta tuvo que ser consolado por su compañero Jude Bellingham, por esta terrible equivocación. Lo que ocurrió en este momento de seguro te dejará con la boca abierta, por el error que cometió el portero Gregor Coelho en este partido contra el Bayern Múnich, cuando intenta despejar la pelota filtrada, pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo terminando dentro de su portería. Nos fijamos de esta gran jugada que hicieron Anthony y Bruno Fernández, armando una pared para que el brasileño quedara cara a cara con el portero, teniendo a tres compañeros que lo estaban acompañando. En lugar de pasarla, el ex Ajax prefirió definir encima del guardameta, poniéndola en el tejado de la portería. También te traemos a Simón Sassá, que en el lanzamiento de este penalti tuvo esta carrera yéndose de puntitas para intentar confundir al portero. Sin embargo, su definición echaría todo a perder, ya que se fue por encima del travesaño. Antonio Conté en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando. Fíjate lo que le ocurrió a Raheem Sterling, después de haber marcado este gol, se fue a celebrar con mucha euforia junto con la hinchada, sin percatarse de que esto le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla y lo manda directamente a los vestuarios. Lo que ocurrió en este partido entre Newcastle y Liverpool también dejó mucho de qué pensar, porque el portero Nick Pope sale a anticipar una pelota que fue lanzada para Mohamed Salah, pero extrañamente se arroja al suelo y toma la esférica con las manos, estando muy lejos de su área. Es por eso que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. En esta acción dada durante el partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, se puede apreciar como el portero Lucas Radecky toma la pelota con sus manos fuera de el área. Ante la presión de su oponente, el árbitro pudo percatarse de esto, así que lo mandó directo a los vestuarios. Mencionamos esta oportunidad sacada del partido entre Aston Villa y Arsenal, con el remate de primera de Jorginho justo sobre la media luna, que impactó en el travesaño y en el rebote da en la cabeza de Emiliano Martínez, para que de forma increíble terminara en propia meta. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Ajax y Feyenoord, con el brasileño Anthony como protagonista, ya que después de este choque con un oponente, se tira al suelo agonizando de dolor ante la mirada del director técnico rival que solo se reía. Además, instantes después, se puede ver como Dusan Tadic arroja a su compañero nuevamente al suelo, con el fin de consumir tiempo, pero el árbitro no lo perdonaría sacándole la tarjeta roja. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica, para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió al futbolista del Manchester United, Juan Bisaca. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre Liverpool y el Real Madrid tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia, luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Edward Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito, el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Fíjate de este defensor que le da un terrible pase a su portero, complicándolo haciendo que el futbolista rival pudiera aprovechar para robar la pelota y marcar el gol. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United, Wan-Bissaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia, luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del por qué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español, para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor, con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito, el portero en su afán por despejar la pelota, se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible, y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Este guardameta concedió de una manera muy estúpida un córner para el equipo rival. Luego de intentar controlar la pelota antes de que se pudiera salir, pero la toca y esta se le fue hacia el saque de esquina. Esto finalizó con el gol después de un remate de cabeza. El portero se lamenta claramente porque sabe que esto se provocó por su culpa. No supimos qué fue lo que quiso hacer este portero del rayados de Monterrey, que salió de la mitad de la cancha y le metió la mano a la pelota. Cuando un futbolista rival intentó definir desde ese punto, como consecuencia, obviamente tuvo que ver la cartulina roja e irse directamente hacia los vestuarios. Como si eso fuera poco, te enseñamos la terrible equivocación que cometió este zaguero. Primero intentó despejar la pelota, pero no lo hizo muy bien, haciendo que esta tomara mucha altura y cuando intenta sacarla de cabeza, se la estrelló a un rival para que el rebote quedara en pies de otro futbolista que pudo marcar de volea. Ahora vemos cómo este jugador simuló perfectamente una caída por un supuesto contacto del delantero rival, que pudo bajar la pelota perfectamente para marcar el gol. El árbitro pudo adivinar perfectamente la intención del defensor, así que terminó dando el gol válido. Vamos ahora con este momento, que nos deja bien en claro por qué no hay que confiarse. Este jugador después de eludir al portero tenía todo para marcar el gol, pero se relajó en el punto final, permitiendo que un defensor pudiera barrerse para despacharle la pelota. Pasamos con este momento, donde esta futbolista se enredó con su propia guardameta, cuando la de los guantes vio que la pelota iba a meterse hacia su propio arco, intentó tomarla con sus manos, pero se percató que por regla esto no era posible, así que al tomarla con sus pies, quedó a merced de una rival que estuvo atenta para marcar el gol. Al parecer los futbolistas del Rayo Vallecano intentaron recrear aquel penalti de Luis Suárez y Messi hace algunas temporadas en el Barcelona, ya que Oscar Trejo le dejó la pelota servida a su compañero Izzy Palazón. Desgraciadamente el pelado termina mandando la pelota afuera. Este momento puede dejarte pensando bastante, ya que en este remate del futbolista que se iba a ir afuera, un rival que no estaba jugando le metió la pelota antes de que pudiera salir del campo. El árbitro repentinamente le saca la tarjeta amarilla y sancionó penalti, que posteriormente fue ejecutado de la mejor forma. ¿Alguna vez has visto que ocurre algo parecido a esto? Definitivamente no vas a creer lo que pasó en esta situación. Dos errores seguidos por parte de los defensores, haciendo que la pelota llegara al punto del área chica, el guardameta al intentar despejar con el puño no lo hizo de buena forma, dejándola viva para que el delantero rival pudiera definir, aunque finalmente este tampoco lo hizo bien ya que mandó la pelota afuera. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla, la cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. ¡Mira Oshimen cómo celebra! ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a hacer penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso, lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. ¡Ja, ja, ja! En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. ¡Vaya agujero tiene en su cuerpo! Se ha colado el balón como si nada. ¡Mira esto! Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¡What the fuck! ¡Ja, ja! Es normal que le echen tarjeta roja. ¡Es que a quién se le ocurre, tío! ¡Mira esto! Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Que son enmarcables. Primero la pequeña pelea que tuvieron estos dos jugadores, luego de que uno de ellos intentara realizar el saque de banda y el otro quisiera impedirlo agarrándole el brazo. Como consecuencia, ambos fueron amonestados con tarjeta amarilla. Posteriormente hubo un centro donde uno de los defensores intentó cabecear para regresarle la pelota al portero, pero más bien la termina colocando al lado de un palo. Los jugadores del Rayo Vallecano intentaron imitar la acción realizada hace algunos años por Messi y Luis Suárez cuando jugaban en el Fútbol Club Barcelona. Se trata de este penalti donde el jugador que fue a cobrar le dejó la pelota servida a su compañero, Izzy Palazón. Pero desgraciadamente el pelado termina fallando el gol de una manera increíble. Todos en el público no podían creerlo. Ahora vemos como el defensor Scott McTominay intentó cortar un pase, pero le terminó colocando la pelota a Mohamed Salah, que se dio media vuelta y le rompió el arco a David De Gea. En el partido de cuartos de final de Qatar 2022 entre Inglaterra y Francia, tuvimos esta chance para Harry Kane desde el punto penalti, que pudo haber empatado el marcador, pero el delantero del Tottenham termina mandando la esférica por encima del travesaño. Fíjate en esta acción dada en el partido entre Liverpool y Manchester City, donde Darwin Núñez tuvo esta clara chance de gol, pero termina definiendo mal, mandando la esférica afuera y en el banquillo a Jurgen Klopp lamentándose. ¡Qué gracioso, ¿verdad? Te traemos esta acción donde este futbolista cometió una durísima falta sobre el lateral del Benfica Alejandro Grimaldo. Sin duda alguna tuvo que haber sido amonestado con una tarjeta amarilla. El partido entre Bayern y PSG también tuvo este error de Jan Sommer, cuando pierde la esférica ante la presión del equipo francés. Esto finalizaría en la definición de Vitinha, pero que fue salvada en la línea por parte del defensor Matisse de Leite. En el partido entre Manchester United y Barcelona pudimos sacar este momento chistoso, donde Ansu Fati le termina sacando la pelota a Robert Lewandowski, que venía mejor posicionado para cabecear, mientras que Xavi se lamenta en el banquillo porque sabe bien esto. Pero no tanto como Riyad Mahrez, ya que el argelino perdió esta clara chance de gol estando frente al arco. Le metió mucha potencia a la esférica, mandándola por encima del arco. Este portero tuvo muy mala suerte. En el disparo del rival que no venía con tanta fuerza, el cancerbero no colocó bien las manos, haciendo que esta se le escapara y se le colara en su portería. Parece que Joshua Kimmich tuvo la paciencia muy corta en este partido contra el Wolfsburgo, debido a que primero cometió una falta donde agredió a un rival y fue amonestado con tarjeta amarilla. Luego cometió otra en donde lo derriba completamente y le sacan la segunda amarilla para irse expulsado. Muy similar fue el caso de este futbolista que le cometió una tremenda falta al barrer hacia Casemiro, donde el árbitro no tuvo piedad con él y lo terminó echando del encuentro. En otro partido de Champions League entre el Tottenham y Milan sucedió esto. Una terrible entrada del argentino Christian Elcuti Romero contra Theo Hernández, donde el francés queda dolorido y el defensor del Tottenham es expulsado. El futbolista que cometió un error en este caso fue Eric Dyer. El defensor del Tottenham se mostró muy flojito en la marca, permitiendo que Giai Anacho pudiera acomodarse para colocar la pelota en el palo más lejano. Este error le costó muy caro al Arsenal. Fue protagonizado por el futbolista japonés Tomiyasu, que intentó dar el pase a su guardameta, pero la dejó corta para que Kevin De Bruyne pudiera definir de primera intención, con la mejor calidad del mundo. Parece que Luke Shaw no tuvo su mejor presentación, primero realizando este error para regalar la pelota, y luego al intentar defender, la pelota rebotó en él para que posteriormente hubiera un centro que finaliza en el gol del Liverpool. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? En el partido entre Bayern Munich y Paris Saint-Germain, tuvimos este error que le costó carísimo al conjunto francés, el cual fue protagonizado por Mako Berratti, que pierde la pelota en una zona de peligro y que ésta sería colocada dentro de las redes por Chupo Moting. Como si eso fuera poco, también tenemos esta terrible equivocación ocurrida en el partido entre Real Madrid y Liverpool, donde el guardameta Alison Becker intenta realizar el pase a uno de sus compañeros, pero se la termina estrellando a Vinicius Junior, haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Este error lo lamenta mucho la afición del FC Barcelona en el partido entre su conjunto contra el Inter de Milán. Gerard Piqué no se precató de que Nicolo Varela estaba detrás suyo, así que dejó correr la pelota a espalda suya, hasta que se dio cuenta que el italiano pudo controlarla y anotar un buen gol. Gianluigi Donnarumma ha sido fuertemente criticado por sus errores bajo los tres palos, y uno de estos es un ejemplo claro, permitiéndose recibir este gol donde no protegió bien el palo. El futbolista pudo sacar un disparo centro hacia su portería, donde el italiano no pudo hacer absolutamente nada. En el partido entre Manchester United y el Crystal Palace ocurrió una trifulca entre jugadores de ambos equipos, luego de que el brasileño Anthony fuera derribado. Lo llamativo fue la manera en cómo Casemiro estaba sosteniendo por el cuello a un rival, después de eso tuvo que ser amonestado con tarjeta amarilla. En este partido tuvimos la buena recuperación de Enzo Fernández. El argentino le puso un excelente pase a Hacking Siege, pero el marroquí en la definición no lo hizo de la mejor forma, golpeando la pelota con su pierna menos hábil, pero directamente a la tribuna. ¡Qué vergüenza, ¿no? Moiskin no viviría su mejor presentación en este partido contra la Roma, luego de ingresar sustituyendo al colombiano Juan Cuadrado. Unos instantes después se fue expulsado por una acción antideportiva contra un futbolista rival, donde termina viendo la cartulina roja. Esta chance para Bruno Fernández era inmejorable. En el centro contra el Newcastle, el portugués pudo haber definido fácilmente el gol, pero su remate fue muy recto y fue tapado por el guardameta Loris Karius. Momentos después Casemiro le reclamó el hecho de por qué no pasó la pelota para un jugador que estuviera mejor ubicado. Continuamos con esta acción protagonizada por el defensor Dayo Dupamecano, el cual se fue a toda velocidad con el rival para disputar una pelota, pero el francés lo termina tocando para cometerle una falta. De una vez termina viendo la cartulina roja y yéndose del partido, con una gran decepción en su rostro. Harry Maguire es un defensor que constantemente es criticado por sus errores, y ya vemos por qué pasa esto. Primero intenta dar un pase hacia un compañero pero la termina regalando, y en otra jugada al intentar retrasar la esférica para su guardameta, la termina perdiendo ante la presión del rival. Pasamos con esta situación ocurrida en el partido entre el FC Barcelona contra el Valencia, donde el conjunto blaugrana tuvo una chance de penalti, en el cual Ferran Torres decidió tomar la pelota para cobrarlo. En vez de cedérselo a Ansu Fati, que también quería hacerlo, desgraciadamente el español no pudo anotar el gol, mandando la esférica afuera. Lamentablemente Ferran no pudo cumplir con la ley de Leeds. Nos movemos hacia lo ocurrido en el partido entre Manchester City y Liverpool, donde el guardameta Alison Becker hace este pase largo desde su propia área para Mohamed Salah. El defensor Joao Cancelo intenta anticiparse pero también pasando de largo, dejando al egipcio mano a mano, contra el guardameta Ederson, definiendo cómo mejor sabe hacerlo. Este jugador cometió un error que es para lamentarse durante toda la vida, después de que su compañero haya hecho una excelente jugada y le haya dejado el pase para que este definiera con el arco vacío. Su control no fue el mejor perdiendo la posesión de la esférica, que se fue por la línea final. El rostro de todos en el banquillo y de él mismo demuestra la increíble chance que ha desperdiciado. En el partido entre Bélgica y Croacia, Romelu Lukaku no vivió su mejor noche, debido a que falló tres chances clarísimas de gol. Primero una donde le quedó el rebote después del disparo de Gianni Carrasco, en el cual el jugador del Inter estrelló la pelota contra el palo. Luego otra donde recibe el centro y frente a la meta manda la pelota afuera. Y por último después de recibir un centro e intentar controlar para impactarla, se la termina obsequiando al guardameta. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira Oshimen cómo celebra. ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a hacer penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. What the fuck? Es normal que le echen tarjeta roja. Es que a quién se le ocurre, tío. Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. Mira cómo bailan. Es el turno de los diablos rojos. Se la pasan a Cristiano y hace esto. Tenía toda la portería vacía a la derecha. Últimamente se ve al pobre Chris un poco triste. Otro defensa dormido. ¿Cómo puedes estar así con el balón, amigo? Claramente el delantero no perdona y acaba finalizando la jugada. Este se cree que juega en su barrio o algo. Coge el balón con las manos como si nada. Me recuerda al típico que coge el balón con las manos cuando algo no le sale bien o va perdiendo. Menudo llorón. El árbitro coge el balón y pone orden en el partido. Pasamos a los porteros. Este portero se adelanta y coge el balón fuera del área. Encima recrimina al árbitro, aún sabiendo que lo ha hecho mal. Increíble. Algo parecido pasa aquí. Otro jugador coge el balón con las manos cuando no se puede coger. En cambio, este quería colocar el balón bien y con ello perder tiempo. Aunque no le salió como quería. De nuevo Mbappé. Tiene una buena posición para mandar el balón al tiro largo, pero la manda literalmente a la grada. Mbappé no tuvo un buen día, ¿eh? Encima no le pasó el balón a Neymar. Estaba muy cabreado tras eso. Uy, uy, portero. ¿Cómo puedes hacer esto? Este error es de alevines. No te puedes permitir eso y además jugando en un equipo del mundial como el Barcelona. Una nueva centrada de otro portero. Es increíble lo malo que son muchos porteros con los pies. Debe mejorar una barbaridad. Este año Harry Maguire ha tenido la peor temporada de su vida. Y es que con errores como este, todos nos pensamos cómo ha podido ser el defensa más caro de la Premier League. Este error deja a su equipo con uno menos y con un penalti que acabaría en gol. Puede parecer un error del portero en primer momento, pero no. El error es de Mané. Vaya fallo, bro. Contraataque preparado. Defensa la pifia y el delantero es efectivo en su trabajo. Parece que los porteros nunca entrenan con los pies, ¿eh? Pocos porteros lo hacen realmente bien con los pies. Además, un veterano como Diego López no puede hacer eso. El jugador de blanco está juguetón. Coge el balón varias veces para hacerle caños al equipo rival y perder tiempo. El árbitro se pica tanto que acaba expulsándolo. Si eres el último hombre en el campo, lo importante es no perder el balón. Pero al parecer este jugador no se lo ha tomado en serio. Y ha provocado encima una falta que lo expulsa del partido en este centro. No se esperaba que la pelota le pudiera quedar. Es por eso que en su intento de rechazarla, más bien termina definiendo un gol en contra bastante vergonzoso. Fíjate lo que pasó en este partido entre Aston Villa y Arsenal, después de este remate de Jorginho que impacta en el travesaño y luego rebota en la cabeza del portero Dibu Martínez, para terminar metiéndose dentro de su portería. En lo que fue la histórica goleada del Bayern Múnich sobre el Barcelona en la Champions League, uno de los tantos del equipo blaugrana fue por este desafortunado gol en contra de David Alaba. En su intento de rechazarla la termina metiendo en contra su propio arco. También tenemos a Vincent Kompany, que pudo hacer un gol en contra bastante penoso, cuando intenta rechazar la pelota pero falla, y esta toma altura para terminar colándose dentro de su propia meta. Su cara de decepción lo dice todo. La suerte no estaría del lado de este jovencito Cristiano Ronaldo, que militaba en el Manchester United, ya que recibe la pelota justo enfrente de la portería para simplemente tener que empujarla. Desgraciadamente su definición se fue por encima del travesaño. También mencionamos lo que fue este terrible error del portero Gregor Kovel, cuando recibe la pelota e intenta despejarla de primera. Se termina resbalando permitiendo que su oponente solamente tuviera que empujarla para mandarla a guardar. Por otro lado, Kevin Debruni no estaría muy fino a la hora de definir. Después de que recibe este gran pase, su remate dio justamente en el travesaño, haciendo que Pep Guardiola se tomara la cabeza. Fíjate esta defensora que intentó despejar el centro, pero falla y de manera impactante la pelota termina en el fondo de su portería. Cómo olvidar el famoso resbalón de John Thierry en aquella tanda de penaltis de final de la Champions contra el Manchester United, el cual fue un factor importante para la consagración de los Diablos Rojos. Fíjate también del vergonzoso gol en contra que metió Eric Bailey. En su afán por intentar despejar la pelota, termina metiéndola dentro de la portería, haciendo que sus compañeros se lamentaran mucho por esto. Por otro lado, te traemos esta jugada donde Marcelo Bronzovic intenta cortar un centro, pero desgraciadamente termina colando la pelota dentro de su propia portería. En lo que fue este partido entre Sevilla e Inter de Milán, tuvimos esta jugada donde un jugador se aventó una chilena, y Romelu Lukaku en su afán por interponerse, más bien contribuye para el gol del equipo rival. Continuamos con lo que fue este partido entre Liverpool y Chelsea, hace algunos años, donde el capitán Steven Gerrard no logra controlar bien la pelota, perdiendo la posesión contra su oponente, que pudo irse a toda velocidad para definir con una gran categoría. En este caso vemos a Dele Ali, que pudo dejar en camino a uno de sus defensores, y luego en el momento de regatear al portero, pudo dejarlo sobre el suelo. Desgraciadamente su definición dio directamente en el palo, y su director técnico Mauricio Pochettino se lamentaba mucho por esto. Pasamos con este encuentro entre Manchester United y Wedham, en el cual Marc Noblet ingresa al campo de juego para poder ejecutar el penalti a favor de su equipo, pero desgraciadamente su lanzamiento fue atajado por el portero David Egea, que fue felicitado grandemente por sus compañeros. Otro jugador que tampoco tendría su día de suerte fue Nasser Chadli, que en este partido pudo ingresar sustituyendo a un compañero, sin embargo tampoco duraría mucho tiempo sobre el césped, porque nada más bastaron 4 minutos para que cayera lesionado, teniendo que abandonar obligatoriamente el campo de juego. En la final de Sudáfrica 2010, las cosas no saldrían a favor de Arjen Robben, porque tuvo este mano a mano en donde Iker Casillas pudo tapar con su pierna derecha lo que significaba el gol de la victoria. Luego en otra ocasión, el holandés pudo ganarle la posición a sus oponentes, y al intentar gambetear a Iker Casillas, el portero pudo arrebatarle la pelota. Seguimos con lo ocurrido en este partido entre Arsenal y Chelsea, cuando Gabriel Martinelli transportaba la pelota, y Noglo Conté se resbala permitiendo que su rival pudiera pasar sin ningún tipo de problemas, llegando a instancias del área rival para poder definir de la mejor forma. En este caso resaltamos el momento en el que Jesse Lingard entraría al campo de juego sustituyendo a Cristiano Ronaldo, pero el impacto que daría el inglés sería catastrófico para su equipo, porque justo sobre el minuto final intenta dar este pase atrás, en el cual termina regalando la pelota a su oponente, que tuvo las cosas sencillas para marcar el gol de la victoria. Uno de los peores debut en el fútbol fue el del jugador Jonathan Woodgate, vistiendo la camiseta del Real Madrid, primero tras este disparo de un oponente. Intentó despejarla con la cabeza, pero lo único que logró fue complicar a Iker Casillas, metiendo gol en contra. Después en una jugada donde obstruye el paso de un rival, se termina ganando la tarjeta roja. Si algún día te sientes mal, pues recuerda lo que le pasó al defensor Wood Faes en este partido contra Liverpool, ya que el zaguero convirtió este gol en contra al intentar despejar la pelota, pero esta se eleva y de forma impactante golpea en el palo para terminar dentro de su portería. Sin embargo esto no sería todo, ya que en el mismo partido tendríamos esta definición de Darwin Núñez que impacta en el palo, y el zaguero en su afán por retroceder la termina empujando contra su propia meta. Fíjate lo que fue el debut de Lionel Messi con la selección argentina, hace algunos años atrás, en el cual el argentino pudo entrar sustituyendo a uno de sus compañeros, aunque no duraría mucho en el campo de juego, porque al haber recibido la primera pelota y conducir con ella, le mete un manotazo a su rival y el árbitro no lo perdona sacándole directamente la tarjeta roja. Ahora te traemos a David Luiz, que no viviría su mejor presentación en este partido contra el Manchester City, ingresando de cambio en el encuentro, sería factor importante para la victoria de los ciudadanos. Primero con este error al intentar controlar la pelota, permitiendo que le quedara a Raheem Sterling, que una vez que la tomó fue inevitable que no marcara el gol. Después el defensor brasileño volvería a aparecer perdiendo la posición contra Richard Mares, cometiéndole penalti, además el árbitro le saca la tarjeta roja. En la ejecución, Kevin De Bruyne pudo mandarla a guardar sin ningún tipo de problema. Pasamos con lo que pasó en este partido entre Manchester United y Bayern Múnich, en primera instancia esta oportunidad a favor de los Diablos Rojos tras un centro al área, donde aparece Wayne Rooney en solitario para marcar el gol, ya que el defensor que lo estaba marcando se había resbalado perdiendo de posición al inglés. Luego la suerte no estaría del lado del jugador del Manchester United, ya que en este tiro libre a favor de los alemanes, la pelota se desvía justamente en él para terminar metiéndose dentro del arco. Si hablamos de tanda de penaltis, no podíamos dejar atrás la que ocurrió en la final entre la Euro entre Inglaterra e Italia. Un factor muy importante fueron los cambios que hizo la selección inglesa, ingresando a Marcus Rashford, Yadon Sancho y Bocayo Saka, con el fin de poder ejecutar los lanzamientos de pena máxima. Desgraciadamente su impacto no sería bueno para su selección, porque primero tenemos el lanzamiento de Rashford, que impactó directamente en el poste, poniendo las cosas difíciles para el equipo. Después vendría el turno de Sancho, cuyo remate fue tapado por el portero Gianluigi Donnarumma. Finalmente vendría el momento de Salah, pero al igual que Sancho su disparo fue contenido por el guardameta, facilitando las cosas para que los italianos se coronaran campeones de Europa. El futbolista logra cabecear la pelota, pero esta rebotó en la nuca del equipo rival y terminó ingresando al arco. Vaya suerte, ¿eh? ¿Y este penalti? ¡Wow! Vamos a verlo otra vez, porque estoy sin palabras, Dios mío. El hombre flecha. Van Persie marcó este golazo a España en el Mundial. Otra vez una carambola, y es que en este partido en medio del despelote, para intentar sacar la pelota, esta terminó rebotándole un futbolista rival y colándose en el arco. No sé si lo has visto, pero te lo pongo desde otra perspectiva. El jugador remata y el balón rebota en toda su boca, pero acaba entrando. Empieza la jugada con el balón en el cielo, y Zlatan la golpea de forma tan bonita que acaba anotando su segundo. Ahora hablamos del futbolista Cristiano Ronaldo. El portugués nos regaló este momento lleno de suerte para él, ya que al patear la pelota, esta rebota en el guardameta y le terminó cayendo a él en su nuca para posteriormente poder definir. Último minuto. Se entra el córner y el portero consigue hacer una chilena y clasificar a su equipo hacia la final del torneo. Este tío es el héroe del partido. Fíjate esta situación que te hemos traído. El defensor quiso despejar la pelota, pero sin intención, la hizo rebotar en el futbolista rival, y este se terminó colando en su propia portería. Vaya carambola. Empieza la jugada con un pase al borde de falta, y Luis Suárez marca el gol más importante de su carrera. Gracias a este gol, el Barcelona se fijó en él. Vaya despeje del arquero. Este guardameta nos dio una jugada bastante cuestionable y fortuita para el equipo rival, pues tras intentar sacar el balón, termina rebotando en la cara del sueco Zlatan Ibrahimovic. Por ende la esférica terminó ingresando en el arco. Te contamos este momento que vivió este futbolista del Sporting de Lisboa. Este intentó realizar un taco para pasar la pelota a su compañero, pero terminó rebotando en su otro pie, haciendo que esta hiciera sin querer una maniobra que dejó como loco al defensa. Roberto Carlos con el balón es único, y más cuando esta la volea sin Edín Zidane. Esto se sigue recordando aunque haya pasado mucho tiempo. Este delantero tenía todo para definir al arco, pero no contó con un resbalón que lo terminó derribando. Lo curioso fue que al caerse sobre la pelota, logra patearla sobre el suelo haciendo que esta entrara ligeramente a la portería. Zlatan aparte de futbolista, hace artes marciales, porque esa patada es de karate o kung fu. Sube la pierna 2 metros de altura para poder rematarlo. Ahora este futbolista realizó esta jugada poco ortodoxa, pero llena de suerte. Pues al intentar dar el pase, la pelota rebota en su pierna, y termina haciéndole una especie de túnel al rival. Si yo fuese el portero en esta situación, me quitaría los guantes y me iría. El delantero lo ha humillado. Fíjate en la reacción del recogepelotas de atrás. Tocando ahora una nueva ocasión donde el futbolista croata, Luka Modric, en sus momentos con el Tottenham Hotspur, tuvo mucha suerte. Pues como podemos ver tras el disparo de su compañero, la pelota termina rebotando en el palo, y Luka remata con la cabeza tras haberse resbalado. Esto solo ha pasado una vez en la historia del fútbol. ¿Cómo es posible que el jugador haga un mortal para pasar al portero, y a la vez llevarse el balón? WTF? ¿Este futbolista fue un genio o tuvo suerte? Ya que tras el remate de su compañero, hubo un triple toque donde tres futbolistas terminaron tocando la pelota. Pero el genio fue este que terminó colocando el taco para que la pelota tomara altura y se colgara en el arco rival. Tremenda salvada que tuvo este guardameta. Pues como podemos observar en el remate del rival, el arquero logra atajar la pelota entre su mano y el palo, logrando así despejarla y ganándose la felicitación de sus compañeros. Desde 30 metros hace esto con el balón, y ni él mismo se lo cree. Ya puedes dormir tranquilo durante toda la vida. Fíjate ahora en esta ocasión, donde tras un centro y un intento de despeje, el español Marcos Alonso termina anotando el gol con su cara. El lamento de los futbolistas rivales es bastante entendible, ¿no crees? ¿Fue buena suerte para uno o mala suerte para el otro? Este disparo de punto penalti, la pelota termina impactando en el travesaño y posteriormente rebotando en la espalda del guardameta para ingresar a la portería. ¿Qué jugada más bonita vas a ver? ¿Qué clase? ¿Qué limpieza? ¿Cómo juegan estos chicos? Parecen brasileros, ¿eh? Asistencia con el rostro. En este segmento te mostramos cómo tras el intento de despeje dando del pipa, ya que en esta ocasión cuando le tocó patear este penalti, termina impactando en el travesaño para que posteriormente rebotara la espalda del guardameta, ingresando así a la meta. Ahora toca hablar del inglés Jack Grealish, donde en su partido debut con el Manchester City, este gran futbolista pudo anotar su primer gol, donde fue bastante suertudo, pues en el centro la pelota termina impactando en su rodilla para meterse con suspenso en el arco rival. Pasamos ahora a este en el que el portero se la pasa a sus compañeros y estos no paran de darle con la cabeza, hasta unas seis veces seguidas, y luego finaliza con un bombazo por toda la escuadra. Este es de mis goles favoritos, ¿eh? Vaya fortuna que tuvo este guardameta. Como podemos apreciar tras el disparo del futbolista que había sido asistido perfectamente, el cancerbero logra atajar el disparo y en el rebote, antes de que la pelota entrara al arco, logró sacar la nuevamente. Fíjate ahora en esta increíble situación, donde tras el disparo rasante del futbolista, la pelota termina rebotando con un pequeño espacio de la cancha que estaba deteriorado, haciendo que esta pasara por encima del arquero entrando al arco. Sabemos que Mario Balotelli está un poco loco, pero nadie puede negar la clase que tiene este jugando. Pero que atajada bastante afortunada, tras el disparo del futbolista que ejecutó el penalti, el balón rebota en un palo y luego en el otro, y tras que darle rebote termina dando en el taco del guardameta. Si antes he dicho que era el segundo mejor gol de Ibrahimović, es porque este es el primero. Este gol fue premio Puskas y hasta le dieron el premio por hacer esta semejante maravilla. ¿Cómo nos vamos a olvidar de uno de los dioses del futbol, Roberto Carlos? Este gol es uno de los más míticos de la historia del futbol. Todavía nadie tiene explicación al bombazo que le metió Roberto Carlos. El número 3 manda este bombazo directo al arguero, pero choca lo mínimo para que sea imparable para el arquero. Esto parece gol de videojuego. ¿Tú has marcado alguna vez así? Nuevamente hablamos de Cristiano, ya que el portugués nos dio este segmento bastante destacable, donde tuvo mucha fortuna, pues al intentar definir frente a la cancha termina pifiando y la esférica rebota en su taco para que ésta le quede a su compañero Mario Mandzukic, que definió. Dos cabezazos seguidos hacen falta para que este jugador controle el redondo y meta este zambombazo. Es una maldita locura, ¿eh? Observa esta situación que para mí estuvo muy llena de suerte. Tras haber pateado el penal, la pelota rebota en el palo y golpeando la espalda del guardameta, el rebote le quedó al mismo futbolista que cobró el penalti. Al rematar el arquero atajó, y en un segundo rebote el cancerbero volvió a hacerse gigante. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara, en cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi, que acaba marcando ese golazo. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. ¿Te quejarás eh Pipita? Antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. Mira el terrible fallo que cometió este portero. Cuando recibe la pelota por un instante le quitó los ojos de encima y esta se le fue atrás. A pesar de que aún no se había dado cuenta, esto fue aprovechado por el rival que tranquilamente le empujó para marcar el gol. También como este jugador, que sacó un centro shoot al arco, que tomó por sorpresa al portero impactando en uno de los palos, para terminar dentro de las redes. Fíjate como el director técnico se estaba quejando por este terrible fallo. Tampoco podríamos dejar atrás a Haddon Sancho, que intentó realizar la jugada individual, pero después de que la pelota le quedara a un defensor que intentó despejar la esférica, esta dio en el inglés, para que afortunadamente eso terminara en gol para él. Y también con esta acción, donde la pelota le queda luego de la atajada del portero, e intenta empujarla con el taco, pero la pone contra un palo. Al mismo tiempo esto funcionó para que le quedara viva a Álvaro Morata, que sí pudo marcar el gol. Fíjate como este jugador se fue a disparar la pelota con un rival, metiendo un zapatazo que al mismo tiempo se transformó en un disparo al arco, que tomó por sorpresa al guardameta colocándose entre sus redes, haciendo que todo el mundo se levantara de sus asientos. Fíjate en esta disputa en el aire por la pelota, y el delantero de manera poco ortodoxa y atropellada termina empujando la esférica, que se metió insólitamente entre las piernas del guardameta. Al parecer la fortuna sí estuvo del lado del Manchester United. Fíjate en esta acción, cuando hay un cabezazo del equipo rival, y el jugador Bruno Fernández intenta despejarla, pero se la estrelló a su compañero Lisandro Martínez, que se encontraba justamente sobre la línea, evitando lo que pudo haber sido un gol en contra muy penoso. Otro equipo que tuvo la suerte de su lado fue el Real Madrid, en esta acción donde Vinicius Jr. intenta sacar el centro, pero la pelota le queda viva a Marco Asensio, que sacó un fuerte remate al medio para que la pelota se desviara en el defensor y se metiera en su meta. De los goles con más suerte que pueden haber, no podíamos dejar atrás a este que fue protagonizado por Marcos Alonso, cuando hubo un pase al medio del área y un defensor intenta despejarla, pero se la impacta directamente en el rostro al defensor español, para que de carambola se metiera en el arco. Ahora te tenemos a Romelu Lukaku, que se transformó en el defensor del equipo rival en esta jugada de córner, donde Alexis Sánchez había cabeceado, pero el belga se quedó totalmente estático para que la pelota diera en su rostro, sacándole el gol a su propio compañero. Y ni hablar de este guardameta, nada más fíjate cómo va al querer atenazar la pelota con sus manos, termina siendo horriblemente dejándola viva para que un delantero rival la tomara y asistiera al otro para anotar un gol muy fácil. El recurso que utilizó este futbolista fue bastante extraño, pero para suerte suya pudo anotar el gol. Podemos ver cómo al caer se termina elevando la pelota con sus piernas, haciendo que esta se metiera al arco como si estuviera pidiendo permiso. Este jugador fue muy atrevido, pero lamentablemente no tuvo nada de suerte. En dos ocasiones distintas realizó un disparo de chilena y en estas mismas dos ocasiones terminó estrellándose contra el travesaño, negándole completamente la chance de anotar. La infortuna del uno significa la suerte del otro. Este es un claro ejemplo. En un partido de Premier League entre el Manchester United y el West Ham, se indicó penalti para el conjunto Hammer. El encargado de patearlo sería Mark Noble, que recién había ingresado de cambio, pero que lamentablemente se encontraría con una inmensa muralla de David De Gea, que le tapó el remate. ¡Hubieses dejado seguir la jugada, árbitro! Debido a que en el momento de que derribaron a Ante Rebic, la pelota le había quedado a uno de sus compañeros que sacó el remate clavándola en el ángulo, pero desafortunadamente el juez había indicado la falta previa sobre el jugador croata, por ende el gol no valió. Mala suerte para Cristiano Ronaldo en esta situación, donde realizó una muy buena chilena que impactaría en el travesaño, y en donde podemos ver claramente que la esférica había ingresado a la meta, pero injustamente la anotación no fue convalidada. En este caso el guardameta tuvo muchísima suerte, debido a que el disparo ejecutado del punto penalti la pelota primero rebota en el travesaño, y luego en el segundo remate del ejecutador la esférica dio en el taco del guardameta, cuando este estaba de espalda. Continuamos con este clip, en donde el futbolista Arjen Robben sacó este buen disparo de tiro libre que pegó en el travesaño, y en el rebote su compañero al cabecear hizo que la pelota nuevamente impactara ahí, desperdiciando una chance clara de gol debido a la mala suerte de estos jugadores. Continuamos con este momento en un partido de Premier League entre el Chelsea y el Tottenham, donde en una pérdida del conjunto blue en zona comprometida, el guardameta Kepa se adelantó de su área para dejar en posición adelantada a Harry Kane, que recibió el pase y anotó pero fue invalidado. Más allá de la mala suerte fue bastante inteligencia del guardameta español. Ahora mira lo que le ocurrió a este jugador, definitivamente ese no fue su día de suerte, pues como podemos observar primero había anotado un excelente golazo de chilena que fue anulado por una posición adelantada, y posterior a eso anotó otro golazo tras controlar de pecho y sacar el remate de volea, pero nuevamente fue anulado por una posición prohibida. Es turno de los jugadores del FC Barcelona que pasaron un mal día debido a esta situación, es que te vamos a mostrar primero en una ocasión donde Lionel Messi había cortado un pase del arquero para asistir a su compañero Sex Fabregas, que anotaría el gol. El árbitro sancionaría una mano previa del argentino sacándole tarjeta amarilla, por ende el gol no valió. Y luego una jugada de ataque para los blaugranas en donde en un disparo de Pedro, la pelota golpeó claramente en la mano de uno de los rivales, pero el referee no sancionó nada. El Mundial de Sudáfrica 2010 se vivió una situación bastante polémica, pero desafortunada para la selección de Inglaterra. En un disparo de Frank Lampard se puede observar que la pelota tras golpear el travesaño ingresó completamente, pero por la misma inercia salió del arco. Lo injusto fue que esta anotación no fue validada por el árbitro, y fue tan duro el golpe anímico para los ingleses que terminaron perdiendo por un marcador de 4 a 1. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando, y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa, que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp, jajaja. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumás se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo, se ha colado el balón como si nada. Mira esto, esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? Es normal que le echen tarjeta roja, es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto, empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira, el portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. Mira cómo bailan, jajaja. Ahora pasamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo. Ni él mismo sabe cómo lo ha hecho, pero ha sido súper bonito. Como si todo estuviera controlado. ¿Cómo se ríe, eh? Jajaja. Mira esta pierna que mete el delantero del arsenal y por suerte acaba dentro de la red. El defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival, se ha ido directo a la portería y el portero no ha podido hacer nada. Pero si antes hemos hablado de suerte con el jugador del arsenal, esto es otro nivel, ya que ni el propio jugador estaba mirando ni al balón ni a la portería. ¡Wow! Se dispone a regatear y por el camino se inventa un nuevo regate que acaba superando al portero y anotando este chicharro. La celebración es mítica. El jugador de blanco va a tirar pero se cae y hace como una elástica de la tibia y ni él mismo se lo cree. Ni el defensa ni el portero han predecido su siguiente movimiento. La cara del portero lo dice todo. Jaja. Muy mal tiro del número 30, pero esto parece una jugada de Oliver y Benly. Vaya habilidad de colocación de pie. Vaya clase. ¡Qué barbaridad que entre por toda la escuadra! ¡Ojo con los penaltis! Hasta tres ocasiones tiene el delantero para marcar gol. Y en las tres, el portero las rechaza. No sé si será suerte, pero ha sido un jugadón del guardameta y gracias a él, ganaron el campeonato. Tremendo caño le hace Yuru al centrocampista blanquiazul. Intentó hacerle otra cosa, pero eso seguro que también le sirve. ¡Uy, vaya culeada, bro! Hasta el portero se descojona en mitad de la tanda de penaltis. Pase directo al pie y remata con la boca. ¡Uf, eso tuvo que doler seguro! Pero aún así, importa más el tanto que el propio dolor. ¡Ojo con Chicharito! Ya que hasta colabora en sus streams con Ebay. ¡Qué grande es! Cuando vemos a Zlatan Ibrahimovic en el campo, sabemos que algo espectacular va a ocurrir. Y así ha sido. Consigue meter este gol y celebra sonriendo porque está muy feliz en la cancha. Este chico no tiene suerte, tiene una maldita flor en el culo. Como ha cogido el balón esa trayectoria, sí es imposible. Hay cosas que el ojo humano no ve y esta es una de ellas. Este penalti me da hasta risa. Hay que tener mala suerte para que el balón te rebote en toda la cabeza y termine entrando. Además de que se ha marcado en propia puerta, ha tenido que doler un huevo. ¡Ay, Lukaku! ¡Qué suerte has tenido, bro! Esa cabeza sirve para algo más que para pensar, ¿eh? ¡Tronkaku! Este tipo no tiene suerte, tiene un sexto sentido. Salta justamente al balón y cae deslizándose por el césped para rematar de primeras un rechace saliente desde el palo. ¡Dios mío! ¡Qué compenetración con el balón! ¿Recuerdas esta jugada de Cristiano con la Juve? Hasta Cristiano hizo mención de esto en sus redes sociales. Ni él mismo sabía otra vez lo que había hecho con el balón. Yo creo que el bicho tiene alguna clase de conjuro mágico. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar. Pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara. En cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi. Que acaba marcando ese golazo. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido. Pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. Te quejarás eh Pipita. Antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. ¡Ja ja! ¡Qué cantada! Esto más que suerte, es un tremendo fallo del portero en toda la regla eh. ¿A quién se le ocurre salir con las manos de mantequilla bro? Este fallo es de Alevines de 10 años crack. Pero hablando de suerte, esto sí que es suerte. Es la primera vez que veo que esto ha ocurrido. Esto es gracias al azar. El balón ha rebotado en el travesaño y en la espalda del portero. Pase directo a la cocina del City y marca a Grilis su primer tanto con los Citizens. Un gol es un gol, pero hacerlo de esta manera, el día de tu debut, deja que desear. Mira esta maravillosa jugada. El portero consigue desplazarse hasta la línea de fondo para sacar el balón con todo su cuerpo, aunque le estén pegando patadas al balón. Le da igual todo, todo sea por ganar el partido. ¡Sí señor! Ahora tenemos una situación diferente en penaltis. Esta vez el jugador no ha conseguido marcar después de que el esférico rebotara simultáneamente en dos palos. Aunque podría haber tirado hacia el lado que no estaba el portero y asegurarse el tanto. Uf, en vez de buena suerte, es muy mala suerte para el portero, ¿eh? Ese huevo en mitad del campo debería estar prohibido. Hasta el mismo delantero está sorprendido de lo que ocurrió. Y es que la verdad, ha sido muy random el chicharro. Los corners o saque de esquina son mis jugadas favoritas. Sobre todo cuando hacen goles de este tipo. Son una auténtica barbaridad. Y es que lo feliz que ponen a tu afición es impresionante. Ojito con esta futbolista. Porque se acerca al área enemiga y ¡pum! Bombazo en toda la nariz. Esta no pudo ni soportar el dolor. Sus compañeras celebraban con ella y ella llorando de dolor. Pobrecilla. Parece que a los porteros les gusta disparar en la cara a los rivales, ¿eh? Pero es que siempre se meten en propia puerta. Que te anoten un gol así es un poco desesperante, sinceramente. Este penalti es el más famoso de todas las redes sociales. Mira como el balón rebota en el larguero. Y segundos después entra en la portería rebotando lentamente. El portero estaba súper rayado. Porque no sabía si había contado el gol. Esta jugada. Está súper sorprendido de cómo ha notado. Su cara dice como ¡ups! La verdad que el disparo lo ha interceptado bastante bien. Pero luego la ha cagado muy duramente con esa salida del balón. Yo no sé si el Liverpool tiene una maldición. Pero es que siempre los porteros la acaban cagando. Este espectador literalmente sería yo. No creo que esto sea suerte. Es calidad. Ya que este chico es una promesa actual. No te asombres si en unos años lo vemos entre los clubes más grandes a nivel mundial. Estate atento porque este clip no tiene pérdida. ¿Alguien me dice por qué cojones hay una pelota de playa en mitad del campo? Este jugador aprovecha y dispara ahí para que se desvíe en el último momento. No te confíes chico. ¿Acaso no has visto el barro? Menos mal que su compañero está detrás para confirmar el gol. Lo que no entiendo es por qué el defensa no intenta ir a por el balón cuando está parado. Que tras el largo pase que recibió tenía todo para anotar el gol plácidamente. Pero al momento de observar la salida del guardameta decidió definir. Lo gracioso es lo que pasó en la jugada. Eso tuvo que doler. Pero, ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior. Donde el futbolista en gol o canté sacó este potente disparo fuera del área. Que pasó entre las piernas de tres jugadores. Incluyendo al guardameta. Para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este se elevó y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol. Como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño. Hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo. Ya que como podemos apreciar a este jugador. Que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival. Pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League. La suerte estuvo del lado del conjunto culé. Porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest. La esférica rebota en un defensa. Y luego da en Martin Brayway. Para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola. Donde estos futbolistas habían armado bien la jugada. Y en un remate de primera intención. Que se terminó desviando en el arquero. Posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Kubo tuvo mucha suerte. Ya que como podemos evidenciar en esta jugada. Tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo. La pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos. Incluyendo al guardameta. Que suerte bro. Continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana. Cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir. Terminó fallando el remate. Y después de que la pelota rebotó en su tacón. Le quedó servida para que su compañero Mario Mandzukic definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido. Donde tras un centro a favor del Inter de Milán. El futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído. Y como consecuencia a eso. El cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara. Estando este en posición prohibida. Desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente el belga siendo protagonista. Pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase. Y Lukaku cabecea. El portero terminó atajando el disparo. Pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu. Ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa. Pudimos apreciar una situación de bastante fortuna. Para el conjunto de Paris Saint Germain. Donde tras el disparo de Neymar. El francés Kylian Mbappé. Terminó desviando a la pelota. Para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad. De darle el pase a cinco compañeros. Que estaban acompañándolo en la jugada. Pero este tomó una decisión bastante extraña. Pero efectiva. Donde quiso darle el pase al compañero. Que iba por el medio. Pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó. Y se terminó metiendo en suspensa al arco. Ahora te enseñamos esta situación. Que también fue un poco extraña. Y en donde la suerte fue protagonista. Debido a que en el remate que realizó el futbolista. Lo termina haciendo mal. Y la pelota fue hacia uno de sus compañeros. Que simplemente coloca el tacón. Para que tomara una extraña altura. Y se colara en el arco rival. Dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente. La suerte no estuvo del lado del equipo rival. Por motivo de como se puede observar. En esta jugada. El pase que quiso realizarle a un el Messi. Y el defensor desvió para sacarla. Y terminó metiéndose en su propia meta. Esto si que es tener suerte. Pues podemos apreciar. Como el jugador sacó el disparo. Fuera del área. Que iba raso sobre el campo. Y ya el guardameta. Lo tenía preparado para atacar. Pero debido a un pequeño montículo. Que había en el área. Hizo que la pelota rebotara. Y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani. En esta jugada. Fue bastante astuto. Ya que como observó. Que el guardameta. Había puesto a jugar la pelota. Decidió irse la quitar. Y con mucha duda. Terminó anotando el gol. Para su equipo. El Manchester United. Fíjate que maravillosa. Atacada realizó este arquero. Al momento del disparo del rival. Pero para mí. También fue un poco de suerte. Por la manera. En cómo pudo sostenerla. Entre su mano y el palo. Este momento. Fue un poco extraño. Pero vamos a acreditarlo. A la suerte del futbolista. Pues Cristiano Ronaldo. Al intentar patear este penalti. En el momento de colocar. Su pie de apoyo. Podemos ver. Como la pelota. Se levantó un poco. Para beneficiar. El buen remate del portugués. Que la terminó clavando. En la portería. En esta ocasión. No pudimos describir. Perfectamente. Qué era lo que quería hacer. Este jugador. Pero lo curioso. Fue que su disparo. Terminó dando. En el banderín de córner. Evitando que la pelota saliera. Continuamos con este clip. En el cual. El futbolista. Tuvo la intención. De sacar el centro al área. Pero debido al fuerte viento. Hizo que la esférica. Tomara un efecto. Bastante extraño. Para que la pelota. Se colara al guardameta. En su portería. Estate atento. A esta serie. De rebotes consecutivos. Que al final. Cuando un defensa. Intenta despejar la pelota. Rebota en un rival. Para que con suspenso. La esférica. Se metiera en el arco. Mientras que la suerte. Para este futbolista. Si estuvo de su lado. Como podemos visualizar. Al momento de encarar. A los defensas. Uno se barre. Y el otro. Se termina tropezando. Con el mismo. Al momento de la definición. De vaselina. La pelota. Golpea en el travesaño. Y terminó rebotando. En otro defensor. Para ingresar. Así a la meta. Mira David Alaba. En esta ocasión. Podemos preguntarnos. Fue fortuna. O fue habilidad. Debido a que el austríaco. Logró realizar esta maniobra. Evitando que la pelota. Saliera por la banda. Tras tocarla de taco. Estando de espalda. Ojo que Thierry Henry. Tampoco se queda atrás. Debido a que el francés. Fue un tanto suertudo. En este clip. Posterior al disparo de cabeza. De su compañero. Y el impacto en el palo. La pelota. Le termina rebotando a él. Para que ingresara. Así al portero. El gesto en su cara. Es bastante graciosa. Triple cabezazo. Y sacar del medio. En un partido. De la liga inglesa. Entre Arsenal y Chelsea. Sucedió este hecho. Bastante inédito. Donde en un cabezazo. De un futbolista. Gunner. La esférica rebota. En dos jugadores blues. Para posteriormente. Meterse en el arco. Hasta distraído. Es posible realizar goles. Y este futbolista. Nos lo dejó bien claro. En un centro de córner. No se percató. De que la pelota. Iba a ir hacia él. Lo tomó por sorpresa. Impactándole en la cabeza. Pero colándose en el ángulo. Ahora vemos este momento. Protagonizado por el inglés. Theo Walcott. Que tras llevarse la pelota. Y encarar a sus rivales. Había caído en el área. Pero todos esperando. A que esto no fuera pitado. Como penal. No se percataron. De la rápida recuperación. Del futbolista del Arsenal. Que se levantó rápidamente. Y definió de vaselina. Ahora en este partido. De Premier League. Entre el Manchester City. Y el Arsenal. Donde el conjunto Citizen. Hizo esta anotación. Bastante polémica. Donde el argentino. Sergio Agüero. Terminó haciendo el gol. Con la mano tras barrerse. Más allá del reclamo. De los futbolistas londinenses. El gol fue válido. Pasamos ahora. Con este segmento. Donde este futbolista. Fue favorecido enormemente. Por la fortuna. Ya que como podemos ver. Al momento de ejecutar el penalti. La pelota impacta. En el travesaño. Y posteriormente. Se rebota en la espalda del guardameta. Que se había lanzado. Haciendo así. Que fuera gol. Este clip. Fue bastante llamativo. Debido a que. Como podemos analizar. La mala salida del arquero. Que termina regalando la pelota. Al rival. Que sacó un disparo. Que había bañado al guardameta. Pero que no entró. Porque pegó en el palo. Los futbolistas. Ya se habían ido a celebrar. Creyendo que había sido. Una anotación válida. Mientras que los otros. Tomaron la pelota. Y en medio. Zapatazo desde esa posición. Logrando sorprender al portero. Y que la esférica. Se colgara entre las redes. También hablaríamos. Del uruguayo. Edinson Cavani. El cual. Recibe este pase. Y ve adelantado al portero rival. Así que toma una osada decisión. De definir desde esa distancia. Saliéndole de una forma estupenda. Ya que la esférica. Terminó metiéndose al arco. Fíjate el cobro de este. En donde se arroja el pase. Hacia la zona de la media luna. Donde aparecería el francés. Dimitri Payet. Para sacar el tremendo remate de volea. Que se clavó en el ángulo. Vamos con este jugador. Cuya intención era pasarle la pelota. A uno de sus compañeros. Sin embargo. No le logra dar la dirección deseada. Y la termina mandando a propia puerta. Que vergonzoso ¿no? Vamos con esta oportunidad. A favor del Paris Saint-Germain. En donde Ángel Di María. Le pasa la pelota francés. Se la zingenia para definir de taco. Marcando un verdadero golazo. Si lo anterior te impresionó. Pues esto lo hará aún más. Debido a que este jugador recibe el centro. Aventándose esta acrobacia tipo escorpión. Logrando ubicar la pelota. En el sitio más alejado del guardameta. Mira a este jugador. Que dejó en claro su calidad con la pelota. Alzándola por los aires. Pudiendo darle algunos toques. Sin dejarla caer. Consiguiendo quitarse a sus oponentes de encima. Y mejor aún su definición en el preciso instante. Para marcar una joya de gol. Otro de los goles más asombrosos que puedes ver. Fue protagonizado por el italiano Fabio Coagliarella. Que recibió esta pelota. Y resolvió la situación aventándose una definición de taco. Llenándose los botines de un grandioso tanto. Oliver Giroud pudo sorprender al mundo entero. Con este increíble golazo. Resolviendo para definir con el taco. Haciendo que la esférica diera en el travesaño. Y se metiera a la portería. Consiguiendo ganar el premio Puskas en aquella temporada. No podíamos dejar atrás esta chance. En la cual este futbolista recibe un pas en el aire. Y define de manera espectacular con el taco. A pesar de que la esférica impacta en el travesaño. El árbitro pudo corroborar que había superado por completo la línea de gol. El español Dani Orle a la pelota. Tirándola a colocar justamente al ángulo. Donde el portero jamás iba a llegar. Haciendo que la sonrisa de su director técnico fuera muy notoria. Estos jugaron el tremendo misil. Que tomó una llamativa curva. Para terminar colgándose justamente en el ángulo. Fíjate en este caso del jugador Joe Cole. El cual controla la pelota de pecho. Y saca el remate de volea con una increíble potencia. Que a pesar del manoteo del portero. Da en el palo y se mete a la portería. También el brasileño Douglas Luiz. Que fue bastante atrevido en la ejecución de este córner. Sin embargo el resultado fue beneficioso. Ya que le pegó con un efecto cerrado a la pelota. Haciendo que ésta se terminara metiendo en la portería. Un gran gol olímpico ¿no? El portugués Nani también nos dejó con la boca abierta. Por haber protagonizado este momento. En donde pasa entre dos defensores. Y luego gambetea a otro oponente. Para pinchar la pelota hacia el medio. Y que el mismo portero la terminara metiendo al arco. No todas las ocasiones son positivas. Eso nos lo dejó bien claro este jugador. Cuya intención era retroceder la pelota para su portero. Sin embargo le dio mucha altura. Y ésta la termina sobrepasando para meterse en propia meta. Repasamos este momento. Donde Marco Berratti le pone este buen pase a Pablo Sarabia. Y el español define encontrándose con la atajada del portero. Sin embargo la esférica le quedó a Sergio Ramos. Que se aventó esta definición de fantasía. Metiendo el taconazo estando de espaldas al arco. Pasamos con esta jugada. En donde este futbolista logra primero pasar entre dos defensores. Y después con una gran conducción de pelota. Como si fuera Lionel Messi. Rompe entre la línea defensiva. Perfilándose para definir entre las piernas del guardameta. Un increíble gol que dejó maravillados a todos. En este partido entre Real Madrid y Paris Saint-Germain. Tuvimos esta jugada de Kylian Mbappé. Donde el francés realiza una bicicleta. Y logra pasar entre dos defensores. Para definir aún mejor ante la salida de Thibaut Courtois. Poniendo las cosas a favor de los parisinos. Otro futbolista que pudo lucirse de granel a un oponente. Para luego dejar a otro sobre el suelo. Y definir justo cayéndose al césped. Y que su compañero Dirtkuit la pudiera empujar. En esta oportunidad no esperaríamos la jugada. Que sería capaz de hacer el francés Theo Hernández. Ya que el lateral recupera la pelota. Y arranca en conducción con ella. Como si fuera una locomotora. Dejando a sus oponentes en el camino. Llegando a instancias del área rival. En donde pudo sacar el remate cruzado. Para mandarla a guardar. Mira la ingeniosa estrategia que planearon los jugadores del Bochum. Ante el cobro libre para marcar el tanto. Te traemos lo que pasó en este partido. Entre Liverpool y West Bromwich. Justo sobre el minuto final. Hubo un córner a favor de los Reds. Y el portero Alisson Becker subiría al ataque. Para sorpresa de todos. El guardameta pudo imponerse de cabeza. Para marcar el empate. Que desataría la alegría entre todos. Incluyendo a su director técnico Jorgen Klopp. Pasamos con lo que pasó en este partido. De Europa League. Entre Juventus y Nantes. En donde Ángel Di María recibe este pase. Y repentinamente le pega de primera. Sin previo aviso. Colocándola justamente sobre el ángulo. Sorprendiendo a todos los presentes. Incluyendo a su director técnico. Massimiliano Allegri. No podíamos dejar atrás esta escena. Donde el delantero Domenico Berardi. Define y el arquero tapa su remate. Sin embargo un defensor intenta tomar el rebote. Devolviéndose al portero. Pero este aún se encontraba sobre el suelo. Así que no pudo recibir la esférica. Y esta se mete a propia puerta. Por otro lado mencionamos esta jugada. Donde este futbolista se creía. Que había tirado el pelotazo largo. Para pasársela a un compañero. Sin embargo en lugar de eso. Su intención fue pegarle directamente a la portería. Aprovechándose de que el portero rival. Estaba adelantado. Marcando así el gol. Continuamos con esta situación. Que verdaderamente fue difícil de creer. En la cual Ángel Di María recibe este gran pase de Neymar. Y saca el pase al medio. La pelota impacta en un defensor. Luego en el otro. También en el palo. Y finalmente en el portero. Para meterse en el arco. Increíble ¿verdad? Fíjate esta situación ocurrida en este partido. Entre Real Valladolid y Barcelona. En la cual. Ousmane Dembélé. Logra pasar entre dos oponentes. Y filtrar el pase a Robert Lewandowski. Que se inventó esta espectacular definición de taco. Para marcar el gol. Muy similar a esta otra que hizo Luis Suárez. Hace algunos años atrás. Definiendo de igual manera. Metiendo el taconazo. Simplemente cosas de delanteros a otro nivel. Simpson Cavani recibió este pase totalmente solo. Para tener únicamente que empujarla. Desgraciadamente su definición se fue afuera. Teniendo total razón para lamentarse. Como si eso fuera poco. Además tenemos a Sergio el Kun Agüero. Que recibió este pase prácticamente en frente de la portería. Pero su definición no fue la mejor. Y la tiró afuera. ¿Cómo no va a lamentarse Pep Guardiola por esto? Incluso Lionel Messi llegó a cometer este tipo de acciones inesperadas. Cuando recibe este pase. Y se anticipa al guardameta metiéndole la mano a la pelota. Aunque el árbitro dio el gol válido. Porque pensó que lo había hecho con su cabeza. Es raro mencionar a Cristiano Ronaldo en este tipo de situaciones. Pero incluso el portugués también se equivoca. Cuando estaba cara a cara con el portero. Para simplemente marcar el gol. Pero en su afán por tirarla muy a la esquina. La mandó afuera. Así como este futbolista. Que antes de patear el tiro libre. Se percató de que Peter Sech. Había dejado su costado izquierdo totalmente libre. Así que en vez de sacar el centro al área. Prefirió pegarle directamente al arco. Para sorprender al Checo y al Chelsea. Muchos pensaban que esta situación iba a terminar en gol. Para Kevin De Bruyne. Lamentablemente en su definición. La pelota impacta en el travesaño. Perdiéndose la oportunidad de anotar el tanto para su equipo. Mientras que Pep Guardiola se tomaba la cabeza. Lamentándose por esto. Fíjate ahora del gran gol que convirtió el Arsenal. Después de este error forzado. Provocado por Maitland Miles. Para arrebatarle la pelota al guardameta. Pero lo llamativo estuvo en como su compañero. Le deja la pelota de taco. Para que el inglés. Solamente tuviera que empujarla. En la UEFA Champions League. Vivimos este momento. Durante este encuentro entre Barcelona y Manchester City. Cuando Lionel Messi. Tenía la oportunidad de marcar el gol de penalti. Pero se encontraría con la gran figura de Joey Hart. Que le detuvo el disparo y en el rebote el argentino la mandó a afuera. Por otro lado. También tenemos un fallo que de seguro te va a impresionar. Cuando a Raheem Sterling. Se le coloca este pase para una chance inmejorable de marcar el gol. Lamentablemente el inglés la tiró por encima del travesaño. Y Pep Guardiola como ya es costumbre. Lamentándose por las equivocaciones de su equipo. Por otro lado. En una situación similar. Cuando se comete una falta en el borde del área. Los jugadores del Wetham. Aprovecharon esto para cobrar rápidamente. Cuando la defensiva del Arsenal. Estuvo completamente distraída. Y vaya que pudieron ejecutar esto bien. Ya que terminó en gol. Si esto te impresionó. Pues esto lo hará más. Luego de este pase a Guti. Donde el futbolista español. Fácilmente pudo definir para marcar el gol. Pero en vez de eso. Prefiere dejarla de taco para que Karim Benzema. Que venía detrás. Pudiera rematar. Y darle el tanto al conjunto merengue. Seguimos con este tiro libre. Donde los futbolistas rivales. Habían tomado una posición defensiva. Para evitar el disparo directo de Lionel Messi. Sin embargo el argentino. Pudo ver a su compañero Luis Suárez. Libre de marca. Así que le metió el pase. Y el uruguayo. Pudo definir de cabeza. Para el tanto del equipo blaugrana. En el encuentro entre Newcastle y Liverpool. Ocurrió esta situación. Donde fue tendencia en redes sociales. Cuando Alisson Becker tira este pelotazo. Para que Mohamed Salah se fuera a la carrera. El guardameta de las hurracas. Nick Pope. Quiso anticipar. Pero salió muy lejos de su área. Y tomó la pelota con las manos en ese sitio. Por ende. El árbitro no tuvo de otra. Que la exquisita manera. En como este futbolista. Baja la pelota de pecho. Para darse media vuelta. Y sacar un remate de volea. Que se clavó en la portería. En este partido. Entre el Real Madrid. Y el Villarreal. Tuvimos esta gran jugada. De Vinicius Junior. En la cual el brasileño. Pasa entre la línea defensiva. Del submarino amarillo. Con un cañón incluido. Para poder definir de gran forma. Ante la salida del portero. Pepe Reina. En los tiempos de Ramadán. Karim Benzema. No deja de ser letal. En el partido. Contra el Real Villadolid. El francés. Se tiró una pirueta. Luego del centro. De Vinicius Junior. Para poder dejar sin posibilidad. Al arquero. El futbolista Lucas Ocampos. Sorprendió a todo el mundo. Con este gran gol. Luego de controlar la pelota. En el aire. Se dio media vuelta. Para sacar un zurdazo cruzado. Que impactó en el palo. Y se metió en la portería. Nadie imaginaba. Que este jugador. Fuera capaz. De hacer este gol. También tenemos el caso. De Ángel Correa. En este partido. Contra el Betis. El argentino. Realizó un doble enganche. Para dejar desparramado. A sus rivales. Y poder cogerla. En la portería. Joao Cancelo. También supo hacer. De las suyas. En el Manchester City. Encarando. En la zona de media luna. Para sacar un remate potente. Que se colgó en el ángulo. Una tremenda definición. Para el portugués. Como si eso fuera poco. Observa la gran definición. De este jugador. Luego de recibir el centro. En la media luna. La impactó. Con la pirueta. En el aire. Para que la pelota. Diera en el travesaño. Y superara la línea de gol. También tenemos esta acción. Donde Hakan Canhanoglu. Embalmó la pelota. Perfectamente. Para elevársela. A su compañero. Nicolo Varela. El italiano. Aprovechó perfectamente. Esta oportunidad. Para tomarla de volea. Y clavarla en la portería. Fíjate como este jugador. Ganó perfectamente la pelota. Al apuntar. Para sacarse de encima. A su defensor. Y posteriormente. Define de gran manera. Para colocarla en el ángulo. Tremendo golazo. En este partido. Entre Países Bajos. Y Francia. Tuvimos el gran gol. Que anotó Kylian Mbappé. Realizando un doble amague. Para sacar el remate. Que se metería. En el sitio más alejado. Del guardameta. Donatello hizo de las suyas. Con sus rivales. Este otro jugador. También hizo lo propio. Luego de bajar la pelota. Burló perfectamente. A su defensor. Y la pinchó. Por encima del guardameta. Una gran anotación. Digna de un jugador. De bastante calidad. Este momento. Parece sacado. De los supercampeones. Fíjate como este jugador. Que estaba en el piso. Alzó la pelota. Estando en estas condiciones. Para sacar un remate. Desde el suelo. Que tomaría por sorpresa. Al guardameta. Mira esta fantástica jugada. Que armaron estos dos jugadores. Con una pared. Que finalizaría. Con la definición. Del delantero de Taco. Estando de espaldas. A la portería. La pelota. Se ubicó en el sitio. Más alejado del guardameta. Phil Foden. También nos enseñó. Sus increíbles dotes. Con la pelota. Pasando entre la línea defensiva. Y definiendo. Con una gran clase. Para darle el gol. A su equipo. Manchester City. Este jugador. Arrancó encarando. Con la pelota. Desde una distancia. Lejana al área. Pero poco a poco. Pudo acercarse. Protegiendo la posesión. De la esférica. Cuando ingresó al área. Sacó este remate. Cruzado. Que no pudo ser contenido. Por el portero. Un neerlandés. Que supo sorprender. A todos. En este partido. Fue Matías de Ligue. El defensor del Bayern. Múnich. Sacó un tremendo bombazo. Que se colocó. En el ángulo. De la portería rival. Dejando boquiabiertos. A todos los que estaban presentes. Nuestro querido Son. Pudo despacharse. Un increíble golazo. En esta jugada individual. Donde encaró. A su rival. Y sacó un bombazo. Que se metió. En el ángulo. De forma maravillosa. El surcoreano. Siempre sabe darnos. Buenos espectáculos. Nadie imaginaba. Que esta situación. Terminaría en gol. Este futbolista. Sacó un centro. Al área. Que se transformó. En un disparo. Al arco. Que se le metió. En el ángulo. Al guardameta. A pesar de sus esfuerzos. Por intentar sacarla. Mencionando nuevamente. El partido. Entre el Real Madrid. Y el Villarreal. Donde Samuel Chucuese. Sacó este remate. Desde la media luna. Para convertir el gol. Que le daría el triunfo. Al submarino amarillo. Sobre el conjunto merengue. Te traemos a este futbolista. Que tomó la pelota. Desde una distancia lejana. Y se tuvo confianza. Para aprenderle. Mucha desde esa posición. Logrando convertir. Un verdadero golazo. Que fue celebrado. Con mucha euforia. Por su equipo. Romelu Lukaku. Tuvo mucha suerte. En esta jugada. Luego de cabecear. Y que la pelota. Fuera tapada por el portero. Nuevamente. Dio en la cabeza del belga. Que se encontraba en el piso. Para que de carambola. Se metiera en la portería. Algo similar. Fue lo que le pasó. A este futbolista. En un centro. No se esperó. Que la pelota. Le fuera a quedar. Esta sorpresivamente. Impactó en su cabeza. La suerte también. Lo acompañó. Ya que terminó. Dentro de la portería. Cuando él estaba. Un poco desorientado. Sus compañeros. Se encontraban celebrando. Pasamos con Robert Lewandowski. El polaco. Recibió la pelota. Dentro de el área. Teniendo la marca encima. Pero eso no fue dificultad. Para él. Ya que se inventó. Este majestuoso. Taconazo. Que pasó entre las piernas. Del rival. Y tuvo destino. Entre las redes. En este partido. Entre Napoli. Y Milán. Tuvimos esta excelente. Jugada personal. De Ibrahim Díaz. En la cual. Pisa la pelota. Y luego. La pasa de pie a pie. Para darle la asistencia. A Rafael Leao. Que la picó. Por encima del guardameta. Orquestando así. Un verdadero golazo. Para los rossoneros. Seguimos. Con este jugador. Que verdaderamente. Marcó el gol. Que te haría levantarte. De tu cama. Luego de un centro. Hizo este gesto. Muy similar. Al ganador. Del premio Puskas. Oliver Giroud. Impactando la pelota. Con su taco. Estando en el aire. Logrando así. Marcar una joya de gol. En este caso. Tenemos a Kylian Mbappé. Por algo. Este muchacho. Apunta a ser. Una de las estrellas. En el próximo futuro. Ya que se despachó. Esta jugada personal. Donde enloqueció. Completamente. A sus rivales. Ingresando al área. Para sacar un remate potente. Que no pudo ser descifrado. Por el guardameta. El candidato. Al gol del año. Se llama. Pedro Goncalves. El futbolista. Del Sporting Lisboa. En este partido. Contra Arsenal. Por la Europa League. Aprovechó una recuperación. En la mitad de la cancha. Para sacar un remate lejano. Que tomó adelantado. Al guardameta. Aaron Ramsdale. Y se metió en su meta. Esta anotación. Desató la locura total. Salen el estadio. Nos quitamos el sombrero. En esta gran definición. Que hizo este futbolista. Luego de controlar. Perfectamente la pelota. Punteándola. Vio al guardameta adelantado. Así que la elevó. Simultáneamente. Por encima de su posición. Para que todo tipo de esfuerzo. Fuera inútil. Ya que la esférica. Terminó dentro de las redes. El que no deja de sorprendernos. Es Erling Haaland. Fíjate como después del centro. De Jack Grealish. El noruego. Se tiró esta pirueta. Para poder abatir al portero. El androide ya estaba acostumbrado a este tipo de goles. Y como es costumbre. También se fue a celebrar con su típico gesto meditando. El futbolista que es sensación en el Napoli. Se llama Vicha Karavakskelia. Dando de qué hablar por jugadas como esta. Donde recupera la pelota en medio campo. Y arranca conduciendo con ella. Dejando tirado en el camino a un rival. Que quiso robarle la bocha. Llegando a encarar en el borde del área. Para sacar un remate rasante. Que se metió en el sitio menos pensado para el portero. En el partido entre Mallorca y Real Madrid. Tuvimos la gran jugada que se armó Fede Valverde. Arrancando desde campo propio con una excelente conducción. Encarando en la zona de media luna. Para sacar un perfecto remate con su zurda. Que se metió en el ángulo. No es normal la manera en la que le pega a este jugador. Y el recorrido que hace el balón hasta terminar dentro de la meta. Pasamos ahora a este. En el que el portero se la pasa a sus compañeros. Y estos no paran de darle con la cabeza. Hasta unas 6 veces seguidas. Y luego finaliza con un bombazo por toda la escuadra. Este es de mis goles favoritos. Empieza la jugada con un pase al borde de falta. Y Luis Suárez marca el gol fijo en él. Roberto Carlos con el balón es único. Y más cuando está la volea sin Edín Zidane. Esto se sigue recordando. Aunque haya pasado mucho tiempo. ¿Recuerdas lo bueno que era Salah en Roma? Es increíble como le ha pegado. Y el balón ha cogido un efecto imposible para que entre. El hombre flecha. Van Persie marcó este golazo a España en el mundial. Zlatan aparte de fútbol. Hace artes marciales. Porque esa patada es de karate o kung fu. Sube la pierna 2 metros de altura para poder rematarlo. Esto solo ha pasado una vez en la historia del fútbol. ¿Cómo es posible que el jugador haga un mortal para pasar al portero? Y a la vez llevarse el balón. What the fuck? Si yo fuese el portero en esta situación. Me quitaría los guantes y me iría. El delantero lo ha humillado. Fíjate en la reacción del recogepelotas de atrás. Sabemos que Mario Balotelli está un poco loco. Pero nadie puede negar la clase que tiene este jugando. Empieza la jugada con el balón en el cielo. Y Zlatan la golpea de forma tan bonita. Que acaba anotando su segundo mejor gol de toda su carrera como profesional. Y en este jugador no es normal. Se resbala. Y aún así desconcentra al portero. Y el balón entra muy flojito. Esto que vas a ver ahora parece la típica jugada de FIFA. Que haces tú con tu jugador favorito. Vaya pasada de gol. Si antes te he dicho que era el segundo mejor gol de Ibrahimovic. Es porque este es el primero. Este gol fue premio Puskas. Y hasta le dieron un premio por hacer esta semejante maravilla. ¿Cómo nos vamos a olvidar de uno de los dioses del fútbol? Roberto Carlos. Este gol es uno de los más míticos de la historia del fútbol. Todavía nadie tiene explicación al bombazo que le metió Roberto Carlos. ¿Qué jugada más bonita vas a ver? ¿Qué clase? ¿Qué limpieza? ¿Cómo juegan estos chicos? Parecen brasileros, ¿eh? Ja, ja, ja. No sé si lo has visto, pero te lo pongo desde otra perspectiva. El jugador remata y el balón rebota en toda su boca, pero acaba entrando. ¿Y este penalti? ¡Wow! Vamos a verlo otra vez porque estoy sin palabras. ¡Dios mío! Último minuto. Se entra el córner y el portero consigue hacer una chilena y clasificar a su equipo hasta la final del torneo. Este hombre es el héroe del partido. El arsenal con el balón y la defensa y marca este chicharro que sube al marcador. Dos cabezazos seguidos hacen falta para que este jugador controle el redondo y meta a este zambombazo. Es una maldita locura, ¿eh? Desde 30 metros hace esto con el balón. Ni él mismo se lo cree. Ya puedes dormir tranquilo durante toda la vida. Así como también este defensor quiso darle el pase atrás a su portero, pero no se percató de que estaba mal posicionado, haciendo que la pelota terminara dentro de propia meta. Este defensor intentó rechazar la pelota al barrerse al suelo, pero fue contraproducente ya que esta rebotó en él y quedó viva para que el delantero rival pudiera definir de la mejor forma. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? Seguimos con este jugador que supo aprovechar que su guardameta del equipo rival estaba alejado de su propio arco, cobrando el córner de una exquisita pegada para marcar un buen gol olímpico. Así como también estos defensores se complicaron entre sí mismos, chocando para perder la pelota y cedérsela a un rival que no desaprovechó la oportunidad para marcar el gol. Entre otros errores cometidos por guardametas, tenemos este que hizo el cancerbero de Vesels. Luego de intentar despejar la pelota con la presión del rival encima, hizo que esta rebotara en él para finalizar dentro de su meta. También tenemos a este portero que supo complicarse cuando tenía la pelota en sus pies, permitiendo que Sadio Mane pudiera barrerse para puntear la pelota y marcar el gol. Para la próxima deberías estar más atento. Ahora vamos con este portero, que luego de un centro había embolsado muy bien la pelota con sus manos, pero esta repentinamente se le escapó metiéndose en su propia meta. ¡Vaya error desagradable, ¿no? Esta jugadora no pudo entenderse muy bien que digamos con su portera, ya que se terminaron complicando cuando la pelota tenía dirección hacia su propia meta. La arquera no supo qué hacer para sacarla, permitiendo que la rival pudiera marcar el gol. El portero Antonio Adán tampoco la pasó muy bien, ya que se equivocó al intentar despejar la pelota, haciendo que esta diera en el pie de un futbolista rival y terminara dentro de su propia puerta. Luego de un despelote dentro del área, donde los defensores no sabían cómo sacar la pelota, esta finalmente terminó en pies de un futbolista rival, que supo muy bien cómo definir dejando petrificado al guardameta. Como si eso fuera poco, tenemos a este otro portero que se quedó dormido cuando estaba viendo hacia dónde iba a despejar la pelota, pero el que no dudó fue su rival, que estuvo totalmente despierto para aprovecharse de esto y marcar el gol. Continuamos con este otro guardameta, que al intentar controlar la pelota se resbala cerca del área chica, permitiendo que el rival simplemente tuviera que empujarla para conseguir el gol más fácil de toda su carrera. Otro error bastante embarazoso fue el que cometió el defensor de este pase largo. Se barrió, pero no se percató de que su portero iba en búsqueda de la pelota, así que hizo que esta pasara de largo y que la bocha quedara en pies de un rival que pudo hacer el gol a placer. Mencionamos el error cometido por este defensor, que intentó dar el pase hacia atrás para su portero, pero no tuvo mucha potencia, permitiendo que el rival pudiera arrebatársela y definir de la mejor forma ante la salida del portero. Este guardameta había realizado una muy buena atajada, luego del disparo potente de un futbolista rival, pero en segunda jugada, cuando intentó tomar la pelota con sus manos, esta se le escurrió entre ellas, para luego rebotar en sus piernas y meterse de manera increíble en su propio arco. En esta jugada, luego de que un futbolista metió la pelota al medio del área, un defensor rival intentó bajársela a su guardameta con un cabezazo, pero lo terminó liquidando ya que el portero no pudo contestar con este increíble remate en su contra. El defensor simplemente no tuvo de otra que lamentarse por su error. Además, tenemos a este otro futbolista, que intentó dejar la pelota para su guardameta, pero este se quedó dormido permitiendo que el futbolista rival se la pudiera arrebatar y pudiera marcar el gol con el arco vacío, aunque fue un poco arrogante permitiendo que estos fueran a marcarlo para terminar de empujarla. No se entiende con exactitud que fue lo que quiso hacer el portero Hugo Loris. El francés, luego de que la pelota fuera hacia él, simplemente hizo que esta rebotara en su cuerpo y luego del contacto con el rival se cayó al suelo, dejando su arco descubierto para recibir el gol. Mira esta increíble equivocación cometida por el portero al intentar despejar la pelota, más bien la lanzó al aire, permitiendo que el rival pudiera meter un cabezazo que pudiera abatirlo. En su celebración se quitó la camiseta para disfrutar con su público, que estaba completamente alocado. En la Europa League se vivió uno de los errores más insólitos de la historia de la competición, cometido por este portero de Mónaco que intentó dar el pase a uno de sus compañeros, pero la estrelló en uno de ellos que recién se estaba acomodando para recibir la pelota, haciendo que esta terminara dentro de su propio arco. Tenemos a este portero que también quiso embolsar la pelota antes de que esta se escapara por la línea final, pero se le escapó de sus manos, permitiendo que le quedara a un rival que dio el pase al medio para que otro la empujara y marcara el gol. Solo mira la cara de excepción del portero ante su increíble error. Romelu Lukaku sería el protagonista de este momento de mala suerte para él y su equipo. Cuando militaba en el Manchester United cometió este error garrafal, luego de que en un centro intentara despejar la pelota, esta impactó en uno de sus compañeros y le quedó a un rival, que pudo definir como un crack, aprovechándose de esta situación. Pasamos con este momento muy curioso, primero tenemos la atajada del guardameta ante un gran disparo, y en el rebote otro futbolista intentó definir, pero al fallar termina chocando con uno de los palos, a pesar de eso tuvo el suficiente tiempo para reponerse rápidamente y poder empujarla. Pero nada se compara con el error de este portero, luego de tomar la pelota con sus manos la arrojó lejos de sí mismo, para intentar salir jugando, pero la puso a disposición del delantero rival, que volteó a ver al árbitro para ver si este le señalaba que la pelota estaba en juego. Así que aprovechó para marcar el gol ante tal desatención del cancerbero. Esta situación fue complicada, pero finalizó en gol. Luego del centro al área, uno de los futbolistas intentó rematar al arco, pero más bien la devolvió a la posición de donde fue lanzada. Luego de esto la jugada continuó para que otro jugador la centrara al área, y un compañero en su volada por intentar cabecear la palomita fallara. Pero la pelota impactó en uno de los palos, y finalmente fue empujada por uno que se encontraba en el punto penalti. Mira también como este defensor no se entendió con su portero, complicando la situación, pero intentó arreglarla al despejar la pelota, pero se la entregó a un futbolista rival que definió de primera intención. Cuando el defensor intentó regresar para evitar el gol, falló al hacerlo, permitiendo que la pelota terminara dentro de su propio arco y que su guardameta se enojara mucho. Este gol sin duda hará que te diviertas mucho. En esta chance de gol, veamos como el defensor se resbala cayendo al suelo, y su compañero se tropieza con él para también caerse. El delantero quedó mano a mano para definir, haciéndolo de muy buena forma, picándola por encima del portero. La esférica dio en el travesaño, y luego le rebotó en el defensor que estaba regresando, para meterse de manera impactante en su meta. Continuamos mencionando este momento bastante extraño, donde el futbolista del equipo azul logró bajar la pelota de una manera efectiva, luego del saque de su guardameta, posicionándose para posteriormente marcar el gol para su equipo, pero lo extraño está en que tuvo que salir huyendo rápidamente, ya que los futbolistas rivales intentaron agredirlo, persiguiéndolo para intentar hacerle daño. Pero para suerte suya, sus compañeros lo pudieron proteger, y esto no pasó a mayores. Seguimos ahora con esta situación insólita, donde este defensor intentó despejar la pelota, pero rebotó en uno de sus rivales, haciendo que le quedara a su compañero que intentó jugar la personal para salir del aprieto. Pero termina perdiendo la pelota ante la presión del rival, el guardameta se había arrojado para intentar atajar la esférica, pero fue inútil ya que esta pudo pasar, y luego de un despelote cerca del área chica, finalmente la pelota pasó entre las piernas de un jugador para meterse en su meta. En el comienzo de la jugada se puede apreciar a Zlatan Ibrahimovic, que se había quedado amarrándose los botines, haciéndose el desentendido, y luego al progresar la jugada, su compañero ante Rebic, tras encarar a un defensa y sacar el centro, encontró al sueco que entró plácidamente por el medio del área para anotar. A puro toque de primera, los jugadores del Arsenal en esta ocasión armaron una muy bonita jugada, realizando cinco toques de primera para poner al inglés Jack Wilshardt frente al arco, y que de igual manera define de primera. A lo mejor fue que lo realizaron en dos jugadas distintas, también realizaron esta donde a puro toque de primera, pusieron en posición de anotación a Thomas Rosicky, que definiría tras picarle la pelota al guardameta. En este clip se podría hablar más que todo de una desatención del guardameta, por la manera en cómo se dejó quitar la esférica por parte del delantero rival, de una manera tan poco profesional, en donde le permitió a este que pudiera anotar teniendo el arco vacío. Mucha atención a lo que ocurrió en esta jugada, cuando se creía que el futbolista Honjo Shelby estaba en posición adelantada, de igual manera decidió definir el gol, y al momento de chequear con el VAR se dio válida su anotación, todo gracias a la inteligencia del inglés. También como la armaron estos futbolistas del Hoffenheim, muy similar a la del clip anterior, donde tras una tajada de taco del suizo Steven Zumberg, definió relajadamente sin ninguna marca. Así como también los futbolistas del Paris Saint-Germain, realizaron la misma jugada tras el saque inicial, donde tras unos toques y el pase quirúrgico de Lionel Messi, el futbolista Kylian Mbappé pudo anotar tras tocar la pelota por encima del guardameta. Ahora te enseñamos una jugada muy parecida a la anterior, donde un futbolista realizó la maniobra tipo Zlatan, al hacerse el desentendido amarrándose los botines, y luego cuando su compañero sacó el centro, rasante al punto penal, este fue vivo para entrar y anotar tranquilamente con el arco prácticamente vacío. Continuamos con este segmento bastante lamentable para los seguidores del FC Barcelona, en aquella semifinal de la Champions del 2019 contra el Liverpool en Anfield, del mítico saque de esquina de Alexander-Arnold, que tomaría por sorpresa la defensa culé. Procedemos a enseñarte esta jugada producto de la astucia de los futbolistas, donde tras realizar el saque inicial nada más bastaron tres toques para poner a un futbolista en posición de gol, y que efectivamente pudiera anotar. Hablamos de estos futbolistas del Hamburgo, debido a que en el momento de cobrarse un tiro libre, hubo tres que se pusieron al lado de la barrera rival para tapar la visión del arquero, y en efecto esto tuvo buen resultado. Tampoco podríamos dejar atrás al serbio Josip Glicic, motivo por el que fue muy inteligente y audaz en esta jugada, donde se pintó una mano a favor de su equipo el Atlanta, donde él rápidamente fue a cobrar la sanción despachándose un excelente tiro, casi de media cancha que tomó por sorpresa al guardameta clavándose en el ángulo. Así como en esta jugada donde este futbolista tras intentar desmarcarse en un centro, utilizó uno de sus compañeros como una especie de barrera para burlar a su defensa. Y que en efecto, al final tendría un buen resultado debido a que este pudo anotar el gol con un buen cabezazo. Ahora hablamos de esta jugada que sería protagonizada entre Dani Alves y Lionel Messi, donde el brasileño se encargaría de cobrar un tiro libre, pero en el cual hallaría al argentino que se había desmarcado perfectamente detrás de la barrera, recibiendo el pase para clavar el zapatazo a la red. La astucia nuevamente fue protagonista entre la relación de Lionel Messi y Dani Alves, debido a que en el momento en el que se pitó una mano a favor de su equipo, el brasileño sacó rápidamente para que el argentino estuviera frente al arquero y definiera sin ningún problema. En esta ocasión se puede apreciar la astucia con la que se llenó el jugador Nacho Fernández, posterior al que le hayan cometido una falta a uno de sus compañeros. El español al ver que todos estaban desentendidos decidió patear para anotar con el arco prácticamente vacío. El premio Puskas del año 2021 fue otorgado al argentino Eric Lamela, debido a que el Toto jugando contra el Arsenal se inventó esta rabona, para que la pelota pasara entre un mar de piernas del equipo Gunner y se metiera en su arco. Si de disparos a larga distancia hablamos, no podíamos excluir a lo que hizo este portero, en su afán por intentar sacar la pelota ante la presión del rival, sacó un infernal misil con mucha potencia y altura, que se le terminó colando al guardameta del equipo rival en su portería. Apreciamos lo que fue el error cometido por este portero, al intentar tomar la pelota, esta se le termina escapando. El rival rápidamente resuelve la situación con una chilena improvisada que terminó bañando al portero y metiéndose en su arco. Este gol recordado fue merecedor del premio Puskas, debido a una magnífica definición donde la pelota tomó un efecto diabólico que termina engañando completamente al guardameta. Lionel Messi y Kylian Mbappé han sabido asociarse de muy buenas formas en el Paris Saint-Germain, como en este caso donde el francés dio una magistral asistencia para el argentino, que regateó al guardameta y definió a placer. Volviendo nuevamente al tridente del Barcelona hace algunos años, para ver esta anotación de Neymar, luego de recibir un pase filtrado, el brasileño le colocó el pie para definir de Vaselina y que el arquero quedara completamente inmóvil. Este jugador hizo una definición muy similar a la de Oliver Giroud, después de que vio que la pelota se iba a quedar atrás, improvisó un taconazo en el aire que sirvió como latigazo para abatir al portero, dejándolo completamente sin posibilidad de reacción. Si no te fijas bien, probablemente piensas que este gol es de Oliver Giroud, pero lo cierto es que otro futbolista realizó un gol muy similar a lo del atacante francés, tirándose hacia el frente para impactar la pelota de taco y ubicarla entre las redes. El argentino Jonathan Caleri nos obsequió este gran gol. Luego de aprovechar un rebote y ver que el portero estaba adelantado, no pensó dos veces en sacar una rabona a que le termina saliendo con un tiro de Vaselina, que dejó al cancerbero sin nada que hacer. Vemos ahora a este jugador que no dudó dos veces en sacar el remate de volea, luego de recibir un centro. Pegó un salto para impactar la pelota en el aire y romperle el arco al equipo rival. Sin duda alguna este gol da mucho de qué hablar, no solamente por la majestuosa asistencia de tres dedos, sino por la escandalosa definición del delantero, realizando un taco en el aire como si fuera un escorpión, para marcar una verdadera joya de gol. Pasamos con este gol del francés Konku, donde el futbolista del Lipsing elude perfectamente al guardameta y realiza un recorte, para que el defensor que se barrió pasara de largo, y así simplemente tener que tocar la pelota para ponerla en el fondo de las redes. El francés Dommelet recibió la jugada cuando muchas personas ya la daban por perdida, impactando a la pelota de esta forma, haciendo que se metiera en el sitio menos esperado para el portero. Una completa locura, ¿no crees? Te invitamos a que veas este momento bastante épico, donde el futbolista, luego de un centro de uno de sus compañeros, estando de espaldas al arco, pudo resolver de manera efectiva la oportunidad, sacándose un tremendo remate de tijera que colocó contra las redes. El protagonista de esta situación sería Mario Balotelli. El italiano pudo deleitarnos con una muy buena anotación, luego de realizar una serie de bicicletas, para sacarse de encima a su defensor y marcar de Rabona. Un auténtico golazo, que muy pocas veces vas a ver en tu vida. El joven futbolista del Liverpool, Cortis Jones, dio una increíble alegría a la afición de los Reds, luego de marcar este gol contra el Everton, donde le pega desde fuera del área y la termina colocando en el ángulo. Quedando Jordan Pickford vencido por esta genialidad del joven inglés. Pasamos a hablar sobre la majestuosa definición del mexicano Carlos Vela, donde logra pisar el área regateando a un defensa y luego al guardameta, para anotar el gol prácticamente debajo del arco. Sin duda alguna una jugada que demuestra el sello de calidad del exfutbolista de la Real Sociedad. Este gol del Paris Saint-Germain engloba dos aspectos muy importantes. Primero la asistencia más rápida en la carrera de Lionel Messi, poniéndole este pase de primera a Kylian Mbappé, que definió de una exquisita forma anotando probablemente el gol más rápido en su carrera. Lo que verás a continuación es difícil de explicar. Este jugador al parecer tenía la intención de sacar un centro para un compañero, pero extrañamente la pelota termina tomando un efecto que hizo que se le colara al guardameta en su arco. Un gol bastante extraño, ¿verdad? Seguimos con esta situación donde el futbolista aprovechó el hecho de que recuperó la pelota en media cancha y se percató de que el portero estaba adelantado, para pegarle desde ese punto tomándolo por sorpresa, haciendo que la pelota sobrepasara completamente por encima de él y se metiera en su arco. Este jugador hizo una resolución de gol bastante admirable. Luego de recibir el pase dentro del área, el rebote en el rival le benefició para que la pelota le quedara enfrente, y en la salida del guardameta termina pegando un taconazo que se le metió al portero para dejar caer el gol. Otro gol merecedor del premio Puskas fue el que cometió Oliver Giroud. El francés cuando aún jugaba para el Arsenal tuvo esta chance donde la vida. En este partido de Liverpool contra el Watford, Mohamed Salah maravilló al público entero en esta increíble definición. Luego del disparo defectuoso de Dibó Corigi, la pelota fue hacia el egipcio que metió un taconazo repentinamente para que la pelota pasara entre las piernas del defensor y que el arquero no pudiera hacer nada. Lionel Messi es un futbolista que ha sabido sorprendernos con sus distintos tipos de goles, pero este es uno de los que más se destaca. Jugando ya para el Paris Saint-Germain, el argentino recibió un centro que controla de pecho y estando de espaldas al arco sacó una chilena que terminó sobrepasando al portero. Esto se hizo viral en todos los noticieros y redes sociales. Nos movemos hacia España, en el partido entre Barcelona y Sevilla, donde el mediocampista Pedri González anotó el único tanto del partido, luego de realizar este doble enganche para sacarse de encima a los futbolistas rivales y sacar un remate que no pudo ser contenido por el portero. Un poco de magia por parte de Pedri Potter. Hace unos años, el FC Barcelona tenía el tridente de Messi, Suárez y Neymar, una de las majestuosas anotaciones que nos otorgaron estos delanteros fue la que se dio en este partido contra el Villarreal, donde Suárez le da el pase a Neymar, que se inventó un sombrero para pasar la pelota por encima de su defensor, y dándose una vuelta definió de volea para sorprender al portero Sergio Asenjo. Pasamos con este gol del recordado delantero español David Vila. El ex Barcelona, a pesar de su veterana edad, aún sigue conservando ese talento nato de goleador, despachándose esta increíble anotación, pegándole desde una larga distancia luego de recuperar el balón de los defensores. El guardameta quedó totalmente perplejo sin poder sacar la pelota. Este pedazo de gol que ni el propio jugador sabe cómo lo ha hecho. ¡Menudo máquina! No es normal la manera en la que le pega a este jugador y el recorrido que hace el balón hasta terminar dentro de la meta. Pasamos ahora a este en el que el portero se la pasa a sus compañeros, y estos no paran de darle con la cabeza hasta unas seis veces seguidas. Y luego finaliza con un bombazo por toda la escuadra. Este es de mis goles favoritos, ¿eh? Empieza la jugada con un pase al borde de falta y Luis Suárez marca el gol más importante de su carrera. Gracias a este gol el Barcelona se fijó en él. Roberto Carlos con el balón es único, y más cuando está la volea sin Edín Zidane. Esto se sigue recordando aunque haya pasado mucho tiempo. ¿Recuerdas lo bueno que era Salah en Roma? Es increíble cómo le ha pegado y el balón ha cogido un efecto imposible para que entre. ¡El hombre flecha! Van Persie marcó este golazo a España en el Mundial. Zlatan, aparte de fútbol, hace artes marciales porque esa patada es de karate o kung fu. Sube la pierna a dos metros de altura para poder rematarlo. Esto solo ha pasado una vez en la historia del fútbol. ¿Cómo es posible que el jugador haga un mortal para pasar al portero y a la vez llevarse el balón? ¡What the fuck! Si yo fuese el portero en esta situación, me quitaría los guantes y me iría. ¡El delantero lo ha humillado! Fíjate en la reacción del recogepelotas de atrás. Sabemos que Mario Balotelli está un poco loco, pero nadie puede negar la clase que tiene este jugando. Empieza la jugada con el balón en el cielo y Zlatan la golpea de forma tan bonita que acaba anotando su segundo mejor gol de toda su carrera como profesional. La suerte que tiene este jugador no es normal. Se resbala y aún así desconcentra al portero y el balón entra muy flojito. Esto que vas a ver ahora parece la típica jugada de FIFA que haces tú con tu jugador favorito, ¿eh? ¡Vaya pasada de gol! Si antes te he dicho que era el segundo mejor gol de Ibrahimovic es porque este es el primero. Este gol fue premio Puskas y hasta le dieron un premio por hacer esta semejante maravilla. ¿Cómo nos vamos a olvidar de uno de los dioses del fútbol, Roberto Carlos? Este gol es uno de los más míticos de la historia del fútbol. Todavía nadie tiene explicación al bombazo que le metió Roberto Carlos. ¿Qué jugada más bonita vas a ver? ¿Qué clase? ¿Qué limpieza? ¿Cómo juegan estos chicos? ¡Parecen brasileros, eh! ¡Ja, ja, ja! No sé si lo has visto, pero te lo pongo desde otra perspectiva. El jugador remata y el balón rebota en toda su boca pero acaba entrando. ¿Y este penalti? ¡Wow! Vamos a verlo otra vez porque estoy sin palabras. ¡Dios mío! Último minuto. Se entra el córner y el portero consigue hacer una chilena y clasificar a su equipo hasta la final del torneo. Este hombre es el héroe del partido. El arsenal con el balón y ahí marca este chicharro que sube al marcador. Dos cabezazos seguidos hacen falta para que este jugador controle el redondo y meta este zambombazo. ¡Es una maldita locura, eh! Desde 30 metros hace esto con el balón. Ni él mismo se lo cree. Ya puedes dormir tranquilo durante toda la vida. El número 3 manda este bombazo directo al arguero pero choca lo mínimo para que sea imparable para el arquero. Esto parece gol de videojuego. ¿Tú has marcado alguna vez así? Partido calentito con Boca Juniors. Consiguen frenar al que lleva el balón pero para sorprender a los rivales termina haciendo esto y toda la afición se vuelve loca. El georgiano Vichar Cavarreschelia en un partido de la liga italiana donde estaba completamente solo dentro del área y enganchó para eludir perfectamente a sus defensores y poder romperle el arco al guardameta que nada pudo hacer. Cavaradona es un futbolista que está siendo constantemente codiciado por los mejores equipos de Europa. En este centro el portero quedó totalmente sorprendido ya que también fue un disparo al arco y este más allá de su esfuerzo no pudo evitar que esto terminara en gol. De igual manera le ocurrió a David Beckham. El inglés le pegó a la pelota desde el tiro libre. Lo llamativo fue la reacción del portero que solo se rindió al acompañar a la esférica con la mirada. Estos jugadores hicieron muy bien la jugada. Uno retrocedió la pelota para que el otro pudiera pedirle desde fuera del área pero nadie esperaría de que esto terminara en gol, ¿verdad? Mauro Icardi en esta chance recibió la pelota y le pido hacer